¡Muy buenas! Soy Jordi Wild y voy a ser vuestro anfitrión en este vídeo de varias horas de duración. Yo creo que más o menos durará entre 8 y 10 horas. Es un vídeo muy especial. Toda la historia, todo el gameplay de Detroit Become Human en un solo vídeo. Para que entendáis por qué este vídeo es tan largo, deciros que yo el juego lo emití completo en varios directos en Twitch. Lo que he hecho aquí es unirlos todos, quitar quizás alguna parte donde yo me iba, algún problema técnico, minucias. Tenéis todo el juego íntegro para vuestro disfrute. Varias horas de diversión de un juego de verdad que es maravilloso. Tenéis mucho rato por delante. Espero que disfrutéis de este Detroit Become Human. Una de las mejores experiencias que jamás he vivido a los mandos de una consola. A disfrutarlo. A ver, 15 de agosto de 2038. Venga. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Bueno, los gráficos maravillosos ya, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a ser un poco lento jugando porque soy de los típicos que me gusta mucho mirarlo todo. ¿Vale? Philip John. Philip Caroline. O sea, era una familia, la familia Philips. Vale, el padre... El padre es más joven que la madre y la hija es muy pequeña. Que seguramente pasa algo con la hija, ¿no? Tampoco se tiene que ser un genio para adivinarlo. Vale, vamos a hablar con el Capitán, va. El Capitán debe estar aquí. Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a Ciberlight. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero está en el borde. Si se cae, ella también. O sea, no le hacen ni puto caso, por lo que veo. Vale, divergente, comportamiento, shock emocional, código de desactivación. A ver, nombre. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. Vale, comportamiento. ¿Sabe si ya se había comportado de un modo... Entonces es un robot, ¿no? Tenemos claro que es un robot. Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Probabilidad de éxito. Cada segundo cuenta. No me jodas. Deduce lo que pasó. Salva a la rehena a toda costa. Vale, pero creo que es importantísimo analizar. Porque si no, si vamos ahí a ciegas, va a ser un desastre. Utiliza el joystick... Vale. Ajá. Ok. Vale, es la munición del calibre 355. Aquí, aquí está la otra pista. La pistola. Reconstruir. Utiliza L2 o R2 para revisar la reconstrucción. Ajá. Ah, vale. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo? Bueno, es un poco extraño por ahora. El divergente cogió el arma del padre. Es decir, el robot... Ajá. Ya está todo hecho. Vale. Ok. Ah, mira qué guay. ¿Puedes mover esto incluso? ¡Hostia! Mola. Vale, entonces, el robot... Ehm... Cogió... Claro, la pregunta es cómo coño entró el robot, ¿no? A casa del padre. Bueno, a casa de la familia esta, Philips. Vale, vamos rápidamente a probabilidad de éxito. Ah, coño, hostia. Sube si encontramos... Si encontramos cosas. Ah, qué bueno, tío. Vale, 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 vale. Si vamos encontrando cositas... Pues aumenta nuestra probabilidad de éxito. Y eso está... Vale, cada segundo cuenta. A la vez va bajando. ¡Guau, qué locura, tío! ¡Madre mía! ¡Hostia puta! ¿Dónde coño está la niña? Vale, vamos. Tenemos que ir súper rápido. Está claro que mató al padre. A ver. Ok, ser padre, lo sabemos ya. Aquí habrá una herida de bala. Le pone hemorragia en parte del pulmón. Ok. Aquí hay otra más. A ver. Hemorragia, tal. Otro disparo. Tenemos que le disparó casi a bocajarro. Me falta una. Que me imagino que... A ver, aquí quizás en la tita. Que no esté aquí un poco en el penis. En el pénise. Aquí hay dos, ¿no? No. Vale. ¿Y dónde está la que falta? Para hacer, porque si no, no podemos hacer la reconstrucción esa y todo el rollo. A ver, a lo mejor tenemos que movernos o mirarse por aquí alguna cosa. No parece. Parece que es el único... El único... A ver, vamos a ver, a analizar. Gráficamente me flipa, ¿eh? Es espectacular. Vale. ¿Dónde? Coño. Ah, mira, aquí está. No, ya... ¿Lo habíamos visto? No, 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 no. No lo habíamos visto. Vale, aquí está. Ok. Son todos los disparos de bala. Tampoco se tiene que ser un genio, ¿eh? Venga, va. A ver. Sí, me disparó. Muy bien. Espera, aquí está. El padre estaba sujetando algo. Ok. Y ahora vamos para atrás, para atrás. Ah, qué guay está esto, tío. En serio. ¿Y eso por qué? ¿Por qué está en amarillo? Reconstrucción completa. Vale, porque nos faltará seguramente... Ah, no, no nos faltará, no. Aquí está. Vale, vale, vale. Bueno, estoy aprendiendo, ¿eh? Tiene que ir aprendiendo un poquito, ¿eh? Porque el sistema es curioso, es extraño. El padre estaba sujetando algo. El tío cabrón le dispara. Y vamos a ver qué coño era lo que estaba sujetando. Que estará ahí. Es un pad de datos. Bien. Venga. Vamos a abrir esto. Ah, deslita el dedo aquí, vale. Ok. Molas. Hostia, qué bueno, tío. O sea, iban a reemplazar al robot oeste. ¿Has desbloqueado un diálogo o acción? Lo que suele ser beneficioso. De puta madre. Vale, vale, vale. Vale, vale. Registra la habitación de la rehén, examina a las víctimas. Ok, tenemos la primera víctima. Vamos a la habitación de la rehén, que debe ser esa de color lila. A los vehén, 777, vehénita. A ver. Vamos a ver si hay algo por aquí. Escuchar. La niña no oyó los disparos. Ok. Porque estaba ahí todo viciada. Aquí vemos como, como es un traidor. Un traidor. ¿Pero sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque lo querían cambiar. Es decir, salió un, en el robot, un instinto de supervivencia, ¿no? ¿Vale? Ya solo nos queda. Quiero que se vayan todos ya. Ok. Eh, tenemos, nos falta la víctima. O sea, la madre, me imagino, ¿no? Examina las víctimas. Porque esto ya lo hemos visto todo. Déjame hacer una última comprobación. Aquí no hay nada más. No. No. Vale. Venga. Y seguramente aquí... No, aquí no. Aquí es donde estaba la... El, el, el Daniels. ¿Aquí en el baño? Sí, seguramente en el baño. Ah, pues no hay nada. Muy bien. Amigo. Amigo del YouTube. Herida no letal. Todo esto es un tutorial, un tutorial, ¿eh? No deja de ser para aprender a ser mejores personas. Ok. ¿Me quiere usted dar el arma, por favor? Mira, la madre está ahí. En el zuero. En el... Ah, no, no, no es la madre. ¿Es la madre o sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, no es un agente. Creo. El agente policía pertenecía a los servicios de emergencia. Vamos allá. A ver. Mira, aquí hay una... Esti... 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 Estifnato de plomo. Pero, pero, ¿qué clase de droga es esta? Sulfuro de antimonio, solo un disfaro. Ok. No me cuentes tu vida. Agente Deckard. Hombre, un fenómeno. Bueno, Deckard, yo creo que esto debe ser un pequeño homenaje a Blade Runner, ¿no? Es como se llama. Muy bien. Crack. Lo quería todo el mundo, a Deckard. Y nos queda aquí, una. Que es la herida de bala de el calibre 355. Así que, está claro que lo mató el Daniels ese. ¡Hijo puta, Daniels! ¡Hijo puta! Aquí, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? A ver. Mueve joystick. Mira, aquí está. El policía disparó al divergente. Vale. Que un divergente, yo entiendo que el divergente debe ser el robot que se revela. Que es un poco, un poco maleante, ¿no? No, no disparó. Vale, ahí, 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 ahí. Espérate, espérate. Aquí está. La rehén presenció el tiroteo, la niña. Niña flipando ahí, what the fuck. Y aquí está. ¿Qué dice? Arma localizada. Ok. Pero debe ser la arma del policía. Sí, tampoco me dice mucho. Pero la cogeremos. Porque ya entiendo. Vale, así nos armamos. A bloquear siempre, amigos. Del YouTube. La cojo, la cojo. O la dejo. Se prohíbe terminantemente que los androides porten o utilicen armas del tipo que sean. Yo la cojo porque soy un rebelde sin causa. Adentro, adentro. Ahí. Disimulation. Bien, bien. Has desbloqueado un diálogo o acción, lo que suele ser beneficioso. Muy bien, muy bien. La revista, ¿eh? Preciosa. Pone, more androids, less work. Más androides y menos trabajo. Se les está pasando la comida, no te quiero engañar. Que no mola. Dejar de silenciar, ¿eh? ¿El qué? A ver. Ah, vale. Ahora lo que está ahí. Está claro. Vale, la tiene pillada por ahí. Es que esto creo que es la demo. Esta sería la primera vez que un androide termina con alguien. Tela, chaval. Vamos. A ver, calma. ¿Qué cojones haces? ¿Hablas con esa cosa o qué? Voy. Por favor, no te pongas nervioso. Ah, ya tenemos que ir. Guay, ya no hay, ¿eh? Ya estamos en el momento de crisis. Venga. Ojo. Eh, la acabos, ¿eh? Sobrao. No os acerquéis más, os salto. No, no, por favor, te lo ruego. Uf, estoy nervioso. Yo no he jugado a la demo. Guau, mirad dónde está. Eh, nombre. Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Kono. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. No la liéis. Ah, se puede ir acercando. Vale, 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 vale. Gánate la confianza. A ver, eh... Tranquilizada, Daniel. No voy a hacerte daño. Yo solo quiero hablar. Y encontrar una solución. ¿Hablar? No quiero hablar. Es tarde para eso. Muy tarde. ¿Estás armado? Mentira. No, no tengo armas. ¡Ni antes! ¡Tienes un arma! ¡No la tengo! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Ay, 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 que se le va a ver. Eh... Posible causa. Ellos iban a sustituirte. Y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creían que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Me gustaría curar Emma y tú. Emma y tú. Emma y tú. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada más. ¡Ella me mintió! A ver si puedo curarlo. Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. Daniel, no. ¡Guau! ¡Qué juegazo! Me está encantando. Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que éste muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡Guau, chaval! Como ha gastado... ¡No lo toques! ¡Como lo toques, te mato! Eh... Obedeces. Está muy nervioso. Está muy nervioso. A ver... Eh... Comprensivo. Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. ¡Guau! Yo los amaba. ¡Guau! Estoy nervioso. Pero para ellos no eran nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. No aguanto ese ruido. Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí. Acertado. El helicóptero tampoco no gana una puta mierda. O sea... ¿Qué va a hacer un helicóptero? Ya está. He hecho lo que querías. Última oportunidad. Yo soy tu última oportunidad. Si la dejas pasar, van a matarte. Y si lo también. Deja que la Ren se vaya. No te queda otra opción. ¡No, no, no! ¡Quiero que os falláis! Y... Y... Un coche. La soltaré cuando hayas... No, no, no. No la líes. Llegará un compromiso. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir. Solo vamos a... ¡Venga, veña, que lo tengo! Vale. ¡Toma! Confío en ti. Chaval. ¡Exitazo! Pier de gallina, ¿eh? Tengo la piel. ¡Nombre! 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 Tanto curro pa' esto. Me has mentido, Conor. Me has mentido. ¡Guau! Y ahora solo falta que le detecten... ...la pistola a este. Y le van a meter una bronca. ¡Guau! ¡Bravo! Vale. Este es el esquema de mis huevos. Es el esquema de desarrollo de acciones. Aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido, las que aún no has explorado, y las posibilidades que has desbloqueado. Cada nodo te hace ganar puntos que puedes gastar en los extras. Vale. Debido a la naturaleza del juego, algunos nodos y finales no se contabilizan de cara a completar el desarrollo de acciones. Vale. Ah, claro, hemos seguido una ruta, pero podríamos haber hecho algo completamente distinto. Coño, pero el pez lo he salvado, ¿no? Estadísticas de mundo. Ah, esto es lo que... ...lo que la gente ha hecho, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, un 63% han salvado al pez. Un 62% ha investigado el cuerpo del padre. Un 24% perdió demasiado tiempo, que yo estaba hablando mucho Italia, a lo mejor me podría haber pasado, ¿eh? Un 83% ha intentado ayudar, entiendo, al SWAT herido. A ver cuánta gente... Ah, claro, las que están en rojo es que aún no sabemos lo que son porque no las hemos podido comprobar. Y me imagino que estas son las... Hostia, una, dos, tres, cuatro, cinco resoluciones posibles de esto. Hostia, cómo mola. Vale, pues sigamos, ¿no? Ya hemos visto una acción. Esto podría repetirlo y si, de hecho, esto funciona muy bien y tiene éxito este gameplay. No descarto hacer algún directo más una vez me pase el juego, una vez me pase el juego, probando nuevas alternativas que pueden ser muy interesantes. ¿Ok? Venga, sigamos. 5 de noviembre de 2038. Cyber Life. Model Axe 400. Reboot. ¿Ok? Estamos viendo Terminator 6, ¿eh? Venga. Gráficamente, ¡guau! Mira alrededor con el joystick derecho. Ah, vale. Primera persona. Creo que este personaje es la chica, que es como una sirvienta. Sin interés, es a 48 meses. Puede encargarse de todos los trabajos domésticos. Pintura, fontanería, jardinería, reparaciones. De noche, pasa al modo vigilancia y avisa a los servicios de emergencia en caso de robo o si detecta humo. Perdone, ¿cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 es un poco más caro, pero tiene otras funciones. Gracias. Es brutal, ¿eh? Es brutal. Tiene muchas funciones. No me gusta este tipo. Es brutal. Ahí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente, tonto. Ah, entiendo. En fin, ahora está como nuevo, aunque hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400. Registra tu nombre. Cara. Esta es la chica, sí. Me llamo Cara. Cuidado, estamos ahí viendo un peliculón. Bueno, jugando un peliculón. Maravilloso. Maravilloso. Es muy Heavy Rain. Es muy Heavy Rain. A mí, por ejemplo, The Quantic Dream, Fahrenheit me flipó. Sí que es verdad que el final era un poco regulero. Heavy Rain me parece uno de los mejores juegos de la historia. Lo digo así de claro. Beyond Two Souls me gustó, pero no me acabo de convencer. No acabé de empatizar con la historia. Quizás demasiado fantasiosa. Quizás. Y lo vi más flojo. También no me acabo de convencer el hecho de cómo era el formato. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, ahora para atrás a saco, ahora para adelante a saco. Es un juegazo, ¿eh? Pero no me acabo de de volver loco. Pero tengo la sensación de que este me va a destruir el anus. Me va a dejar el culo hecho pechicola. Lo tengo claro, además. A ver, ¿qué me decís? Black and Desk. Está muy bueno, pero ahora imagínate cómo será Cyberpunk en 2077. Tengo muchas ganas del Cyberpunk. Muchísimas ganas, porque yo soy muy fan de CD Projekt. En la saga de Witcher es 10, es top. Entonces tengo muchísimas ganas de ver qué tal, qué tal, qué tal es el, el, el nuevo juego, la nueva IP que van a hacer. Y si está libre. I lost my job because androids. Aquí lo que, lo que pasa en este juego básicamente, ¿no? Es el conflicto entre humanos y robots. Primero tenemos la inteligencia artificial. Si llega a ser tan compleja y llega a tener sentimientos como el ser humano, ¿se puede considerar un humano? Y después el tema de que, claro, los, los robots, androides, van a quitar muchos trabajos y muchas funciones que hacían hombres y hacían mujeres. Es decir, van a quitar trabajo al ser humano. Venga. Nicolás Thor. Son muy diferentes. Cyberpunk será un RPG, por supuesto. No tiene nada que ver con este juego. Absolutamente nada que ver. ¡Ah, coño! Este es otro. Este es el tercero en Discordia. Ve a la tienda Pinturas Berlín. ¿Qué? Eso está muy bien, que podamos así ver rápidamente todo lo que podemos interactuar y tal. Mira, señor Mayor, hola. Puedes volver a leer los artículos descubiertos en la sección extras. ¡Hala, qué guapo! La temperatura mundial ha subido 3 grados desde el año 2000. Y más que van a subir. Ya te digo yo. ¿Qué? 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 Ah, vale. Y te da un poco esto, ¿no? No lo voy a leer ahora porque... Bueno, sí, lo voy a leer. Bueno, no sé. Creo que os va a aburrir esto de leer estas cosas. Básicamente dice que hace mucho calor. Ahí está. Básicamente. ¿Y esto qué es? A ver, que eso sí quiero leer. Diseñar androides que los humanos aceptasen fácilmente fue un reto enorme para CyberLife. Jason Graff, director del departamento de humanización de la empresa, ha desvelado algunos de sus secretos de diseño en una entrevista reciente. Los primeros androides eran perfectos. Sus rostros y expresiones tenían tal perfección que la gente veía algo inquietante en ellos y se sentía incómoda. CyberLife se esforzó en humanizar esas máquinas para que pudieran entrar en nuestros hogares y convertirse en nuevos miembros de la familia. Crearon androides de ambos sexos y de todas las etnias analizando miles de voces para encontrar los tonos más agradables. Se perfeccionó un parpadeo realista aunque fuese totalmente innecesario junto con la respiración el vello facial y también del pubis y muchos otros rasgos de los humanos la titola y la bulbis. Esta perfecta simulación de humanidad incluidos elementos que los androides no necesitan es el secreto del éxito de los diseños de CyberLife Muy bien Fantástico A ver Fuera Está lleno de robotos Muy bonicos Hola señor ¿Puedo hablar con usted? Le caigo bien señor ¿No? A la de en por culo ¿Podemos ir aquí? A ver Hola robot Eh pinturas No está por aquí No se da la polla Ah no lo puedes pasar Mira que cabrones Como te lo impide el software Vale vale Pues ya está Ya voy ya voy Tranqui Joder que mal rollo ¿No? Tanta noche Para cumplir Para cumplir Con el objetivo Buah Veremos muchas escenas duras en este juego y muchas escenas de maltrato Eh robot No es broma Tenemos los robotes Mira Aquí hay algo Vale Los androides arruinan nuestro nuestro país Veo que hay mal rollo ¿Dónde está la tienda esta de los huevos? Hasta ahí Vale Pues voy a ir a lo contrario para verlo todo No Ay cabrones como me impiden el paso Vale vale Tranqui Tranqui No te pongas Uy 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 Que me atropellan A ver Mira como Como se espera No es que yo pare Es que el tío Joder Bueno ya voy Mira aquí también hay cosas para ver ¿Se pone? Ah vale Que aquí trabajan androides Creo que los androides llevan en la espalda ¿No? Como un símbolo Voy a pasar Con mucha educación y mucho respeto Eh se ha dado prisa ¿Eh? Venga Pulsa R2 para usar el GPS Vale Sí Lo que estaba haciendo yo antes ¿No? Claro Cada robot Me imagino que cuando pulses el R2 hará una cosa diferente Eh El otro es como que es como un agente policial pues investiga las cosas Oh mira 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 ¿Qué es esto? Hola Tío Eh Aparcan los androides aquí En plan Aparcar como si fuera un puto coche o una puta bici Pum Lo aparco Madre mía Se puede ir aquí a hablar con este señor que tiene cara de bueno Hola Te puedo pedir Ah que tienes un robot Vale Aquí tenemos una manifestación contra robots Hay tensión Mira Aquí hay algo para ver ¡Saxo! ¡Ahora! A ver Hola Hola Me encanta ser un robot de verdad vida eterna Coño Te doy Te doy Yo te doy Es aquí donde estaba la tienda A ver A ver A ver No Estaba ahí Pero debe estar dentro ¿O no? Vale Bueno Yo voy a entrar aquí Me la juego Me la juego Totalmente Venga No vale No se puede Lo he intentado Brothers Mira Policia Policia Dejame ir a hablar con la poli Por favor Fuck the police Chaval O sea Soy un robot y negro Que es la combinación destructiva para la policía ¿Eh? Hola Este, este Este tiene que Este, este de los míos Yeah man What's up Jill From the hood ¿No? ¿Nada? Ni, ni, ni Mirarme la mano Así de disimule ¿No? Venga Ala Te den Vamos a Vamos a A la tienda esa De pinturas Este robot No se exactamente Cual es su función Si, si Sabemos que la chica Es una cuidadora De niños Y tal Y de familia El otro poli Nuestros actos De idolatría ¿Por qué me miras Así Un demonio? Sé lo que eres Puedo ver En tu interior Eres aquel Que nos acercará La maldad Tú Eres aquel Que aniquilará Detroit Mira Eres un poco Estúpido Vale Te lo digo así La cara La tienda está por aquí Sé que hay tiempo limitado ¿No? Ah, yo me lo he dicho Eh Pero Igualmente En este caso Yo no creo que importe demasiado El tema del tiempo Porque coño Estamos yendo a buscar pinturas ¿No? Tampoco no estamos aquí Salvando el mundo Vamos Me encantan los gráficos Lo digo De verdad Esto está de buen año Eh Pásame ¿Cómo estás? Lleva la vida Adiós guapos Vaya bien Es aquí, eh Bellini Pero déjame Antes de entrar Déjame ver Si podemos avanzar Un poquito más Pero No, no se puede No se puede No puedo No puedo Venga Vamos a comprar pinturas Si es que tenemos Que comprar pinturas Que a lo mejor No Conectar Ah ¿A cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Conectar? ¿A coño? Hostia Identificación Confirmación Otro robot Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Barato no es, eh Por favor, confirme el pago Bueno, confirmo si me sale un poco de los huevos Si no me sale de los huevos No confirmo nada ¡Hala! Qué chulo esto, tío Pago confirmado A ver si me lo ponen a mí también Aquí Ok Coge el autobús a casa ¡Guau! Qué juego Que A ver si puede hablar con el robot Por cierto Decirle algo Hola ¿No? Vale Coge el autobús Qué frenético este juego, eh Va, saco No, no, no No paran las emociones Venga Usa R1 para caminar Ah, coño Ah, esta de puta madre Esta deluxe Venga Vamos a coger el autobús ¿Dónde está? Por ahí Por la derecha Tú sabes, mi amor Coge el tuyo Hoy Quiere el tuyo Hoy Y ahora pasaremos por delante De la manifestación Ya verás que va a haber lío, eh Uf, va a haber lío seguro Pero mil por cien Es que estoy hasta por hacer el vacío Y pasar aquí por el medio, eh La Eka-Vox Mira, mira, mira ¿Qué? El robot Uy, uy, uy Uy, espérate ¿Para dónde crees que vas? Hmm No me digas Mira, tenemos uno de esos montones de chatarra ¿Qué hijo de puta eres? Nos quitas el trabajo Pero no te mantienes en pie Va a haber una paliza aquí Físicamente no son más fuertes que nosotros Ya sabéis que muchas historias de estas Físicamente son más fuertes No vas a ningún sitio Te voy a reventar, hijo de puta Sí Destruido Hazlo Uy Vale Ya basta Déjenlo Tiene que aprenderse la lección Si lo dañan, tendré que multarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos, anda Los androides nos roban el trabajo ¡Sí! Tenemos familias que alimentar Y los androides ocupan nuestra vida Cállate ya, pesado Prohibir los androides Eres un pesado Si los androides Si los androides Voy a ir aquí a comprarme un androide Para esclavizarlo No, no se puede Prohibida la entrada Androides comprados ¡Hostia, qué bueno, tío! O sea, los androides no pueden ir a comprar androides Vale, vale, vale Muy bien Me parece correcto, ¿eh? ¿Se puede seguir o qué? Voy a seguir Hasta donde pueda Vale No me deja mucha No me da mucha elección, ¿eh? Venga Vamos a coger el autobús Claro, se esperan aquí, claro Como me imagino que no necesitan ni dormir Ni nada Ah, ya podemos entrar Todos los juegos de Quantic Dream Bueno, o casi todos Son muy similares El funcionamiento de mandos es muy similar Con el stick derecho se hacen muchas acciones Casi todos Bueno, aquí hay una similitud clara Con lo que pasaba con los negros en Estados Unidos Que los negros no podían estar en el autobús En los mismos sitios que los blancos Y aquí vemos que también hay una separación evidente Entre negros, blancos Entre robots y... Perdón Entre robots y... Y personas Y seres humanos También lo hace mucho esto Quantic Dream En todos sus juegos Te pone escenas de estas Que son como anodinas, ¿no? Porque la escena ha sido Robot va a comprar pintura, ¿eh? Esto da para película Robot va a comprar pintura Un exitazo Y ya está No hay más No hay nada más Pero ¿dónde está la... La gracia de... Para mí de Quantic Dream? Que estos... Aburridas Van bien para luego Cuando viene el subidor Darle más importancia A estos... Porque es como... Son tipos de juegos donde Haces lo grande Y lo pequeño Y eso está muy bien Por ejemplo, había una escena En Heavy Rain Donde... Bueno, escena, sí Una secuencia Donde tenías que cuidar a tu hijo Básicamente Que era... Que... Déjale... Ayúdale a hacer los deberes Hazle la cena Ya ves tú Pero eso molaba Y este tiene cara Hijo de puta, ¿eh? No sé por qué Pero... ¡This is America! Tú eres Michael Supongo This is America, ¿eh? Esto Solo me falta... ¡Pum! This is America Voy, voy Tranqui, tranqui Tranqui, jefe Tranqui, jefe No te pongas nervioso, men Madre, es un barrio así Un poco chungo, ¿eh? Vale, aquí tenemos Hay como dos tipos de cámara, ¿no? La cinemática Esta es la típica cinemática Se ve ahí la... La escena tochula Tipo Resident Evil Que... Bueno, Resident Evil Que no podíamos cambiar Y esta es la típica de sentimiento Ay, L1, ¿eh? Es que están ahí construyendo un poco Muy bien Vale Venga, voy, voy, voy No te pongas nervioso, nene Llevas dos semanas fuera Esto está hecho un asco Tú haces las tareas Lavas los platos Preparas la comida Te encargas de... Mierda ¿Dónde se ha metido ahora Esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí Esta es Alice Tú la cuidas Le haces los deberes La bañas y eso ¿Entendido? Sí, Todd Empieza aquí Y sigues arriba No te voy a engañar Que me ha pasado por la cabeza Me pasa por la cabeza, chicos Que este robot Ha sido usado De forma no profesional Te lo he visto Creo yo, ¿eh? Vale Tareas urgentes Tareas urgentes Tareas opcionales Vale Estoy analizando, ¿eh? Urgente Urgente Recoge la basura Opcionales Recoge los platos Enciende la aspiradora Pim, pim Vale Vale, pues vamos a ir De menos a más Venga Cojo esto A ver ¿Dónde está aquí? Los platos Hola, niña Hola ¿No me hablas? Sí ¿Dónde está la La Encimera? Espera, espera Ahí está Depende ¿Qué necesites? El platos No funciona Falta pieza Antonio Puede ser Qué guay Cuando piense Que esté en amarillo Hola, qué chulo, tío Ya lo ha pedido O sea, es como Un Amazon Pero portátil Ya lo ha pedido ¿Qué? Vale Vamos a ver Que no entiendo ¿Qué pasa? Vale Es que no estoy usando El mando El mando oficial De Sony Y creo Y es posible Gira Gira lentamente Vale Que esto Que este mando No tenga función De esto Vale, no hay ningún problema ¿No? Cojo Cojo el mando Lo tengo aquí ¿Dónde está? Aquí está El mando Oficial Y hago un pequeño cambio Y ya está Y tan contento Vale Y este sí que Ahí está Pues lo jugaré con este ahora Desliza el dedo repetidamente Hostia Ojalá Lavar platos Fuera tan fácil Hostia Lo que pagaría por eso Tú Porque lavar platos Fuera así Muy curioso Lo de lavar platos Porque cuando Tocamos comida Con la mano Fuera de 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 esta zona No nos hace asco Pero encontrar un poco De comida Ahí En la encimera Es como Como asqueroso Es como peor Que tocar Un hígado Que contenta está Sigamos Sigamos El esfuerzo Chavales El esfuerzo Recompensa Voy Voy Venga Una mala hostia Este tío Me cago en todo Mira que partidazo Está abierto A saco Tú De nada Desgraciado Que más Enciende la aspiradora Comprueba el patio Trasero La Aspiradora ¿Dónde está? Mira aquí Hostia Tú Cómo va Cómo le da Aspiradora Déjame hablar un momento Con la niña A ver si puedo Hola niña Ah mira A ver Está ahí Con sus historias Tranquilamente Esta niña no es feliz ¿Eh? ¿Dónde coño está? Recoge la vaso Bueno voy Voy al Al patio trasero Que debe ser La puerta esta Ah no Ah no Es esto Vamos a mirar Vamos a mirar A ver qué pasa Recoge la colada Vale, vale Bien, bien, bien Venga Aquí, aquí está Qué juego tan emocionante ¿Eh? Hemos comenzado con un secuestro Ahí con helicópteros y tal Y ahora mismo estamos Lavando platos Y recogiendo la colada Vamos a más Lo próximo ya será Pasear el perro Y hacer Mecanografía Hola Lava de nuevo La colada Vale Hola niña Hola ¿Quieres ser mi amiga? A ver Eh, escuela ¿Hoy no vas al colegio? Eh, juego Te veo aburrida ¿Te apetece jugar? No la he hecho mucho caso, eh Lo que sería Lo que sería mucho, mucho caso No No la he hecho Es aquí, ¿no? O no O no está No está hecho mierda esto Vale Pues la colada Me imagino que será aquí Quizás Vamos a ver Sí, aquí Fantástico Hala, dale Dale caña Fua, es que estoy flipando Y muy emocionado Del juegazo Que estamos viviendo Ahora mismo De lavar ropa, eh Me parece toda una experiencia Estar aquí Lavando la ropita Antes he comentado Lo digo otra vez Eh, no voy a estar mirando Casi el chat Eh, durante Durante el juego Porque es un juego Que me gusta mucho Y quiero disfrutarlo Tranquilamente Quistral rojo Mételo, mételo Que no hace daño Mételo Ojo, ojo Sí ¡Ah, coño! ¿Qué droga esto? No deberías tocar mis cosas Ya Me pone nervioso Lo siento No te metas en mis asuntos Hostia Salvo que quieras cabrearme ¿Quieres cabrearme? No todo Me encanta lo de Lo de Lo de la señal esta azul La amarilla y roja Me flipa Bueno, pues lo que decía Que voy a estar concentrado En el juego Vale, venga Ya estamos lavando la ropita Espera Voy a sacar la basura Que creo que era una cosa De las importantes Recoge la basura Vale Saca la basura Pero, a ver A ver Que yo ahora he hecho El pamplinas aquí Pero 3.0 Ah, vale, vale Vamos a Vamos a recogerlo todo Creo que hay más cositas Por aquí Eso, que da asco Fuera Fuera también esto Thank you You're welcome Y quedaba algo, ¿no? La mesa de café Que es donde está el tío Ese drogadicto Que eres un drogadicto ¡Drogadicto! A ver, a ver Que hay bronca, ¿eh? Ojo Ay, que se la lleva Ay Que le está tapando la tele Mira, os lo juro Que pensaba Que le caía algo Venga La basura Para afuera Ahora Dale Bueno, que yo Hostia, ¿qué es esto? Estos son facturas Que los van a echar Bueno, que es un desgraciado Eso es lo que es Te lo digo así de claro Que no me avergüenzo yo Decirlo todo Que eres un desgraciado Te rompo la cara Como toques a cualquiera de las dos Venga Para afuera Que también te digo una cosa Hay algo que no me cuadra Si el tío este se ve que no tiene un puto duro ¿Cómo se puede permitir un robote? Que barato no debe ser Voy a hablar con la gente A ver si puede hacer conversación Yeah Ah, no, no se puede Hostia, me hubiera molado un poco de Yeah, man What's up A ver ¿Esto qué es? ¿Que se quiere ir? Seguramente Cualquiera se queda con este loco Uy Uy, que la niña ya está en plan Que no quiere parte, eh Y yo me pongo a leer esto Potencia androide Estoy pasando de todo, eh Pero, espera Luego lo voy a leer Porque antes voy a ver al tonto este Porque me va a pegar Una hostia, me parece ¿Y dónde está? Ah, mira ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, que está drogándose ahí a saco ¡Qué ascazo de tío! ¡Quita de en medio, joder! ¡Guau! Lo siento, Tor No se repetirá Uf Está con la droga Dura Acabar la primera planta Me imagino que es Si ya queremos No, pero quiero hacerlo todo Quiero, quiero que Quiero que nos enfade Porque me Me huelo Que este tío Está zumbado No lo siguiente A ver ¿Dónde coña está la aspiradora? Esta es la pregunta Que tengo yo En la cabbage El otro se va drogando Pero ahí A full, eh No para, tú Le está dando un calor Al glóbulo rojo Esos ¿Dónde está la aspi? Enciende la aspiradora Ah, ahí hay algo ¿Será eso? Sí Sí Bueno, esto es recoger Pero la aspiradora Debe ser eso de ahí Me imagino Os da penica Caramba, no me da penica Creo que es eso Sí El robot Este robot es magnífico El robot aspirador Este es maravilloso Ay, ay, ay ¿Eh? Mira, mira cómo Uy, no paso por aquí Uf ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Más te vale parar ahora mismo Vale, vale, vale Vale, vale No me atrevo No me atrevo No me atrevo Que me va a caer Porque estás siempre provocándome Siempre provocándome Espérate ya, desgraciado Hola, niña Vale A ver qué pasa así Prohibido Todo te está viendo la televisión Vale, vale Qué guay, tío Y si voy a hablar con él Le puedo decir De acabar la A ver, ¿qué pone? ¿Qué dice? Acabar la primera planta Déjame probar Si puedo subir Por las escaleras En plan yo No Vale Primero tenemos que hablar Y decirle que hemos terminado Pues voy un momento A leer esto De aquí Venga A ver, ¿qué dice? Potencia androide Debe, debe legalizarse Ilegalizarse En el tercer partido De la temporada El androide X66 Vale O sea, habla de De que un androide Juega, ¿no? Parece ser que juega En la liga El bateador humano No logró ni empezar A batear antes De que la pelota Llegara al guante Del catcher Los androides Comenzaron siendo Innovaciones individuales En los equipos Pero han acabado Dominando la estrategia De los equipos Los principales equipos De la liga Están batiendo récords Con los fichajes millonarios De los últimos modelos De androides Pero se resiente El juego por ello O sea, que están utilizados Como si el Barça Ficha a Meso Que es un jugador De fútbol androide Y marca 20 goles al día Jenny Waterfield Responsable de la revista Home Run Declara que los aficionados Están empezando a sentirse Decepcionados La magia del deporte Reside en los límites Del potencial humano Vale, que sí Que no está Y hay gente que está a favor Christopher Lennox Ex lanzador y comentarista deportivo Sí cree que los partidos Son más emocionantes Gracias a los androides Vale A ver el otro artículo Que decía Conexión de puntos La innovación en transporte Que está sacudiendo California El nuevo submetro Ha realizado hoy Su primer trayecto Desde Manhattan Hasta el centro de Los Ángeles En un tiempo inferior A las dos horas Menos de la mitad Del que dura un vuelo Entre las dos ciudades La velocidad máxima Es de 2.900 kilómetros hora Y se alcanza Porque el metro viaja Por una cámara despresurizada Que aporta un entorno Prácticamente exento De rozamiento Como mis huevos A sus motores magnetizados Venga Para los viajeros Se abre la feliz perspectiva Pim, pim, pim Vale, ok Y ya está Ah, no, ¿era eso solo? ¿Solo había esto? ¿Sí? No, no, hay más Hay más El otro se va drogando Que asco da Se va escuchando Los mercados inmobiliarios De California Están reaccionando Los precios han subido El precio de la vivienda No es lo único Que está en revolución Las plazas escolares Se llenan rápidamente Y los comerciantes Suben los precios Para aprovechar Todo ese flujo De dólares neoyorquinos Es decir Mucha gente de Nueva York Que está yendo Que debe ser más rica Está yendo Hacia Los Ángeles Los californianos De siempre Acabarán expulsados De las ciudades Razón por la que Se han manifestado Como decía Un protestante enfadado Primero Detroit Nos quita el trabajo Porque Detroit Debe ser del sitio Donde salen los androides Y después Nueva York La casa ¿Cuándo se va a terminar eso? Pues no lo sé Hijo mío Venga Voy a hablar con el Todd Y decir que ya ha terminado La primera planta Todd Todo listo Desgraciado Aquí he adelantado mucho Me voy arriba Haz lo que tengas Que hacer Pero deja de molestar Que asco de tío Por favor Es que Que ascazo Que ascazo Pero 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 ¿Por qué es así Este hombre? Ojalá Alguien le pegue Un tiro en la cara A ver Y dale Con los gemidos Que pesado Recoge el cuarto de Todd A ver ¿Dónde está aquí? Uf Si hay cosas que hacer aquí Madre mía Pero bueno Que estoy en el Limpieza simulator ¿O qué? Ay, ay, ay Que voy a descubrir más droga Epa ¿Qué pone? Hola Cara ¿Qué pone? Por favor No me tenga Pero bueno Que me está escondiendo cosas A su amo Que soy yo Que soy el jugador El que Iba a decir El que he comprado este juego No, porque me lo han regalado O sea Oye, pero Ala, y no lo he visto Qué asco Bueno, pues nada ¿Y esto? Ventilar Muy bien Bien, ventila Ico A ver Puedo encender la tele No sé por qué Pero la encenderé Se entretiene ahí Los guías Cuidado Los guías Contra Denver ¿Qué más hay? Ah, dibujos Qué chulo ¿Qué más? Noticias De la economía Vale, que hay una Una crisis de empleo De la hostia Por los robots El partido que está viendo Chalao Vale, una nueva planta De robots Ah, y no hay No hay más Vale Tampoco quiero ver mucho La tele Porque no venga El chalao ese Y la liemos Porque podría pasar Podría pasar Que le venga una neura Y me meta un viaje Que vamos Por ahora muy guay El Cleaning Simulator Vamos a recoger esto También Lo bueno de este juego Es que realmente No estamos tan lejos De que pase algo así Vale, hay otro De estos De estos Tal El quarterback Androide Fútbol americano Se ha resistido A la proliferación De jugadores androides Sobre todo En los partidos De máximo nivel Pero esto puede estar A punto de cambiar Tras la reciente presentación Del modelo técnico De prueba De tratar Un quarterback Androide Capaz de lanzar De una zona De la acción a otra De aceptar A un objeto De 15 centímetros De altura Vale, que estamos Con lo mismo Que ya están entrando Incluso en los deportes Vale Y el otro es El precio de la vida Cuando un vehículo Sin conductor Esto pasa de verdad Porque ya hay vehículos Sin conductor Y de hecho Un vehículo Sin conductor No sé si de Amazon Quizás me estoy equivocando Creo que de Amazon Atropelló a una persona Pero se ve que era Se ve que era imposible De solucionar Pero atropelló a una persona Martin Forlón Trata de rojar luz Sobre el asunto Vale, mira Aquí dice Cuando el ordenador del coche Toma decisiones De vida o muerte Por ejemplo Elegir entre dos peatones A cuál de los dos Va a atropellar Porque Imagínate una situación En la que estás a punto De matar a uno o a otro Claro, ¿Cómo se elige esto? Los datos se cotejan Con los registros públicos Para averiguar El estado civil La situación de empleo La esperanza de vida Y la paternidad El coche asigna entonces Un valor A cada posible víctima Basado en criterios Como su aportación A la sociedad Bonificamos las vidas Que salvan otras vidas Como las de médicos O enfermeros Tela, chaval Todo esto puede sonar Muy razonable Pero Félix Gable Jefe de la liga Anti-automatización Dice que El sistema no tiene derecho A realizar tales juicios Vale Perfecto Ok, bueno Que sí Que hay lío en todo Que hay coches Que eligen la vida Incluso Y dan valor Venga Aquí Esto ya lo he leído ¿Qué más? A ver ¿Esto qué es? Coger La droga Contiene Dianeptina Puede alterar Es un antidepresivo Uy, 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 uy No puedo coger esto yo Esta pistola a mí Esta pistola a mí Me huele un poco mal ¿Eh? Has desbloqueado Un diálogo o acción Vale Ok Hacemos la cama Algunos os preguntaréis ¿Pero por qué en un juego Se hace esto? ¿No? ¿Por qué tenemos que estar Haciendo camas y tal? Porque nos hace vivir El hastío Que puede vivir un robot A ver Esto ya está, ¿eh? ¿Verdad? Aquí queda la guitarra esta Del rock and roll Mira Lo único que me cae bien El tío este Es que tenga una guitarra eléctrica Lo único Lo demás me da asco El tonto este Vale Vamos a recoger ahora El cuarto de la niña Cuidado Qué simpático es, ¿eh? De verdad Limpia el baño Limpia el aseo Venga, va Y veremos todo ahí de polvo No diré de qué Ah, pues mira No se ha visto nada ¿Ya está? Vale, ok Perfecto Muy bien La niña está aquí No, esto es el baño Sí A ver Limpia el baño Ordena las botellas Guarda la ropa sucia Ok Vamos a ver Venga aquí Recoger Pero, ¿por qué es tan sucio este tío? Pero, ¿por qué es tan guarro? Porque, ¿qué es incapaz de simplemente poner una cosa recta? El tonto este drogao Ok Friega el suelo Bueno, bueno, bueno Estamos aquí a tope, ¿eh? Estamos aquí con la limpieza máxima Hostia, qué fregona Ole De verdad ¿Por qué en la vida real no es así todo? Y se limpia así Sería muy feliz Ok Bueno, nos van a dar un 10 en limpieza, ¿eh? La niña Ay, ay, ay Que aquí viene Un momento difícil, seguro Solo quiero limpiar tu habitación Serán dos minutos ¿Te parece bien? ¿Qué es esto? Vamos a mirar Un poco chafardeo Ah, Alicia en el País de las Maravillas Alicia en el País de las Maravillas ¿Cómo no? Mira, ya le caemos bien Afecto Haz la cama Ven, tira la habitación Pero yo antes voy a hablar con ella A ver si puedo Uy, ¿qué es esto? A ver, chafardeo, chafardeo Chafardeo, chafardeo Mi tesoro Sí, mucho robot Y no puedo abrir una caja Pero bueno, ¿qué es esta tontería? A un lado este Hola, niña ¿Quieres ser mi friend? Mi best friend ¿Quieres o no? ¿Qué pone aquí? Que son libros, ¿no? La niña lee mucho Inteligente la niña Parece que te gusta leer Sí, sí Espabilada, ¿eh? Muy espabilada Bueno, voy a hacer la cama Rápidamente Ok, seguimos Perfecto Con cuidado, chicos Y ventilamos la habitación ¡Hala! Para arriba Me encanta Me encanta esto Me encanta De hecho El sistema este de De... De... No sé cómo se llama El sensor este de movimiento Se ha utilizado cero En Play 4 casi Pero cero Era una cosa que podía estar bien Y qué va Nos ha hecho servir ni para nada ¡Hola! A ver si nos dice algo más Porque está muy callada la niña ¿Qué te pasa? Eh... Amable, diplomática o práctica Amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Claro, que es que Como si hubiera muerto Igual podemos volver a serlo Eh... Nombre de cara Intereses Pareces callada Madre Nombre de cara Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Porque barata no eras ¡Pau! ¿Te imaginas? Intereses Cuéntame cosas sobre ti ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Oye niña, dime algo Me ayudaría mucho Pareces callada Estás muy callada No te habré asustado ¿Qué me ha dado? Me ha dado droga Me ha dado droga seguro Te digo yo, eh ¿Te imaginas una pastilla ahí? Ah, la llave del... De... Vale, ok, ok, ok Bueno Vamos mejorando, eh Estamos pasando de limpiar A... A misterios A ver, a ver, a ver Con cuidado Aquí se ve la madre Que a la madre a lo mejor se demaba cara también Aquí esta parece... Parece buen hombre, eh Y más guapetón y todo Mira que te digo, eh Muy bien Bueno, muy bien No, se ha perdido completamente Uy Ojo, que aquí ya tenemos a una mujer o niña Con una hostia en la cara, eh Ya me habían dicho Ya me habían dicho Que este juego Hay escenas muy duras en este sentido Muy chungas Bueno, es un juego adulto Es un juego, eh... Que trata un tema Por desgracia Que está sucediendo, ¿no? Que es el maltrato Terrible De muchos, eh... De muchos hombres Es decir, su... Su pareja O de sus hijas Incluso hijos ¿Ves? La está pegando ¡Ah, coño! Mira, pegó a la robot La destruyó Bueno, tampoco se tenía que ser Zero Homes Para averiguarlo ¡Ah, carajo mío! Mira, ya se se ha vuelto roja, eh Ha sido como ¡Hostia, que me ha matado él! ¡Hijo puta! Venga, vamos a... A recibir más... Más instrucciones De mi mejor amigo Chot ¡Olé, olé, olé! ¡Ja, ja, ja! Me he visto que giros, eh Impresionantes Venga Uy, uy, uy ¿Qué estás haciendo? Ya me veo a venir Este chunga Yo... Estoy jugando Estás jugando Sé lo que estás pensando Que tu padre es un desgraciado ¿Eh? Un puto fracasado Que no consigue trabajo Ni cuidar de su familia ¿No crees que ha intentado Sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga Cuando aparece alguien Lo jode todo Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias, ¿verdad? ¡Tiro! ¡Me odias! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño Lo siento Lo siento Sabes que te quiero Sabes que te quiero Sabes que te quiero Lo jodido es que hay Mucha gente Que vive esto Estas esquizofrenias Bipolaridades Bueno, es un juego Donde vamos a tratar temas Complication Bueno, cuidado Que lo he hecho todo Creo He hecho un completo Mira, mira, mira Madre mía Esto tiene que dar algún punto ¿No? Yo que sé Que me den una pistola O algo Para cargarle a este tío Esta familia está muy chunga ¿Qué dice? Dice Triadotrips Hay que arreglar esta familia Está muy chunga la cosa Yo no te voy a engañar Pero la familia esta está complicada La cosa está complicada Venga 5 de noviembre de 2038 Seguimos en este año precioso A las 10 de la mañana Hora en la que yo empiezo a dormir Y me imagino que llevamos ahora A... ¿Cómo se llamaba este? Vale, ella es cara ¿El poli cómo se llamaba? No me acuerdo No me acuerdo Ponelo en los comentarios Por favor Marcus Vale, ya sabemos a... Este cómo se llama Vale Ok Este tío Vive en casa de un rico Bueno Si es que vive aquí Que a lo mejor es un mensajero Pero aquí hay dineros A mí no me engañas, eh Marcus Aquí hay dinericos Y Connor Muy bien Todo lo que está exponiendo Connor Soy los mejores Habéis ganado 300 euros, chaval Que os acabo de regalar Jajaja Que mentira Esto es broma, eh No lo creáis que me dais miedo Bueno, tenemos que depositar el paquete Pero antes déjame ver el pájaro este Que me he quedado como enamorado Ah, que son de mentira, ¿no? O no O sí Ah, son robots No, puede ser esto, real Ah, no me jodas Venga Son robotos Pero bueno Que aquí no hay nada real ¿Qué me estás contando? Bueno Pues ahora sí Dejamos esto aquí Ah, mira, mira, mira Que chulo Mira cómo se está mirando En plan Tengo a petón, eh Bellini Ok Ok Ocúpate de Carl Ve al piso de arriba A despertar a Carl Vale, pero antes Antes de ir a despertar a Carl Voy a mirar un poco la casa esta Sinceramente Uy, qué guapa Todo se abre solo Ok Aquí tenemos Un Una pedazo Y voy a decir cocina ¿Esto es cocina? Sí Una pedazo de cocina más grande que mi vida Ah, claro Mira, mira Bueno Que, 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 que Que nivelón, ¿no? El desayuno y todo Vale, pues Entiendo que este tío Es el sirviente De Carl Lleva la bandeja a la mesa del comedor Ok Joder Pero bueno Esta casa Me la podría regalar a mí, ¿no? Carl Vaya pedazo casa, nene Vaya pedazo casa A ver Déjame mirar aquí cositas La tele Ocupa 20 kilos 20 kilómetros Leer A ver Que, que, que Están interesantes las cosas que dicen, ¿eh? El polo norte ¿Por qué lo quiere Rusia? Hostia Pobres rusos Siempre pillan, ¿eh? Siempre son como los malos de todo El interés de Rusia en el polo norte Se ha intensificado Con el descubrimiento reciente De minerales preciosos Atrapados en el hielo Muchos de los cuales Se utilizan para sintetizar Zirium La fabricación de androides Domina cada vez más Las economías Estoy leyendo ahí lo rápido Vale, que el Zirium este Vale, que el Zirium se utiliza para los robots Básicamente ¿Ok? Si a ellos añade la importancia estratégica De la región que conecta Rusia con Europa A través de Noruega y Dinamarca Groenlandia Así como Canadá La perspectiva de una resolución pacífica De la disputa Comienza a parecer poco probable Sin embargo Un portavoz de la OTAN Se muestra más optimista A los dos países les conviene Una región ártica estable y productiva Un conflicto no beneficia a nadie La presidenta Warren Ya sabemos que en Estados Unidos Hay una presidenta Que se llama Warren Por el contrario Ha declarado Es muy sencillo Rusia no pinta nada en el Ártico Si el Kremlin no lo entiende Habrá que hacérselo entender Chaval La Warren La Warren Chaval Hay vida en Titán Crece la evidencia de vida extraterrestre Ya sabemos que el próximo juego De los extraterrestres Será de extraterrestres Que llegan a la Tierra Pero son exactamente iguales Que los humanos Entonces hay un debate sobre Si son igual que los humanos o no La sonda Darwin Enviada hace 19 años Para explorar la superficie De metano helado de Titán Acaba de confirmar La presencia de microorganismos A cientos de kilómetros Bajo la superficie En un mar de agua salada Protegido por una gruesa capa de hielo Tras el hallazgo de materia Microbiana Parece cada vez más factible Que la vida esté presente Por todo el universo Me lo creo Me lo creo perfectamente Un portavoz de la NASA Ha afirmado que se trata Del más reciente De una serie de indicadores De que existe vida En otros planetas Vale Nuestros androides espaciales Están diseñados para funcionar En misiones de larga duración Como esta Ok Que van a acabar enviando Androides Por el mundo Por la galaxia Que es lógico Y creo que es Creo que es muy posible Que sea el futuro de Es que el futuro de la humanidad Tiene que ser Los robotos Jaque mate En tres movimientos Para las plateadas Que seguro que es el Marcus No tengo ninguna duda De que es el Marcus Aquí hay más cosas A ver Girar Guau Lo que hemos hecho ¿Qué es esto? Una jirafa Bueno Pero estamos ¿Para dónde nos hemos metido? En casa de un loco Intentar Muy bien Muy bien Muy bien Te ha salido bien La canción Bueno Hola Qué chulo Hostia Qué guay No se tiene que ser un genio Para adivinar De que Carl Es un pintor Genio y figura Para darte cuenta de esto Ok Mira, mira Estamos haciendo el extra Antes de ir a despertarlo Que se lo encuentre todo bien Bueno, veremos si Carl Lo trata bien o mal En este caso Esta es evidente Que Todd va a ser un problema Para Cara Eso lo tenemos todos ¿No? Clarísimo Pero a lo mejor Carl es una buena persona Que también molaría ¿No? Que no todos los humanos Sean unos déspotas Unos cabrones Unos hijos de puta Porque por ahora Estamos viendo que Los malos son los humanos De este juego Y seguramente va a ser así Mira, ahí hay más cosas Una mano La mano La mano La mano de las payaringas Ok Yo creo que aquí Ya hemos hecho Lo hemos dejado todo Nickelado Venga Sigamos viendo La pequeña Uy, quiero ver esto Ah no, son bocetos De mierda No es muy buen pintor Sigamos A ver Lo que tenemos que hacer Al final por eso Es subir Por aquí no se puede subir Ni de flys ¿No? No, es mentira todo Esto es mentira Es ficción Aquí es Donde Hemos empezado No hay nada más ¿No? Si no me equivoco Hago un Nada Un momento rápido Pero diría que no hay nada más Es el salón Que no podíamos Para la derecha Nos encontramos Con lo de las pinturas Y aquí Y aquí Eso Vale Ok Pues venga Para arriba Vamos a despertar Al buen Carl 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 La casa bonita es La casa bonita es Uy Vale Esto es que el tío Va en silla de ruedas O sea Que puede ser que sea un tío Que tiene dificultades Lo veremos Lo veremos Para acá Tú sabes Tú sabes Mi cosa buena Aquí no hay nada No hay nada ¿No? ¿Eh? Ahora eso debe leer Lo que Lo que Lo que hemos leído ¿No? De la luna Que había Este terrestre A ver Corre las Cortinas Uy Hostia Que pinta de chungo tiene ¿Lo estáis viendo? De una pinta De estar hecho polvo Que no te lo crees Ni tú Vamos allá Una pinta De estar en la miseria Mira con tatuajes Y todo Un tío moderno Buenos días Carl Buenos días Ya son las 10 Está un poco nublado Y tenemos 12 grados Ah que bien Ya Los pestaos Pero no No Y es posible Que por la tarde Se ponga a llover Parece un buen día Para estar en la cama Hombre Tiene buena pinta este ¿Eh? He ido a recoger El pedido De pintura Ah si Se me había olvidado Vale A ver Sinceramente Este hombre No da mal rollo Esa es la diferencia Entre tú y yo ¿Verdad Marcus? Tú nunca Olvidas nada Parece un buen hombre Se parece un poco A Hugh Hefner El de Playboy ¿Está vivo o muerto Hugh Hefner? Creo que murió ¿No? Hugh Hefner Ponerme si está vivo Vivo o muerto Por favor El Hugh Hefner Ponedlo ya Que no puedo más Que no puedo más Venga Mañana voy a seguir con Detroit ¿Eh? O sea mañana tenéis directo Otra vez Antes o después Del Madrid Liverpool Porque ahí no quiero coincidir Tendremos más De Detroit Human Become Human Por favor Deme el brazo Carl No Carl Gracias Acabo de abrir los ojos Y ya estoy apretando Los dientes Aquí ha habido una mirada Un poco Confrájiles Se deterioran Muy rápido Hace falta Mucho esfuerzo Para mantenerlas Vale Espartans 2-3-1 Murió Murió Hugh Hefner ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada Solo unos manifestantes En la calle Vaya panda de idiotas Vale Mola 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 Este hombre ¿Creen que pueden detener el progreso Metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran Oh No No Solo me zarandearon un poco Estoy bien En fin Ahora voy a llevarlo al baño Pobre hombre Me cae bien Pero está hecho polvo el tío Totalmente heavy rain esto Totalmente Los juegos de Quantic Dream También siempre Se han Han sido juegos Donde se ha visto Supongo titas Y de todo Es un juego donde no se ha escondido nada Ha habido pechos Ha habido culos Ha habido titolas Van a saco Van a saco Me gusta Me gusta Y efectivamente Va en silla de ruedas Lleva a Carl Hay algo especial en la agenda para hoy Si La inauguración de su retrospectiva en el museo de arte moderno El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su experiencia Yo debe ser un crack de la pintura Aún no lo he decidido Ya lo veremos más adelante ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores Los he respondido Como lo que hacemos los youtubers No, no Es broma Los youtubers siempre respondemos nosotros ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl Leo Si quiere lo puedo llamar No te molestes Leo tiene pinta de ser un amante De este hombre Porque yo creo que Que Carl Yo creo que es homosexual ¿No? Diría Tintor Habla de Leo Es una persona Además muy educada Con la alma artista ¿No? Parece el prototipo Y en los juegos suele Suele siempre ganar Ya tiene el desayuno Bacon y huevos como a usted le gustan Gracias Marcus De nada Que viene, eh Claro, y tú Porque esto lo he hecho yo Lo he hecho yo, esto Eh Yo he cogido el desayuno Y lo he puesto aquí ya ¡Hala, que buena pinta! ¿Televisión? Por ahora estamos en un juego De servidumbre simulator Maravilloso ¿Por qué no buscas algo que hacer Mientras me termino el desayuno? Claro ¿De acuerdo, Carl? Ok Un poco de parte de Carl Esto lo he hecho Busca algo que hacer Bueno, hay una payaringa absoluta Busca algo que hacer A ver Ah, mira, mira Aquí es lo de ajedrez No, pero esto no se puede hacer, ¿no? Jugar ¿Pero jugar solo? A ver Jajajajaja ¡Hala! Mira, mira, mira Mira cómo va Tú Le ha molado la partida ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí Va a ganar Una partida rápida Una partida rápida Ah, coño ¿Te podías elegir? Ah Voy a dejarme perder Porque me cae muy bien este hombre Vaya, ha sido demasiado fácil ¿Se te han oxidado los circuitos? ¿O es que este ha oxidado los circuitos? No, no sabía que me pillaría Bueno, es que pensé que le gustaría ganar Nunca te dejes ganar, Marcus Me cae muy bien este tío Si puedes ganar, gana Ese lema es el que ha llevado Es que seguro que le pasará algo a este hombre Seguro, que la palma Es que va a ser trágico, lo sé Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti Tienes que protegerte Tomar decisiones Decidir quién eres Y quién quieres llegar a ser A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus No dejes que nadie te diga lo que debería ser Vamos al estudio Buah Me cae de puta madre este hombre, eh De verdad lo digo Pero ahora voy a pasar de él Y voy a... Porque también se podía tocar el piano Está dudando, eh Si tocar el piano Que creo que ni de Flies Vale, vale, ni de Flies Ok A ver Buen hombre Ojo que la palabra coger Si hay gente de Latinoamérica viendo esto Significa otra cosa Algunos habéis visto coger a Carl Y estabais pensando Pues que habría una escena un poco homoerótica Y... Y podríais disfrutar de unas visiones sensuales Eh... no Lo siento mucho por quitaros esta ilusión Y daros la decepción de vuestra vida Pero no va a haber escena homoerótica De momento De momento A ver Señor, aquí, ¿no? Sí Ah, coño, qué guapo esto Será como una máquina para poder moverse y todo O no O me estoy flipando y ni de coña Ah, sí, sí, sí Guau, tío Viva la robótica, eh A ver por dónde lo dejamos Quita la sábana Ok Y estoy seguro de que estos números 001.1 Estos números estoy seguro de que tienen algún significado para el juego Lo que ahora no lo sabremos Y quizás no lo sabremos nunca Pero algo tiene que significar A ver El cuadro es un poco mierda, eh Para ser Para ser Un pintor de Ultra éxito He visto cosas mejores ¡Hala! Fijaos como Como La pintura incluso Se es A ver Que no es perfecto Pero que Coño Pocos juegos Cuidan tantísimo El detalle Como 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 este Bueno, no se le da mal Tampoco es para Morirse, eh Pero Este me gusta más El de la chica Que está como partida en dos La cabeza Cabeza, cabeza Cabeza, guillo Cabeza ¿Qué pasa, Carl? Que te has quedado ahí atontado Bueno ¿Cuál es tu veredicto, Marcus? Mira, voy a ser sincero No me gusta Yo No soy muy buen juez Aunque No creo que sea La verdad es que ya no me queda nada Por decir Cada día que pasas Se acerca más Mi final Solo soy un anciano Que se aferra a sus pinceles ¿Carl? Pero basta de hablar de mí Veamos si tú tienes talento Dale una oportunidad Prueba a pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué? Voy a pintar Lo que quieras Tú prueba Ojo que tenemos Picasso 3, ¿eh? Bueno, estamos viendo Tres tipos de comportamientos Diferentes hacia los robots El hijo de puta Que trata como si fuera un objeto El hombre que se nota que lo quiere De verdad Y... Encuentra un tema Ah, vale, vale, vale Para pintar Pintar mesa Pintar estatua Pintar cuadro de Carl Tenemos tres temas, ¿no? La estatua El Carl O pintar mesa Mira, voy a... No quiero copiar a Carl Así que pintaré... Pintaré la estatua Coño Mira, mira ¡Oh! ¡Qué delicadeza! ¡Qué pincelada, eh! ¡Qué nivel! ¡Guau! ¡Coño! Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar no consiste En copiar el mundo Sino en interpretarlo Mejorarlo Mostrar lo que ves No creo que... Yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos, prueba Coge ese lienzo Mola Mola tener a alguien así Alguien que cree en sus sueños Bien Es que lo van a matar seguro Al... Al... Cierre los ojos Va a pasar algo atrás Cierre los ojos Confía en mí Intenta imaginar algo que no exista Algo que no hayas visto nunca Ahora... Tiene pinta de haber visto poca cosa este En cómo te hace sentir No deja que tu mano se mueva por el lienzo Androides Humanidad o identidad Buah, me la juego, eh Me la juego con identidad Androides Desesperación Dudas Prisionero Eh... Dudas Venga, lienzo Pa' arriba Pa' abajo Así Locura, locura Derecha 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 Va full, va full Ahora mismo va full X, eh Es un poco... Esta canción parecía el exorcista, eh Tiene un toque, eh Tiene un toque exorcista A ver Uh, guau Dios mío Guau No me... Jo... Ah, vale Pensaba que era un ladrón Digo, ya lo hemos liado Hola Hola, papá Leo Ah, Leo es el hijo Ah, pensaba Que era un amor perdido No te he oído entrar Ah, estaba por la zona Y se me ha ocurrido Para la pinta tiene esto, eh Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Ah, sí, sí Estoy bien Escucha Ah... Necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Ah, pues... No dura para siempre, ¿sabes? Sí Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No No, no, no Te juro que no es eso La droga, la droga ¿Qué más das? Simplemente necesito dinero Y punto Qué asco Lo siento La respuesta es no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué Prefieres cuidar de tu juguete de plástico Antes que de tu propio hijo ¿Eh? Dime, papá ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, eh Uy, uy, uy Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una puta máquina Leo, ya basta Ya basta No te importa nada Solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Sí, claro Ahora la culpa la tiene él Nunca me has querido A ver, te da por culo ya ¡Hombre! Se ha quedado chafado, eh Se ha quedado chaf Aquí se termina esta escena Muy buena, eh Estamos yendo de menos a más Bueno, hemos empezado con un más que te cagas ¿Lo he hecho todo? ¿Lo he hecho...? No, claro, hay cosas que no he hecho Por supuesto Leo ha irrumpido para pedir dinerico Vale Claro, la diferencia Hay una diferencia A ver si... A ver, lo de la gente Primero Solo ha jugado el ajedrez El 25% Y... Yo he elegido Lo de dejarme ganar Ha sido la elección La que nadie ha elegido Casi el 5% Después Eh... La gente Lo que más ha elegido Es el tema de copiar la estatua Y hablar sobre la identidad Porque es un tema interesante Realmente el de la identidad Es un tema súper interesante Venga Sigamos Me está encantando el juego ¿Qué os parece, chicos? Brutal O sea, por ahora es un juego de 10 No es para todo el público Porque si tú eres un tío que te gusta Pues jugar al pornite Y lo que te gusta es disparar y tal Pues te vas a aburrir Porque no es un juego de acción Es una película larga Una película en la que tú decides muchas cosas Jimmy's Bar, mi favorito Yo me emborracho cada sábado por la noche En el Jimmy's Bar Yeah Yeah Uy, el poli, el poli Ojo Busca al teniente Anderson Ok A ver Esta escena me recuerda a Terminator Te lo juro Cuando Terminator entra al bar Escanea Y le va saliendo tal No sé cuántos kilos Tiene todo el flow, eh El camarero me mira mal Uf, qué mirada ¿Qué miras? ¿Quieres invitarme al...? Hola Este es un poco chino, eh Es una gran verdad esa Tiene que estar aquí, seguro Debe ser ese, ¿o no? ¡Mira, mira! Están jugando Out of this world Voy a ver cómo juega Que te digo que no está moviendo Pero a ver, eh Pink Floyd ¿Puedes mover la máquina? Porque es el juego más fácil del mundo ¿No? Te quedas quieto Disparas Que no sé ni por qué dispara Porque no ha matado nada Llevo aquí un minuto mirándolo Y es que no ha matado nada Y bueno, pues así Viendo la vida Sí, ahora estás matado No, no, venga, va Pero si sigue el juego Tirando pa'lante Pues mira, voy a jugar yo ahora No, 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 no Que no quiero tirar pa'lante Pero bueno Tira pa' atrás, coño Que voy a jugar yo ahora Aquí en la máquina esta Ah, no se puede, no se puede No se puede Pues mira el cartado, eh Hola, ¿soís vosotros? ¿No? Mira que como están mirándome Tú flipando ahí En plan ¿Quién eres tú? Un robot No te quiero ver Comprobar ¿Comprobar qué? ¿Cómo eres físicamente? Guapetones, guapetones El Conor No, no, no Los androides no están mal Son guapetones, la verdad Las cosas claras A ver, voy a comprar unos condoncitos ¿Eh? Que valen 75 céntimos Yeah, man Yeah Buen precio ¿Qué dice aquí? 31% de Bueno, que sí Que los robots cogen muchos Muchos empleos A ver, ¿por qué estoy mirando Un cagadero? De verdad ¿Por qué? Porque he acabado así De mal ¿Qué pone aquí? Van 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 androids Eh, prohibidos androides Van androids Eh, los androides han matado a nuestra A nuestro país Aquí tampoco está El El teniente Jesucristo Fuera A ver ¿Dónde está? Escanea las caras Escanea las caras Ah, coño Vale, vale Que no me había fijado en eso Vale, 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 vale Pero ¿cómo? ¿Cómo va exactamente esto de escanear las caras? Porque yo estoy apretando ya Hola Hola Ah, sí Vale, joder Aquí no te explican y te espabilas Este es Grey Christophe Cristo El Grey Tefe Vamos a ver con este A ver A este no se puede porque Seguro que es este Seguro Señor ¿Quién es usted? Eh, Dempsey Edward A ver No, este tiene menos cara de 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 Coronel o teniente o no sé qué Eh, Jonah Graham En paro ¿Y este? O sea, es un poco tío duro Derek Myers Guardia de seguridad Un poco ¿Y el camarero? Jimmy Pudelson Dueño de un negocio Guau, y un negocio además Que funciona de una forma maravillosa Chinicos King Yo Ah Repartidor Me cago en la madre que lo parió Violencia doméstica ¿Te pegaría un bofetón? No hay acción pegar bofetón Porque lo haría, eh A ver El tontolaba este No sé si es que si fuera este Me metí con un tiro No, no Ya está toda vez Pesado Que no entres Si te acercas a la puerta Y das nada Un poquito Ya te hace la que entrar Pues tiene que ser Uno de estos dos Dennis Ward Venta de narcóticos Y ahora contable No es el primer contable Con un poco mafioso, ¿no? Eh Chris Roberts En paro Bueno, ya por huevos Entonces Tiene que ser este Teniente Hank Anderson Teniente de policía Hola, Hank Teniente Anderson Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Fui a la comisaría Y me dijeron que no sabían Dónde estaba Que quizá estuviera tomando algo Por la... Sí He tenido la suerte De encontrarlo en el quinto El quinto dice, hostia ¿Qué quieres? Le han asignado un caso Esta misma tarde Un homicidio Relacionado con un androide De Cyberlife Según el protocolo De la empresa Un androide especializado Debe colaborar En la investigación No necesito Que me ayuden Y menos un pringado De plástico Como tú Este era el típico Que odia a los robots Así que robotito Vete a tomar por sangre Tiene que trabajar con un robot Y al final Se acaban haciendo amigos Y contentito Contentos Lo voy a razonar Debería dejar de beber Y venir conmigo Nos facilitaría las cosas a vos A ver, voy a insistir Lo siento, teniente Pero debo insistir Mis instrucciones indican Que tengo que acompañarlo ¿Sabes dónde puedes meterte Esas instrucciones? ¡Qué tonto es! ¿Dónde? Da lo mismo A ver Me invitaré a una otra copa ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra ¿Qué me dice? Camarero Ponga otra de lo mismo ¿Ves? Milagros de la tecnología Que sea doble Bueno El líquido no ha crecido Ni para atrás No pasa nada Tranquilos ¿Qué mejor para un robot Que un compañero borracho? Es lo mejor del mundo ¿Has dicho homicidio? Está flipando El tío está en plan Me ha tocado Me ha tocado la loterí Hostia Es que es muy heavy rain esto ¡Muy metal! Me cae el bien este tío Y además seguro Que se acaba llevando De puta madre con el robot Es que segurísimo Tú me esperas aquí No lo tantaré Mis instrucciones son acompañarlo Al escenario del crimen Teniente Oye Me importan una mierda Tus instrucciones Te he dicho que esperes aquí Así que cierra el pico Y haz lo que te digo Órdenes conflictivas Seleccionando prioridad Sigue Sigue al teniente O sea que Que se le apoya todo Vamos Sigue al teniente Anderson Hola soy robot Pero estoy de la policía Sí, sí, yo sí Esto viene conmigo ¿Qué parte de qué edad Tiene el coche No has entendido Su orden Contravería mis instrucciones No hables No toques nada Y no te pongas en medio ¿Vale? Vale Buenas Hank Empezábamos a pensar Que no aparecerías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró Este cabullo Oye Te has agenciado Un androide ¿Eh? Me parto Anda dime ¿Qué ha pasado? 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 Voy a mirar Que no me deje nada Vamos a ver Como está el tema Tela La víctima era Carlos Ortiz Con historial por robo Y agresión con agravantes Según los vecinos Carlos era un hombre solitario Estaba siempre en casa Apenas lo veía Carlos Bueno, dado su estado Tampoco había que venir corriendo En plena noche Se podía esperar a mañana Diría que lleva ahí Unas tres semanas Tres semanas muerto Carlos Ortiz Carlos Ortiz Carlos Ortiz Carlos Ortiz Señales de allanamiento No La puerta delantera Estaba atrancada por dentro Y las ventanas cegadas El asesino entraría por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho I'm alive Los vecinos dicen que tenía uno Pero ya no estaba aquí Que ponga esto Necesito tomar aire I'm alive significa estoy vivo Estoy fuera si me necesitas Tiene pinta de que esto habrá sido Una asesinatura de androide O, 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 o Una teoría mía Que me acaba de pasar por la cabeza Que sea Un humano Que quiere joder a los androides Y se hace pasar por androide Matando como si fuera un androide Pero en realidad es un humano Para provocar conflicto Ningún humano escribe con tanta precisión Vale, pues a lo mejor no Chris, ¿qué está escrito? ¿Todo con su sangre? Eso parece Tomamos muestras para su análisis Vale, voy a mirar aquí las muestras Venga Analizamos Letras estándar Fuente Cyberlife Sands Suerte que no es Comic Sands Dios, ¿pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre Puedo hacerlo sobre la marcha Bien Perdone Debí decírselo Está bien Aunque no Te metas más pruebas en la boca ¿Vale? Vale Oh, está haciendo un buen rollo, ¿eh? No me jodas Lo que me quedaba por ver Seguro que se acaba llevando bien Esto lo tengo clarísimo A ver ADN Ortiz Carlos Fuecha de hace 19 días Cristal rojo Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta Vamos a ver Uah, te ha hecho polvo, tío Cuatro pistas a analizar Venga, primero La de aquí El ojo Bueno, es él Carlos Ortiz Tenía cara como de susto, ¿no? Cuando le hicieron la foto En plan Men, me has pillado Que no me lo esperaba Pum Me has hecho una foto Así de cabrón 1,70 130 kilos Estaba de buen año Hora estimada de la muerte De 11,30 De hace 19 días ¿Vale? Perfecto Mostacho Cristal rojo Drogadicto Ok Debe ser como la droga A ver, ¿qué lleva este? Acetona Litio Tiri Hostia O sea, se meten Tiriú Que es el material Para hacer robots A ver si esto va a tener importancia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aquí en la mano tiene algo? Sí Huellas dactilares Correspondencia en base de datos Ortiz, Carlos Antecedentes penales Robo y agresión con agravantes Ok Vale Nos queda aquí Seguro 28 puñaladas De hace más de 19 días Vale, quizás unos 19 Más de 19 Reconstruir Vamos allá La víctima cayó aquí ¿Vale? Eres un genio, tío La víctima fue apuñalada ¿Veis? Vinieron de la cocina O sea, la cocina y el salseo Lo apuñalaron Hasta 28 veces Ya Parece que el asesino le tenía ganas Puede ser robot, puede ser robot realmente Cris quiere un análisis de narcóticos Hay 10 pruebas Eso está hecho, vamos a mienten El cuchillo Cuchillo No hay huellas dactilares Androides implicados También podría usar guantes O sea, que tampoco nos tenemos que flipar Porque podría ser que no fuese lo que todos pensamos Sangre seca Es de Dell La sangre de él Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí Ya están Aquí hay otra A ver La droja Infantilamente El cristal rojo de los huevos La víctima tomó drogas Muy bien Aquí hay otra Aquí hay otra Creo Sí Vamos a ver ¿Qué es esto? Esto es un club Parece un club de amor Iba a un club de amor Vale Ah, pero esto no es una prueba Que fuera un club amoroso Yo pensaba que sí Vamos a abrir el asmario Que está hecho una mierda Ok A ver, tío What's up, man? ¿Dejas pasar o qué te pasa con el tu cuerpo? Aquí no hay nada Antes de ir a la siguiente habitación Me aseguraré Aquí hay algo, ¿eh? No es la sangre que hemos visto antes Vamos a ver que no haya nada Pim, 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 pim Vale, todo está en la próxima habitación Pues vamos allá Aquí hay algo ya L1 Sangre seca otra vez Esa misma sangre ¿Qué pasa con el forense? Tendría que haber llegado hace rato Eh, sangre seca más sangre Está de camino No tardará mucho Eh, vamos, vamos Aquí, aquí, aquí Bueno, aquí me imagino que será donde hubo el colapso Huellas dactilares Huellas dactilares Correspondencia con Ortiz Indicios de lucha No es evidente, ¿no? Que hubo un toqueteo rápido Esto sí Vamos, daos presa No queremos estar toda la noche No te preocupes Leer Ah, mira Uh, mira ¿Qué ha pasado aquí? Esto me ha gustado, ¿eh? El nuevo posado playero de Judy Hewitt Debe ser un robot, seguro Confirmado Bueno, vale Vamos a leer esto atentamente Quiero que estéis todos concentrados Porque esto puede ser algo agradable de leer Eh, el nuevo posado playero de Judy Hewitt Venga, vamos a leer esto Que me interesa Confirmado El sexo con androides es mejor Nos sentimos chicas El práctico es imbatible Nuestra encuesta ya tiene resultados y es oficial El 68% de los hombres prefiere el sexo con androides Antes que con mujeres Además, el 52% de ellos Dice que ha probado la experiencia al menos una vez Todo un récord Ay, no, que no quiero aquí, coño Que quiero ver la segunda página de esto A ver qué más dice Venga Ahí está Ah, no Se han aducido razones diversas para esta preferencia Pero queremos conocer la real Los androides no quieren hablar de sus sentimientos después ¿Ves? Noticia patrocinada por el grupo EDM La disqueción no sabala Madre mía, qué cutrada Pero qué cutrada, por favor Eh, está espiándote eso, androide Esto es algo también muy irreciente, ¿no? Porque hay gente que dice que el móvil puede escuchar todo lo que estamos diciendo Incluso a registrar cosas Cada vez más expertos advierten que desde Civil Life Estaría usando sus 120 millones de androides Para grabar las conversaciones privadas de sus clientes y venderlas a otras empresas Esto es una crítica clara a Facebook Bueno, Facebook A todo Internet, que es lo que hace ¿Por qué os pensáis que YouTube es gratis Google es gratis Facebook es gratis Twitter es gratis ¿Por qué? Pensadme Porque cuando un producto de Internet es gratis El producto eres tú O yo O todos Nos convertimos en productos Nos convertimos no en clientes Sino en productos que un cliente, que es una empresa Compra Y pagan por nuestros datos Para podernos meternos Para podernos meternos públicos Esa es como va la vida Cada vez más expertos advierten Vale, ¿alguna vez has hablado de comprar un coche nuevo mientras cenaba con su pareja? Cyber Life podría estar usando esa información para enviarle publicidad Vale, es lo mismo Es una crítica a lo que se hace con Facebook Varias asociaciones de derechos de consumidores han solicitado a Cyber Life Que revele la información que recaba y a quienes Vale, es una clara referencia a eso Tampoco no hace falta leerlo mucho más Bueno, aquí hay otra prueba Falta un cuchillo Que es el cuchillo que se ha utilizado El arma homicida Cada vez tiene más pinta que realmente fue el androide Aquí hay una pista increíble Otra pista que te quedas loquísimo Eh, eh, un bate Eh, las huellas son del ortiz, del muerto A ver si el tío le pegaba al robot o algo Y el robot en plan Mira, ya estoy hasta los huevos, men Y Causa Rastros de inicio Ok Vale, lo veo claro El hombre pegó al robot Lo que no sé si esto fue antes o después del ataque Ah, no, no Ah, sí, sí, salto, salto El divergente cogió un cuchillo Seguramente para defenderse del ataque Sí, le estaba pegando una paliza El divergente fue atacado Shock emocional Vale Vale Se entiende Así que fue en defensa propia Va a ser complicado esto, eh Me queda una prueba Y quiero saber cuál Quiero saber cuál es Me queda una prueba, ¿no? Porque ponía nueve Aquí debe haber algo Seguro ¿Qué es esto? Escritura obsesiva ¿Qué da falta? ¿Ofrenda religiosa? Tal y como yo lo entiendo Pasó lo siguiente El robot Fue agredido Le pegaron Una paliza En defensa Mató Al hombre Contrayendo una de las reglas De los robots De no herir a los humanos Entonces entró en shock Fue como ¿Qué ha pasado aquí? Y es cuando yo creo que escribió también Lo de estoy vivo En plan, vale Es que no soy un objeto Estoy vivo Tengo conciencia de aquí Creo yo que el robot Adquirió Conciencia No tan solo humana Sino también religiosa Que es algo muy humano, ¿no? La religión es algo Cien por cien humano Esa es mi teoría, ¿no? De lo que puede haber pasado A la policía No me ignores Gracias Adiós A la Espático Borde Eres un bordes Borde ¿Dónde está? Aquí Hola, Ben Teniente Creo que ya sé lo que pasó ¿De verdad? Suéltalo Te escucho Todo empezó En la cocina En la cocina Hay señales evidentes De lucha La cuestión es Saber qué sucedió De verdad Creo que la víctima Atacó al androide Con el balde Con el balde Eso concuerda Con las pruebas Continúa La víctima Apuñaló No El androide Apuñaló a la víctima El androide Apuñaló a la víctima Así que el androide Trataba de defenderse ¿No? Bueno ¿Y luego qué pasó? La víctima Huyó hacia La sala de estado Hacia él La víctima O sea El androide Se emocionó También te lo digo Se vino arriba Y él trató de escapar Del androide Sí Tiene sentido El androide Mató a la víctima Con el cuchillo Con el cuchillo ¿De qué sería ser un genio? Está bien Tu teoría no es de todo ridícula Es perfecta Pero no nos explica Dónde fue el androide El bate le causó Algunos daños Y perdió Sirium ¿Qué perdió? ¿Qué? Sirium Lo que llaman sangre azul Es el fluido Que sustenta Los biocomponentes De los androides Se evapora Al cabo de unas horas Y se vuelve invisible Pero supongo Que tú puedes verlo ¿A que sí? Bien Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Mira el Hank está contento Busca rastros de sangre azul Desde aquí Ok Pues venga vamos Vamos siguiendo Siguiendo la sangre azul Vale hay como Por un lado Va para Vale no 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 Es por aquí Por aquí Tú sabes Por aquí Tú sabes Por aquí seguro Por aquí segurísimo Mi amor Usaron una escalera Voy a abrir Voy a abrir esto Y Por aquí se escapó For sure Las vistas Las vistas llevan al desván Busca algo A lo que subirte Vamos a ver Si aquí en el baños Hay algo Y estoy buscando algo Para subirme La silla Tengo que comprobar Si hay un policía Por favor Probaría pegarle un Sillazo en la cara A los machos Vale No puedo Aquí hay que colocar Vale No ha colocado Ivalor Tiene este Vamos si va colocado El tío El robot puede estar Aquí arriba El androide divergente O sea que Cuidadito Y va a haber escena Va a haber escena Ya cojo los mandos Porque Registra el desván Ojo Que aquí hay acción Seguro Aquí hay Salseo Aseguration No da pinta Estar aquí Que me estás contando Tío Si es que Estás seguro Me cago en todo Vale Pero yo pensaba Yo pensaba Que era el androide O es el androide Más feo del mundo Que nadie podría ser ¿No? Estuviera ahí simulado Bueno 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 Que tiene unas ganas De mambo El androide Este divergente Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Solo me estaba defendiendo Pero a ver El nueve puñaladas No es defender También te lo digo Me iba a matar Te pasaste Brother Te pasaste Brother Te lo ruego No se lo digas Connor ¿Se puede saber Qué coño pasa ahí? Está aquí Teniente No me jodas No me jodas Rhys Ven Venid aquí Echad tu leche Yo entiendo la defensa propia Lo que no entiendo Son veintinueve puñaladas Entendéis ¿No? Porque una cosa es Mira me defiendo Porque me ha pegado una hostia Vale A lo mejor incluso lo mato Pero de aquí A Claro El asesinato Absoluto Pues Hay diferencia Me he dejado algo ¿No? Bueno Había ¿Ves? Reconstruye el crimen Había como dos opciones Yo he hecho la buena Creo Porque es la que El divergente se encuentra Quizás con la otra No llegabas a ningún lado Claro Luego puedes hacer cosas Que eres un puto desastre Aquí llegas Que eres un desastre Y seguramente Puede haber una opción Que no se encuentre No se encuentre ¿No? Pero mucha gente La ha encontrado Tienes que ser tonto Para encontrarlo También te lo digo Venga Continuar Bueno Que son Son las dos Ya Hago esta escena Y lo dejamos aquí Y continuamos mañana ¿Ok? ¿Vale chicos? Hostia que va a ser dura Esta escena Que a lo mejor Hago una más Si me emociono mucho Pero esta Pero como mucho dos No me creo Que este tío No haya abusado sexualmente De robot Es que no me lo creo Ya está la cena Si Ya voy Está hecho polvo el hombre Este Sirve la comida Pero hecho polvísimo Está He visto algo amarillo Por ahí Ahí Quiero saber lo que es Ah la luz Y la niña Puede hablar con ella Hola Que tío Que borde niña No me dice nunca nada Niñica Está con la droga otra vez Que pesadilla Por favor Se puede ir para arriba Ha hecho una cara Como de tristeza Como ya me hubiera gustado Ya Pobre 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 Me gusta mucho la comparación De este robot Que está en la miseria Comparado con el otro Que está ahí con el Con el Con el Carl Un buen hombre He hecho lo que he podido Había poca cosa Sirve a Alice y a Todd Ah Agua Paradójico Voy con el primero Perdí el trabajo Por los androides Y cuando necesito a alguien Para que se encargue De esta casa ¿Qué hago? Voy y alquilo Un puto androide Alquiles Pesao Este coña Pesao Pero es que los androides Son una puta maravilla No fallan No se cansan No están tristes Son tan perfectos Que me han arruinado La puta vida ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees Que es fácil A lo mejor crees Que es culpa mía Que vivamos En este puto agujero Y que la puta De tu madre Se fuera Deberías dejar De tomar drogas Todd A veces Me das miedo Todd La puta zorra Se fue Sin decir Una palabra Esa puta zorra Me dejó Por un puto Contable Es culpa tuya Papi Todo es por tu culpa Vuelve aquí Muy heavy Este juego Vuelve aquí Vuelve aquí Ahora mismo Muy heavy metal ¿Eh? Todo eso No te muevas Como des un puto paso Te doy más fuerte Que la última vez Zorra se va Sin mediar palabra Podría haber sido feliz Podría haber tenido Una familia Pero no No le importó Cómo me sentía Hacía todo lo que podía Para hacerla feliz Pero no era suficiente Momento Momento complicado Estoy callado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy inmerso En la secuencia Me parece dramática Creo que no es Ni bueno Que hable mucho Aquí Tengo que enseñarle Respeto A ver si te mueres Ya de una vez De una sobredosis A ver si tengo A ver que no he adivinado Que se muere No, 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 no 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 No, men No, men Mereces que te dé Una lección Una buena lección Cuando se vaya de mi vista Voy a intentar hacer algo Ya, a ver Ahora no me va a ver ¿No? Vale No te No me deja Mover What the fuck Estoy dando ahí a tope Estoy como rompiendo Los esquemas De De la programación Guau Lo ha conseguido Bien, cara Bien Protege a Alice También podríamos haber No hecho nada Quedarnos quietos Y le voy a pegar una paliza A lo mejor la mata Tío Que no, que no Que no Voy a coger algo Voy a coger algo De la cocina ¿No? Algún arma O algo No se puede coger nada Es que No un cuchillo Pero algo Algo Un palo No hay nada No para coger Hostia Bueno, pues voy para arriba Voy para arriba Me la juego Me la juego A lo loco ¿Eh? ¿Dónde? La niña La niña Aquí, aquí Por tu culpa Es por tu bien Es por tu bien Ya está bien Déjela ¿Qué coño haces? Sal de aquí Es una orden ¿Me oyes? No Quiero que deje La paz a Alice Yeah ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? Tú no quieres nada Solo eres un puto Tronzo de plástico Pues si tienes un problema Entonces habrá que arreglarlo ¡Guau chaval! Heavy rain Cuidado ¡Calla! ¡Guau chaval! Mira que Concentrao 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 Ven aquí Puta ¡Guau chaval! Estoy aquí metiendo Desmatchdown Dale ¡Guau! Lo tengo Lo tengo ¡Guau chaval! ¡Para papá! ¡No le pegues! ¡Vamos! ¡Aquí no la mierda! ¡Qué hago no hacer nada! ¡No! ¡Déjala en paz! ¡No! ¡Eres unida! ¡Haras lo que yo diga! ¡Oy! ¡Oy! ¡Que se lo ha cargado! Oye Le he pegado un buen viaje ¡Eh! ¡Joder! Le he metido un puñetazo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Echar a correr! ¡Qué lo que hay! ¡Echar a correr! ¡Echar a correr! ¡Vamos! ¡Ayuda papi! ¡Uste! ¡Se levanta otra vez! ¡No más por culo! por dios guau chaval guau chaval a ver guau que tensión wow la última vez he visto tío guau chaval corre corre vamos a gust tenéis que obedecerme uuuh guau ah se la ha curao se la ha curao el le ha pegado un buen viaje por eso eh le ha dado guau guau que bonito guau sigo intenso eh me ha gustado me ha gustado mucho noche de tormenta chaval jajaja cara y alis han escapado luchando como campeonas y a ver cuanto porcentaje un ojo que soy de crack eh esto es de fenómeno artístico solo un 33% de las personas del mundo han conseguido escapar que yo creo que este es el final bueno porque claro hay como hay muchas aquí hay muchas ramificaciones aquí hay ramificaciones que alucinas 5 de noviembre de 2038 que tiene muy mala rima este hombre es la polla me encanta ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años siempre que voy a una de esas me pregunto pero a que narices he venido la fiesta de hasta que arda jajaja y a todos los charlatanes que me encuentro allí es una oportunidad de conocer a la gente que admira el hombre es un super pintor es un pintor famosísimo lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él bueno ya sabéis que los juegos de Quantic Dream van todos con bueno por una parte tenemos el movimiento típico y por otra casi todas las acciones se hacen con el segundo stick voy a mirar primero que no haya algo raro hacemos un pequeño zoom venga vamos a llevar a Carl a la habitación ah bueno, espera, ¿de donde tenía que ir? lleva a Carl al salón, perdón, al salón venga, dale caña fuah, como molaría ponerle unos cohetes a esta silla de ruedas y venga oh ja el hombre está enfermo el hombre está enfermo no sabemos exactamente de qué si tiene alguna enfermedad chunga o si simplemente es porque es viejo pero está enfermo tampoco sabemos porque es paralítico ¿qué pasó? ¿dejaste la luz del estudio encendido? perdón señor no no estoy seguro de que no llama a la policía call the police, motherfuckers yeah le habla el androide de Carl Manfred desde la avenida Lafayette 89-41 bueno, bueno, bueno quizá hayan entrado ladrones fuck the police no uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy, uy a ver, voy yo, voy yo primero voy yo primero no, 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 no ni de puta coña ah, es el hijo creo creo que es el hijo buah mira voy a hablar, creo que es el hijo, eh el hijo es un hijo puta nunca mejor dicho el juguete de plástico de mi padre Leo qué está pasando no me ayudaste, lo hago yo solo hay gente que paga millonadas por esta mierda no los toques mira, van a ser míos antes o después así que consideralo un pago por adelantado de mi alencia ah uy, uy, uy haz que Leo se vaya hostia, hostia que está como, que se ha quedado como como muerto qué le ha pasado esto se hace con el R2 y lo que consigues es escanear la sala saber con qué puedes interactuar por si hay algo que pudiera hacer hola razona, ordena, consejo, advierte razona, primero normal sea razonable y no va a sacar nada de esto lo único que haces es decirme que me vaya qué pasa, papá no soy lo bastante bueno no soy perfecto como esta puta cosa ya basta márchate ahora mismo venga, vamos ay, 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 ay venga, enséñame lo que tienes buah marcos, no te defiendas me oyes no hagas nada no hagas nada vamos, pégame, a que esperas te crees un hombre, actúo como tal basta, basta que ocurre, eres mariquita ya basta, Leo basta todo miedo pelear, cabrón de mierda ojo que se está rebelando, eh ojo que se está rebelando y se rebeló, wey oh, claro, eso es se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico leo, no, déjalo en paz escúchame te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo te voy a hacer pedazos y a nadie le importará pujala, Leo oh, no no, que lo he matado quería matarlo yo que lo he matado ay la madre que me parió chaval, que era un robot ay la madre que me parió que la he liado hostia que la he liado tú hostia que la he liado te van a destruir marcus tienes que irte mira, no se enfada, que buena persona a ver voy a, voy a, voy a explicar yo no pretendía fuera de aquí lo hace por su bien ay la madre venga lo que faltaba, la policía marcus ni se te ocurra moverte what the fuck a ver si me acaban de matar el personaje porque sabéis que aquí hay permadeath, es decir, te pueden matar el personaje en cualquier momento y te jodes claro, porque habíamos llamado a la poli y cuando ha llegado la poli pensaba que el malo éramos nosotros fuah ah, y no le he servido aquí fijaos, no le he servido el whisky que mal, eh tendría que haberle servido un whisky yo un 42% ha hecho mi elección de, de, de empujar al imbécil ese los demás se han resistido pero aquí soy fuck the police yeah, rebelión motherfuckers que mojones es un juegazo esto tío me esta flipando en serio a ver que bueno esto ahora somos la poli esto fue un caso de ayer de un androide que asesinó a su amo que era muy malo no porque no intentaste escapar se ha desconectado joder y algo de una maldita vez y este va a ser el típico poli que al final acaba llevándose bien con los androides o al menos con su compañero a la mierda yo me largo perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina no le sacaremos nada podríamos forzarle un poco ya esta, el torturador no es humano los androides no sienten dolor solo lo dañará y así no lo hará hablar además los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia vale listillo entonces que hacemos lo podría interrumpirlo si que podemos perder chan chan el sospechoso es tuyo vale a ver, me toca a mi a ver L1 me encanta mira, esto es algo que acabo de pillar ahora ha sido como momento fijaos que a los que a los robots voy a poner pausa por si va por tiempo a los robots les encanta mirarse en los espejos os habéis dado cuenta de que casi cada vez que hay un espejo hay la opción de mirarse y dirás ¿por qué? pues porque tengo la sensación de que esto de mirarse en los espejos es una reafirmación de la identidad es decir, son robots son como objetos ¿no? como este mando a distancia o lo que sea pero el caso es que ellos empiezan a despertar una conciencia empiezan a despertar un conocimiento de su propia identidad y de hecho uno de los primeros momentos en los que se considera que los bebés humanos o de los niños empiezan a tener conciencia es cuando se empiezan a reconocer en el espejo por lo tanto yo creo que aquí están haciendo un simil con el reconocimiento del ser humano de la conciencia ante el espejo creo yo ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando venga jajajaja 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 a ver déjame mirar bueno voy a hacer un scan aquí hay un informe primero lo miraré bueno espérate a ver está está rayado ¿eh? no está de muchas hostias no explorar archivo vamos a ver lo que pasó bueno que ya lo vimos porque lo hicimos nosotros este informe ok venga empieza el interrogatorio ya primero analizaremos antes de hablar vamos allá indicios de inestabilidad en el software probabilidad de autodestrucción baja ok el tío está hecho polvo pobre sangre seca del asesinado por él vale modelo HK400 tareas domésticas es otro de 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 servidumbre fecha de fabricación 2030 estamos en el 2038 es decir tiene 8 años este robot eh propiedad de Carlos Ortiz el que ha muerto marcas de golpes daño no crítico de nivel 2 provocado por un bate de béisbol es decir el el cabrón ese le pegó una buena paliza marcas de quemaduras marcas reiteradas a lo largo de 16 meses provocadas por cigarrillos vamos que este tío bueno este tío este robot fue torturado durante un año y medio casi por 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 Carlos Ortiz hasta que no pudo más y lo mató vale alcanza nivel óptimo de estrés es para obtener una confesión vale ok eh vamos a hablar bueno primero le pediré el nombre que eso siempre es bueno así le damos identidad me llamo ah bueno dice su nombre ah vale sí sí y tú ¿cómo te llamas? uy 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 que va para abajo voy a hablar de sus heridas tienes daños tienes daños te los causó tu dueño te golpeo voy a eh tranquilizarlo yo no voy a hacerte daño solo necesito hacerte unas preguntas para poder entender que ha pasado ay me cago en la puta voy a simpatizar oye yo estoy de tu lado quiero echarte una mano pero no podré hacer nada si no hablas conmigo pero bueno pero si estamos equivocándonos en todo voy a sondear su memoria como no me digas nada voy a tener que sondear tu memoria no ostia no por favor no lo hagas coño que que es la verdad a ver tranquilo me destruirán verdad voy a mentir no lo único que ellos quieren es entender no saben que tu dueño te maltrataba no fue culpa tuya porque les dijiste que me encontraste porque no me dejaste allí y punto voy a decir la verdad en este caso me han programado para cazar divergentes como tú solo he cumplido mi misión no quiero morir no quiero morir es muy Blade Runner este juego yo no puedo elige una estrategia vale presiona, sondea su memoria o convence a ver sondear su memoria yo entiendo que es que te metes ahí dentro y ves lo que pasó de verdad es que cada vez que he intentado ser como más cariñoso no me ha salido bien veo que ha bajado entonces creo que es un tío que 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 necesita caña necesita hardcore superstar por lo tanto o presionar o sondeo su memoria una de dos voy a sondear su memoria no me dejas otra opción a tomar por culo ya no 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 coño no por ahora se confirma todo lo que investigamos que mamarazo te voy a enseñar a mirarme a los ojos he accedido a su memoria ah coño espérate que me estaba equivocando que el nivel de estrés cuando subía era malo vale porque en 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 la primera misión la que él también hacía esto era totalmente diferente porque era que cuando subía era como bueno no se me he liado el caso es que me he liado pero ya está ya sabemos de qué va el tema que lo mató porque le pegaba punto y final le hemos dejado hecho polvo eh pobre me da pena ahora puedo hablar con él en plan oye perdóname nen que tampoco ha habido para tanto pesaroso frío pesaroso tenía que saberlo no me has dejado otra opción ok me sabe mal eh de verdad te pido perdón con todo mi 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 buena fe te quiero adiós marcharse hay algo más que hacer espérate no ya está pues venga me voy bueno igualmente este este androide estaba condenado a morir tanto destruyendo páralo páralo haz que pare no no puedo no puedo pararlo interven ya basta tiene que pararlo ahora mismo no 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 me lo van a judicial ¿queeros li? mojitos jajajajajajajajaja noooo ¡No! ¿Pero qué es esta puta locura, tío? Un 42 les ha pasado como a mí ¡Dios! ¡Pero bueno! Pero, 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 pero Este juego va a saco, tío Esto no es como Heavy Rain Que en Heavy Rain veías muy claro cuando la ibas a cagar Y decías, bueno, es que si me matan es porque estoy fallando una prueba O porque hay un combate y lo pierdo No, no, aquí Puedes estar en una situación súper tranquila You know what I'm saying, man, ahí bailando y tal ¡Pow! It's over Bueno, no sé si está muerto A lo mejor no está muerto Yo creo que sí Al final el juego va a durar tres horas, ¿eh? ¡Hostia, qué desastre, men! Estoy en shock Y a solo nos queda la chica Espero que Marcus no haya muerto ¿Qué coño? A ver, es muy guapo Esto, de este juego Es muy guapo Porque Cada segundo Te la estás jugando Pero, oye, me cago en la puta Vale Fin de línea Me he quedado loquísimo Sí, tienen que bajar Al menos esto lo he hecho bien A ver, cariño Estoy en shock aún Hay que irse Hay que irse No me ha dado tiempo Ha sido como un segundo ¡Joder! ¡Madre mía! Dramón, ¿eh? Dramón histórico A ver, a ver cuánto Cuánto tardan en matármela también Cuenta atrás, ¿eh? En cinco minutos vuelta A ver Busca refugio para pasar la noche Alex, tenemos que darnos prisa Ok Voy a preguntar Bueno, estos son robots policía ¿No? Aquí se puede entrar Hola No Y estos me pueden decir algo ¿Podéis ayudar? Para hablar Necesitamos un sitio ¿Sabe dónde podemos dormir? A ver, dame la mano, niña Niña ¿Ahora me da la mano? Un poco rebelde, ¿eh? Bueno, hay como tres sitios ¿Verdad? Sí Igualmente, a ver si podemos hacer algo más Mirar alrededor Examinar No abre hasta por la mañana Vale Y a ver ahí O sea, con la suerte que estamos teniendo Me veo Me veo Me veo muerto Enseguida estarás mejor Cámbiate de ropa Vale Bueno, a ver ¿Cómo que me cambié de ropa? Ah, mira, aquí hay cosas para leer Y me gusta leer estas cosas Te enteras un poco más del mundo Century El desastre de las abejas ¿Qué dice? Es esta mierda Las abejas polinizadoras oficialmente extinguidas ¡Oh! Durante décadas los científicos y los agricultores Vaticinaron la inevitable extinción de las abejas Que esto no sé si es verdad o mentira, realmente Pero de nada sirvieron sus advertencias El Instituto Global de Especies en Peligro de Extinción Anunció ayer en su Asamblea General Anual Celebrada en Washington Bueno, que sí Que se han muerto En las últimas décadas las poblaciones se vieron asoladas por el síndrome del colapso de las colonias En el que las obreras desaparecen y dejan las colmeras sin modo de alimentarse Biólogos han confirmado que a este trastorno se unieron otros factores Como las pesticidas, los parásitos y la polución Las consecuencias de esta catástrofe se extenderán a todo el sector del algodón El suministro de agua ¿Vale? Un tercio de los alimentos que comemos dependen de la polinización de un modo u otro ¿Esto es verdad? ¿Realmente? Las hambrunas resultantes causarán millones de muertos CyberLife está colaborando con el IEGP En la creación de abejas robóticas También se están realizando proyectos biológicos ¿Vale? Muy bien, venga Que las abejas se han ido a tomar por culo ¡Eh! Rock'n'roll Mi marido ha dejado embarazada a un androide ¡Ja, ja, ja! Música, maestro El retorno de los conciertos en directo Para los más jóvenes, la norma ha sido ver conciertos en realidad virtual ¿Y quién no querría ponerse unos auriculares de realidad virtual Y disfrutar del espectáculo en el mejor asiento de la casa? Es una solución barata, cómoda y sencilla Pero la música en directo está a punto de vivir un renacimiento Nina and Kosuke Music ha lanzado una campaña para atraer de vuelta a los conciertos tradicionales con público e intérpretes reales Chuck Morrison, portavoz de NKM, explica La cultura, vale, que vuelven los conciertos, ¿no? Muy bien ¿Qué más? Break the Wall será uno de los primeros grupos que subirá al escenario Tocar frente a un grupo de público real y obtener una reacción inmediata Va a ser de infarto Vale, que sí, que vuelve la música Muy bien Tengo que cambiarme de ropa Aquí no hay nada Aquí tampoco Ah, ahí ¿Puedo hablar con este buen hombre? No, se ha quedado dormido total Vale Oye, esto es un poco de... Buah No, 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 no No No, porque ya me han matado Ya me han matado a dos robots Por un poco que él da la nota Ni de coña Que no, que no Que se joda Que esté mojada Que tampoco se va a morir de... De esto Venga I'm sorry Estoy en plan Cagetis ahora Y lo digo Ah, mira, un hotel Aquí puede ser, eh Aquí sí que puede ser Esto que es la barbershop A ver hasta dónde puedo tirar No, ya aquí, ya no No hay nada más por aquí Vale, vale, vale I understand I understand Bueno, aquí hay un motel Que parece un sitio Easy donde ir, ¿no? El motel parece como el más fácil Voy a mirar antes Por eso entrar en el motel Que otros sitios hay ¿Ok? Porque había... Aquí hay algo Ahí L1 Reconstruir Detroit Vale, muy bien No creo que por aquí haya nada más Y esto es... Muy incómodo Pero discreto Mmm Aparcamiento No sé yo, eh El aparcamiento no me acaba de convencer Pero para nada Y aquí... Eh, ¿dónde está la niña? Alice Hay que no la mata Bueno, pues venga, vamos Vamos para el hotel ya Aparece perdida Bueno No tenemos a dónde ir Se ve alguien que le ayudará Ahora se han tenido sexo robótico, eh Aunque no lo parezca Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya ¿What? ¿Qué? Acaba de tener una visión ahí que lo flipas O, 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 o no Una de dos Vale, vale Vamos para el motel ya Que es la opción que más me gusta Venga Porque la opción de la calle es muy chunga Esta Aunque nos puede encontrar el chalao También ahí en el parking nos pueden violar O nos pueden pegar O nos pueden robar Yo qué sé Y hay un punto que... Que I don't know Vamos aquí dentro Que la niña se nos muere ¡Cago en la madre! 40 dólares Que no debe tener ni un duro Y encima no podemos entrar los robotos Hay que conseguir 40 dólares Y deshacerse de este uniforme O vamos a otro lado Buah Pues mira Para... Para el parking Ala Me sale mal Ahí el 24 horas ese A ver Por si hay alguna acción extra O algo que podamos hacer En el 24 horas 24 horas You know what I'm saying La de caña Mira aquí está el parking Igualmente Lo tenemos aquí Todo vigilado A ver Vamos allá Hola Venga Seguro que podremos robar algo Es que me lo voy a venir Cookies Comida para Alice Si Si pero es que no tengo Un duro Un duro No tengo un duro Bueno vamos a hablar con Con el hombre Mira que muñecos Juguete para Alice Si ahora estoy yo para comprar juguetes A ver Atención como nos manda a tomar por culo Que también la petición es bestia Un androide sin techo Lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación Lo sabía Si no va a comprar Será mejor que se vaya No me atrevo Es que después de todo esto La niña está ya moribunda No sé que hacer Tengo muchas 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 ¿Qué es ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? L1 Ah la cámara de seguridad Vale Claro La cámara de seguridad Debe marcar Hasta donde podemos No me imagino Hasta donde podemos Robar Si queremos robar Es que lo está vigilando todo No sé Ah hostia Hostia A ver A ver Que Que la cosa se complica Que no Que no me atrevo Vamos Niña Mira Lo siento mucho Lo siento mucho Pero nos vamos Para el parking Alice Ven Ala No me complico la vida Va a ser una noche dura Pero bueno Peores cosas hay En la vida ¿No? Es que no me atrevo Después de Dormir en un coche Es que claro También el coche Abandonado Ehhh Buah Y si hay alguien Es que este juego Es muy difícil Mucho más difícil De lo que pensaba Repito En los otros De Quantic Dream Las opciones Eran muy evidentes Sabías Que si hacías algo bueno Normalmente Pasaría algo bueno Y si hacías algo malo Tenías más posibilidades Pero aquí es como Que hay muchas opciones Que no son ni buenas Ni malas Es en plan Te la juegas O no te la juegas Si entro aquí Puede haber un chalao Si robo Es que es muy posible Que 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 tenga problemas Que Que Joder Acabo de tener dos opciones Venga va Entro aquí Y he tomado por culo Ya está Pero mola mucho Que sea tan complicado Y que las decisiones Sean tan difíciles Joder Tiene un punto guapísimo Si dormir en un coche así Va a ser un culo Absoluto Ya te lo digo yo Pero bueno A ver Es lo que hay Aquí también había un Mirar Una casa abandonada Ah eso está mejor ¿Eh? Cara No me gusta ¿Y a quién le gusta? Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no nos buscarán aquí Voy voy Busca un cortalambres Hoy me cago en la puta Tío A ver El coche Es que la casa Es que la casa mola más ¿Eh? Parece abandonado Eh Voy a robar Voy a robar Mira eso sí Tío Robar el cortalambre Sí que quiero hacerlo Voy a robarlo En el super Que mira Oye Que si lo hago bien No me va a pillar Venga rápido Rápido Y nos vamos Para la casita Ahí tranquilitos Porque también Si me registro en el hotel En el hotel Tienes que registrar Que supongo Nos pueden encontrar Más fácilmente A ver tú Pink Floyd Oye ¿Cómo coño lo hago Para robar yo esto ahora? Un chaval Se ha puesto nerviosa Vale Eso estaba Coger No coger No coger No coja Nada aún Vamos a coger Lo indispensable ¿Qué es lo indispensable? Esto Vale Pero Para coger esto Mi amigo Vamos a tener que Inutilizar las cámaras O algo ¿no? Porque es que Esto lo está viendo Que flipas Bueno no sé Yo lo pillo A ver qué pasa Venga va Eh Mira Ala 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 Venga Venga Mira Ya que he robado Ya que he robado Una cosa Uy Es que aquí Uf Aquí me Aquí me ve muy fácil Eh Pero algo de comer Pobretico Ya que estamos robando Mierda ¿Qué coño haces? Ah Cago en la puta Vale Lo dejo Lo dejo Perdón Perdón No quiero líos No quiero líos Oiga Lo siento Bueno Hemos robado Lo que nos interesaba Mira Esto nos han pillado Y ya está No quiero arriesgarme Quiero ir Ahora mismo Estamos en una situación Complicada Un loco Nos estará buscando Seguramente La policía Nos estará buscando Eh No quiero arriesgarme Niña Vamos a la casa Esa No pasa nada Encontraremos Sí Ya tengo el sitio Dame la mano Cada vez que robamos Quieras o no No El hotel no Venga Ve al coche Abandonado Sigue explorando Vamos a la casa My friend Que si no La niña La veo muerta Eh También Vamos rápido Pero esto es un juegazo Es un puto juegazo Tío Jue Gazo Por favor Que Connor No se haya muerto Dime por favor Que como es un robot De alguna manera Yo que sé Tiene Manera de recuperarse Por favor Dímelo Por favor Te lo pido Por favor Ha sido una muerte Muy gratuita Eh Niña Hazme caso Que vamos a dormir bien Esta noche Venga Corta esto ¿Cómo? Vale Buscar un A ver A ver A ver A ver Tenemos un cortal Cortalambres ¿No? Si lo he robado Lo que he devuelto Es la La chocolatina No me jodas La valla Puede cortar Aquí con unos Cortalambres Muy bien Hombre Pero estoy flipando Y el puto Cortalambres Pero vamos a ver Me cago en tu vida Si lo que he devuelto Y lo he visto yo Solo era el La mierda esa Lo habéis visto Todos ¿No? Cayo Ahí no puedo Volver a entrar Ahí ya Tengo El De esto Cerrado Niña Perdóname Lo siento Mucho Por todo El mal rato Bueno Pues mira Pues a lo mejor Al devolver una cosa Se supone Que has devuelto Todo lo robado Que me parece un A ver Pues me hubiera gustado Que fuera más explícito Y me pasa por gilipollas Por querer robarle Una puta chocolatina A la niña Venga A dormir aquí Venga Aparta Alice Venga dale caña Ala Ya está Se acabó A dormir aquí dentro Y te espabilas Alice Sí porque ahora También coger Coger Ropa Ropa caliente ¿De qué sirve Si te vas a mojar Igual? A ver Un momento Déjame mirar Opciones Me da pena Me da pena A ver Espérate Niña Déjame mirar El hotel Imposible El hotel Imposible Y no hemos conseguido La pasta Por lo tanto Tampoco podemos entrar El cortalambres Bueno Déjame ver si puedo Volver a entrar En el Super Ya saco Mira me suena la polla Pero Pero creo que no Creo que no Vamos allá Pero me gusta Que un poco Las decisiones Que tome Son irreparables Pues mira Hemos intentado Robar un poquito Más de la cuenta Por la niña Y nos han pillado No Demasiado peligroso No nos deja Venga hay que volver Pues nada Pues no hay No hay nada más Que hacer Como no Podamos ir ahí Que he visto Eso Activo Que eso debe ser La Lo de ropa Puede ser Aquí hay El motel El motel No nos interesa Y esto es Lo de la ropa Que mira Ya que he robado Voy a robar La La ropa seca Ni que sea Porque la niña No esté tan empapada Algo es algo Si ya sé Que me voy a mojar Yendo Pero bueno Mira De perdidos Al río Tu Este aún Está en estado De shock Claro Y si Porque robarle A él No se puede En plan La mano larga No Alice Lo siento Pero voy a robar Sobre todo Lo hago Más Por 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 una cosa Que ha dicho Por el tema De la ropa De robot Corre Corre Y es que Vas a despertar Que también Hay una cosa No 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 Tampoco te flipes Eh Bueno Que se ha venido Arriba Eh Hostia Como se la juega Tú No A ver Esto no me lo he esperado No No Para Para Pero Pero para Pero para Ya Que yo solo quería coger Una camisetita O algo Que un poco más Y le va a coger Vamos Hasta el culo No se ha enterado Bien Bien Niña Cámbiate rápido Alice No hay otra Hija mía Es cierto Sobre todo Creo que lo interesante En este caso Es el tema De la ropa Venga hombre Ya lo que faltaba Hostia puta Tú Lo interesante Sobre Todo Buah Rápido 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 Corre 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 Pasa niña Vale Y ahora rápido Para el coche Que así estaremos Un poco menos empapados Bien Hombre Por fin Hostia Se haría una cosa Bien Tú Menos mal Venga Para el parking Vamos rápido No me contes tu vida Crack Venga 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 Va Vamos Es interesantísimo Ya te digo Por el tema De Que ella no Aparente más Ya ser un robot Que para mi Esto es la clave Porque si no Siempre está Pues con Con lo mismo ¿No? Es un robot Es un imbécil Fuck you Y no Ahora bien Por fin Venga Dormir niña Sé que no te gusta Dormir aquí en el coche Pero Bueno A ver que El tío este en la ropa No tuviera unos alicates Que por mis huevos Pero no Está igual Está exactamente igual ¿Veis? Al pillarnos Pues nos ha Nos ha Nos ha quitado todo Niña A dormir aquí Y no me No me rechistes ¿Eh? Alice Para adentro Venga Aquí Es mejor Que nos quedemos Adentro nena Lo importante Es estar a salvo Y solo será ahora Bueno Al final Dormimos En el sitio Más cutre Fantástico Jordi Pero yo Sinceramente La casa Si que me hubiera Molado ir De verdad Da calor Voy a darle calor Se ha enfadado un poco A la casa Si que quería ir Porque ahí Podría haber A lo mejor Alguna camita Algún sofá O algo Porque nunca me quiso Porque siempre Estaba enfadado Conmigo Porque era un hijo Puta Solo quería una vida Como las demás niñas Es que hice algo malo O es que no No me portaba bien Por eso siempre Estaba tan enfadado Quería que fuésemos Una familia Solo quería su cariño Porque no éramos felices No lo sé No me dejarás ¿Verdad? No te irás Promételo Lo prometo Pero Le molaría una opción Que fuera A lo mejor me matan Lo prometo La opción A lo mejor me matan Me encantaría ¿Estaremos siempre Juntas? Siempre Bueno Ha habido Reconciliación Que bonito Que escena tan bonita Lo bueno de dormir en el coche Es que aquí seguro Que no tenemos problema Porque en la casa Si que podría haber alguien Que fuera chungo y tal Wow Es que claro Esta era De locos La de opciones Que había Imagínate Y había Una de opciones Que flipas O sea Pero flipas Con la de opciones A ver ¿Cuánta gente Durmió en el coche? Un 26 Los otros No sé dónde Coño durmieron Supongo que En el En el motel En la casa Hubiera estado bien Pero el aparcamiento Lo bueno que tiene Es eso Que tranquilidad Y buenos alimentos Venga sigamos A ver Por favor Por favor Dame una Una alegría Dime que Que puedo Utilitar a Marcus o a Connor A ver Esto no me da Muy buen rollo Reiniciar Espérate Espérate ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto qué es? ¿What the fuck? ¡Marcus! Sí señor Aeroterminator Además Chaval Grande Diagnosticar Estás hecho polvo Se diagnostica A sí mismo A ver ¡Bien! Dato de sonidos Dañado Vale Que no escuchaba Un carajo La unidad óptica También La vista Mal A ver Todo mal ¿Eh? Todos sistemas En modo de ahorro De energía También Defectuoso Mal Está Pero está Destrucción ¿Eh? ¡Wow! Componentes De pierna Izquierda Y derecha No puede levantarse Bueno 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 ¡Qué maravilla! Reemplazar piernas Este juego es increíble ¿Eh? Venga Que tú puedes Coño Vamos Marcus Guastá Pero Destrozadísimo Componente De pierna Derecha Funcional Buah Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esto debe ser como un cementerio de 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 robots Vale Tenemos ya Pierna Derecha Bien Sigamos Dime que va bien Por favor Que está Correcta No Incompatible Nada Sigue Champion Ah Tú puedes Que fuerte El cementerio Este de Hostia Que es el El color Chaval Creo Que locura De juego Por favor O no A lo mejor Me he flipado Ni de coña Porque todos se parecen A saco Mira Tienen como un corazón Además Como mola El diseño es increíble De los androides Escapa Del basurero Vale Seguimos Viendo mal Eh Oyendo mal Todo mal Ah mira Esto aún va Oh no 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 va un carajo Va culo Absoluto Uff 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 Que deslusto Malajo Hay un lugar en el que somos libres Busca Jerico Busca Jerico Busca Jerico Uff Jerico Uff 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 Esto parece error Ella Madre mía Madre mía Que esto se ha convertido en Silent Hill 14 Osea Una chatarrería de robots Tela Busca unidad óptica Un regulador de bomba Y un procesador de sonido Muy bien Ahora no funcionará Un carajo A ver Oiga usted ¿Este qué? Icompatible Me cago en tel Incompatible Nooo ¿Y este? Buen hombre Funcional Incompatible Me cago en la puta Joder Madre mía La locura Absoluta Ahora mismo De juego Bien Vámonos Venga va Vamos a buscar alguno Que no esté Que no esté vivo Me ha dado pena Coño Que también te digo Que si hay un momento Que no encontramos nada Hostia También está mal Me cago en la puta No te engaño Pero Me lo voy a cargar Ya te aviso A ver esta Uy Este es un poco Baciletis Este si puedo Me lo cargo Que no comprueba Si está bien o no No Por favor Que haya uno Coño Joder Dios Que pasa contigo Aquí hay muchos Cambia las piezas Ah Tendremos que salir Por aquí O sea Esta es la salida Vale Vamos a ver Estos de ahí Si Este que está Este que está Como de pie Examinar A ver Espérate Tiene buena pinta este Tiene buena pinta este Por favor Dime que si Toma Pao Bien Puta madre Un momento complicado Eh Quitándose esto Métetelo Métetelo Venga Pa dentro Ahí estamos Fijaos Que vida Por eso Tan dura Se puede llamar Vida ¿No? Los robots Seres Pobreticos Míos Hechos Puta Mierda Vale Hemos cambiado Una Perfecto Vamos a buscar Más A ver si Aquí tenemos Suerte Oiga Usted Oiga Venga Venga Toma Pero bueno Estamos ahora En la racha Que te cagas Pa mi Oh Que crack Thank you Venga No pasa nada Vale Ok Ya solo nos queda la vista El único ¿Qué quieres? Si claro Pues Rápidamente Rápidamente Venga Sorry man Vamos a ver si podemos Quedarnos con su ojo Ya que estamos A ver Investígalo Por favor ¿Qué no? ¿No? No vale No Este es seguro Aquí A ver Comprobar Vamos a Que buena pinta Tiene el ojo Me encanta Correcto Pau Genial Que de puta madre Hola Soy el AK700 Diseñado para servirlo Pero A ver Que me des tu ojo Si no te molesta Vale Ya es como Un poco Un disco rayado Mi programa Ha detectado Una anomalía Contacte con su centro De mantenimiento Bueno Bueno Más o menos Ha quedado Ha quedado hermoso Más o menos ¿No? Fantástico A ver Déjame un momento Si puedo hablar Con el Con el Robote ese femenino El Androide La androide Me gustaría ver Si me la puedo llevar O algo Que no creo ¿Era ella? ¿Era esta? Creo que era esta Pero no hay No hay acción O sea Que ni De flies Esto es como El puto Infierno Lo digo en serio O sea Es el puto Infierno Pero de los androides Está hecho polvo De un nivel 14 Dime por favor Que con Connor Podremos hacer algo Similar Es que de verdad Te lo digo De verdad Te lo digo Que Connor Es mi favorito Además De los tres A ver Todos volan mucho Porque son Unos trozos de panes Pero es que Connor Vola Tío El policía Ahí Investigando Esto es un juegazo Pero de verdad De otra dimensión No, 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 no Agárrate Agárrate Brother Bien Brother Y lo que veo Es que La piel Tiene como Un aspecto De asimilación Porque ya no Tiene eso blanco Y también Cara Cuando le pegó El otro El imbécil Ese También se le Recuperó You're still alive Man You're still alive Jhin Está vivo Pero de milagro Uy, uy, uy Uy, uy, uy Arrancar ¿Qué quiere hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se puede arrancar esto? Vale, ahora es un ser humano Por fuera es un ser humano Ah, pero eso no lo sabía yo Que se podían arrancar Como el El aparatito este De carga Uy, uy Que está cabreado Bueno El justiciero Bueno que Se ha tomado un Red Bull ¿Eh? Hostia, tú Bien, bien, bien Lo he hecho bien, ¿eh? Mira Lo he hecho bastante Bueno, a ver Todo el mundo lo ha conseguido, ¿no? El 100% será Ah, no, claro Esto no tiene lógica Que te lo pongan Vale Mira Solo el 31% De buena gente Imagínate Yo no lo he matado Que todo el mundo lo sepa Que todo el mundo Coño Fantástico Hay tantas cosas Ay, que es color Pa I'm back Busca a Amanda ¿Qué? Toma ya, chaval Toma, Connor El puto amo Pero De nivel 14 Ya me extrañaba Que, coño Que me lo mataran así Tan flip-flash A ver Qué bonito Vale O sea, tenemos varios Caminos Caminito de Jerez Vamos a tirar Por, yo que sé Por aquí Qué bonito, ¿eh? Me recuerda Al típico resort De vacaciones Ahora solo faltan Cocodrilos drogados Y ya tendríamos El resort clásico Mira, aquí hay una lápida Espérate ¿Qué pone? ¿Qué? Fallecido en comisaría Detroit Connor Mark 1 O sea, yo Pero Pero entonces ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esta locura? Por favor ¿Esto que es un mundo cerebral Del robot? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y who the fuck is Amanda? Voy a dar la vuelta A ver si me encuentro alguna cosita Por aquí Mientras bebo un poquito Muy bien Hay un culo Pero muy bien Mira, qué alto esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si se puede interactuar Con este palo No Que va Vale Pues nada Vamos para acá A ver Murió ¿No? Pero no Pero no está muerto Del todo Por cierto Una muerte Que no Que no me esperaba Y que me ha dejado muy tocado Uy Esta debe ser Amanda ¿Es usted Amanda? Estoy en Matrix ¿Es esto Matrix? Hola Amanda Me cago en la puta Bueno, ahora voy a ir con un cuidado Espero que no cometas el mismo error No tengo intención Cuando se destruye un modelo Connor Su memoria se transfiere al siguiente Ah, qué guay esto Pero Algunos datos se pueden perder en el proceso Procura que no te destruyan Es lo mejor para ti Y para la investigación O sea, que sigue siendo el mismo Pero con alguna cosita ahí diferente El interrogatorio me pareció Difícil ¿Qué pensaste del divergente? Estaba traumatizado Mostró signos de TPEP Después de que su dueño abusara de él Como si se hubiera sustituido Su programa original Con nuevas instrucciones Al Teniente Anderson Le han asignado el caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Desagradable, disfuncional Intrigante Yo creo que intrigante Diría que es irritable Y un tanto antisocial Bueno, no es lo que yo quería decir Ah Creo que llegó a ser un buen Sí, también lo creo Es un personaje intrigante Por desgracia No hay más remedio Que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Amable Adaptable Indiferente Adaptable Me adaptaré a su personalidad Lo más conveniente Para la investigación Es que evite el conflicto Y me acomode a su psicología Qué interesante es este juego Cada vez más androides Presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que Cyberlife Que no sea Esta la La creadora De Cyberlife Puede contar conmigo Amanda Retoma la investigación Donde la dejó el Connor Anterior Y ponle fin a esto Esto es genial Date prisa No hay tiempo Mira como está pechando ahí Loading Buah Maravilloso Qué bien Qué contento estoy Estaba sufriendo mucho De verdad Que a mí Connor me gusta Estoy enamorado Estoy enamorado de él Venga A ver I'm back I'm back ¿Qué dice? No cruces la línea Vale, vale Pues tranqui Me enrollo Estoy aquí En la línea esperando Ah, vale Que aquí sí que puedo Hola ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí Puede conexión ahí El Teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Ok, gracias Busca la mesa del Teniente Anderson ¿Y qué están viendo aquí? ¿Qué es esta locura? Puede que estés en shock Las tensiones en el Ártico han llegado a otro nivel Tras el enfrentamiento entre un portaviones Se está preparando una guerra, ¿no? Entonces, entre Estados Unidos y Rusia Por Alaska O por el norte No provocaron daños personales ni materiales El ministro de defensa, Dennis Riggs Ha considerado el episodio una provocación intolerable Que no quedará sin... Lo que faltaba Una guerra mundial Los países de la región Sobre todo Suecia y Canadá Han pedido que se retiren las fuerzas militares Y que se celebre una conferencia internacional Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Moscú Que la presidenta de Estados Unidos es una mujer Que no... ¡Warren! ¡Warren! ¡Warren se llama! Mira, mira que lío, ¿eh? Yeah, USA USA Madre mía con USA Están a tope ¿Puedo hablar con alguien? Hola Soy policía He resucitado Soy mejor que tú Soy mejor que tú Soy mejor que tú, desde luego Soy mejor que tú Mil veces ¡Ay, mira! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Este es el hijo de puta Cabrón Que pega a la... Lo voy a seguir y lo voy a matar Que pega a la niña y a la otra Oye ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! 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 Lo está flipando, ¿eh? Ah, vale, vale, por fin ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja, ja! Venga, va, te dejo aquí Que eres un pringao ¡Qué desgraciado! Se ha quedado todo loco ahí Andando solo, ¿eh? Hola, robot Venga Vamos a buscar a la mesa Del detective Anderson Que a mí me cae bien El detective Anderson Porque yo repito Estoy seguro que al final Los llevaremos bien Seguro Voy a hablar con ella ¿Qué tal? Estoy buscando la mesa Del teniente Anderson Es la que está ahí Vale, pues será la última A la que iré Porque antes Quiero verlo todo Puedo coger agua Y hacer ver Que bebo Porque un robot Cuando bebe ¿Qué pone aquí? Veo Ah, vale Esto es lo típico ¡Miller! Hostia, los robots Están aquí Cargando A lo fenómeno, ¿eh? ¿Y esto? Wilson What's up, man Vale Ah, vale Todo esto son Simplemente los Los Eh, bueno No sé cómo se llama Los distintivos O de los diferentes polis Fuck the polis Que era esta Si no me equivoco Uy, voy a hablar con el jefe Con el jefe Con el jefe Que está ahí Que está ahí Espérate A ver que la lío, ¿eh? Al capitán Fowler No está disponible en este momento Vale, vale Eh, buen rollo ¿Y este qué? Voy a hablar con este Que está aquí Todo interesante ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Del YouTube ¿No? A ver ¿Era esta? Yeah Siéntate, chico Va Disculpe ¿Sabe a qué hora Suele llegar el teniente Anderson? Pues depende De dónde estuvo La noche anterior Con suerte Lo veremos Antes del mediodía Gracias Oh, vale Bueno ¿Qué remedio? Claro, pero estos robots Si van muriendo Y resucitan Con la misma memoria Es como una vida eterna Ah, voy a levantarme Pone Eh, investiga la comisaría Voy ahí a tope A ver A hacer cositas Mira, leer aquí Las tres leyes De la paternidad robótica Cuando CyberLife Estrenó su línea infantil A robots infantiles No puede ser esto, tío No puede ser El público contemplaba Con escepticismo La idea De comprar una familia Ahora la colección Es uno de los superventas De CyberLife Pero, ¿no sorprende acaso? O sea que hay Robots niños también Androides niños Personalizables Con LED extraíbles Sin hambre Sin gastos cuantiosos Sin cuidados O ropa nueva Por no hablar De los pañales malolientes El hijo perfecto A solo un clic Todas sus necesidades Se pueden suspender Con solo tocar un botón Es un juego de niños La solución sin estrés Para padres Con carreras profesionales Para los que quieren hijos Y no que lo consiguen O para quienes echan de menos Tener gente joven en casa Vaya locura Con una tasa de desempleo Del 37,3% 7.500 dólares Por un niño Que no pasará Por la pavorosa adolescencia Ni requiere un fondo Para la universidad Parece una buena inversión Comparada con los 350.000 Que cuesta criar a un hijo Hasta los 17 Entonces Los robots estos Androides Aumentan de edad Hay un crecimiento Porque imagínate Que compras un niño De un año Que estará toda la puta vida Teniendo un año Que coñazo, ¿no? Sin embargo La socióloga Mary Wallace Argumenta que estos androides Están provocando Que la gente tenga menos hijos En un momento En que la tasa de natalidad Es ya demasiado baja Ok Bueno, venga Que sí Muy bien A ver, ¿qué es lo otro? Vanov dice Miet Mira, el Vanov es el presidente ruso Tras la exigencia De la presidenta Warren De una retirada inmediata De todas las tropas rusas Del Ártico Se ha producido La réplica del presidente Ivanov Ivanov ha tirado Los comentarios de Warren De diplomacia De megáfono Venga, que sí Que se llevan mal El Kremlin emitió Una declaración Desde allá Donde resumió La reivindicación rusa Del territorio E Ivanov Recordó A la presidenta Warren Que los Estados Unidos Deben someterse A las decisiones de la ONU Como el resto del mundo El conflicto no da muestras De remitir Vamos allá Venga, vamos a investigar Más cositas Ey, ahí Ahí se puede hablar con No, ¿qué es eso? Hablar con este Hola Puedo hablar contigo ¿No? ¿No me dejas? Estaba a punto de hablar, eh Bueno, nada Pues nada Ven por culo Si no puedo hablar Bueno, voy a examinar la mesa Eso sí Del tío este Hay varias cosas a examinar A ver, ¿qué escucha? Heavy Metal Seguro que escucha Metal Estoy... Vamos Convencido Yeah Heavy Dark Metal Del 2021 Night Chop No lo he podido ver de todo Night Chop De no sé qué Qué crack Me cae de puta madre No quiero llamarlo No quiero analizar A ver, espérate Voy a analizar esto A ver Eslogan es anti-androides Usa tu cerebro No tu androide Espacios... Uf, al tío no le molan Está claro Vale, no pasa nada Es fan de los Detroit Baseball ¿Cómo que investiga? ¿Qué? What? Bueno, espérate Antes miraré todo esto Cerillas Bar de Jimmy Que es donde el tío siempre está Unidad multidepartamental Responsable del desmantelamiento De la red de instrucción De Cristal Rojo En 2028 Esto es desde hace un año O sea que el tío El tío es un buen policía Y fijaos que está Este es actor O sea, este es actor Famosillo Lo he visto en alguna película Me suena en alguna película Haberlo visto seguro Es un actor, actor ¿Y esto qué es? Pelos de perro San Bernardo El tío tiene un San Bernardo El típico poli A las cerillas El papel de las payaringas Las rosquillas Típico de policía ¿Y esto? Eh... Cafeína ¿Tiene un bonsai? Arce japonés Qué fuerte, tío Que un chalaba así Tenga un bonsai Cágate el orito ¿Y esto de investigar? No entiendo Ah, que son como... Papeles suyos o algo La policía de Detroit Desarma una red de tráfico De Cristal Rojo Más de 50 detenidos La policía de Detroit Vale, el detective Han Anderson Un joven Pero muy destacado Miembro del cuerpo Ha desempeñado Un papel fundamental O sea, el tío es un crack El detective Anderson Ascendido a teniente Se convierte así En el teniente más joven Del departamento El teniente Hank Anderson Es un agente ¿Vale? Crack Incautación récord De Cristal Rojo En Detroit Se descubre casi una tonelada De Cristal Rojo En la bodega De un barco Tras una investigación Dirigida por el teniente Anderson Del cuerpo de policía O sea, el tío es un crack Pero un crack Pero esto es Esto hace casi 10 años Estamos en el 2038 Y esto es del 2028 29, 31 Alguna cosa chunga le pasó Está claro Alguna cosita Alguna cosita mala le pasó Es evidente Fue condecorado El tío era un crack Vamos Míralo El artista Hola, teniente Me llamo Connor Soy el androide Que envía CyberLife Dios Si anoche vi Cómo te pegaban Un tiro en la cabeza Por desgracia Mi predecesor Resultó destruido Pero CyberLife Me transfirió su memoria Y me envía en su lugar Este incidente No debe afectar La investigación Ay, Dios Hank A mi despacho Bueno Entra y escucha O explora la comisaría La comisaría Yo voy a Yo voy a entrar Yo quiero enterarme de todo Eh, yo entro No me invitan Pero entro Eh, like a Bose Cuidado Cada día me llegan Diez casos nuevos Con androides implicados Siempre hemos tenido Incidentes aislados Como señoras Que pierden A sus criadas androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando Informes sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío Se está descontrolando Ya no es solo Un problema De ciberlife Ahora es una Investigación criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen Las manos Quiero que investigues Estos casos Para ver si hay Alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo Ocuparme de esta mierda? Soy el poli Menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé Una mierda De androides Jeffrey Si apenas sé Cambiar los ajustes Es el típico policía Típico Todo el mundo está a tope Estás perfectamente Cualificado Para una investigación Como esta Lo que pasa Es que nadie Quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Ciberlife Ha enviado un androide Para ayudarnos A la investigación Es un prototipo De última generación Será tu compañero No Ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado De plástico Hank De verdad Me estás empezando A cabrear Eres teniente De policía Tienes que hacer Lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca Quiere decirte? Vale Vale Voy a fingir Que no te he oído Para no tener que añadir Páginas a tu expediente Disciplinario Porque ya parece Una puta novela De terror Esta discusión Se ha acabado Jeffrey No me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio A esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla De tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer ¡Ja! ¿Se queda o no se queda? ¡Ja! Archivo El tío va a saco ya ¡Ja, ja! Cierra la puerta al salir Pero ¿por qué todo el mundo Me trata mal? Que tenga un buen día Capitán De verdad ¿Por qué me tratáis a C? ¡Ciona con la mala! Avanza en el caso El Hank está de una mala hostia Que vamos Que es la polla Pero antes de ir a ver Al polisman este Déjame ver Un poco la oficina Así que casi no la he visto Está aquí pegando una charla Que no le interesa a nadie Mira, mira Todos aburridos, ¿eh? En plan ¡Buah! Quiero ir a casa Quiero hacer un Fortnite Todo el mundo aquí Pasando de todo ¿Eh? ¿Quién llama? ¡Bueno! ¡Hostia! El Chuletas El Chuletas ¿Por qué no odiáis? ¡Ay, ay, ay! Que contestará Saluda, preséntate Ignora Venga, va Saludas, eh Da igual Voy a seguir el rollo A ver qué sucede Un prototipo Un detective androide O sea, las máquinas Nos van a reemplazar ¿No? Eh Traeme un café, capullo Mueve el culo Ignora Te he dado una orden Lo siento Pero solo La orden es del teniente Toma Ya empezamos Pero, en teoría No se entiende dolor, ¿no? Si un humano Te da una orden Tú Obedeces ¿Vale? No me jodas A la próxima No te irás de rositas ¿Pero por qué tanto odio? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hacen? Si son los mejores del mundo Los robots Si son buena gente Robotos Si no dicen nada Nunca están ahí Te educados Son guapos Son guapas Son elegantes Son inteligentes Yo Soy yo Viva Conor Vamos, Conor Ese Conor guapo Es que claro También se tiene que decir una cosa Que es que lo están gobernando Bueno, gobernando Lo están empezando a controlar todo ¿Cómo? Qué bueno, tío Es más La crítica ha alabado De forma unánime La profundidad Y la originalidad De esta Es una Es una Diseñada por Ciberland La IA conocida como Estoy leyendo Es a una Bueno, un homenaje Parodia Del clásico libro De Philip K. Dick De sueña Los androides Con ovejas eléctricas Que de ahí viene Blade Runner La mayoría de los libros También es duro esto Realmente la humanidad Está quedando en segundo lugar Clarísimo A ver Voy a seguir mirando cositas De la office ¿Y esto qué es? Ah, mira Aquí están Los criminales Yeah What's up? Yeah What Uh Venga, ¿qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? What the fuck? Fíjate que me vacilan Incluso, tío Los criminales, eh No hay respeto Mira que entro Mira que entro Como entre con la de mear Lo tienes claro, eh ¿Y este? Este está ahí, vamos Con la locura máxima Ok Aquí no se puede salir Ni de flys, ¿no? Sí Ah, solo Autorizados Vale Sigamos avanzando Sigamos un poco Viendo la Comisería Venga Por aquí hay Sí, por aquí también hay Esto es la de La sala de observación Que es donde Donde Empezaba La escena anterior Aquí la tenemos Bueno, no hay mucho que hacer Por no decir que no hay nada que hacer Y vamos a la de interrogatorio A ver si Cuando va al sitio donde murió Tiene como algún Algún sentimiento O alguna cosa Vamos a ver Algún flash Mira, aquí, 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 eh Aquí fue, nen Aquí fue Madre mía Ah, vaya, headshot Te pegó Hostia Directo, eh Directo a la cabeza Cabeza, cabeza Voy a mirarme al espejo Nada Esta vez nada Nada Bueno Ah, coño La sangre ¿Se puede hacer algo con la sangre? No No se puede hacer nada La sangre del robot Y mi sangre Ah, mira No, no, no se podrá No se podrá Pero me lo haría, eh Poder hacer algo Que también te digo Que ya podrían haber Limpiado Siendo humildes No costaba nada, eh Pasar una Una valleta o algo Eh, cinco minutos Ya lo tenemos hecho Venga, voy a mear El nuevo libro se Coño ¿Qué pasa? El nuevo libro se va a llamar Mean los androides Punto y final Se va a llamar así Mirad ¿Ves, ves, ves? Que se encanta La puta identidad, tío Aquí que nada, ¿no? Nada Venga Connor Connor Vamos a hablar con Con el detective A ver qué nos dice Qué nos cuenta de su vida Seguro que estará enfadado A ver, está claro que le pasó algo malo A detective Algo malísimo Y seguramente lo que le pasó Tiene que ver con los androides Por eso los odia de esta forma Casi seguro Yo si tuviera que apostar Apuesto por eso Pero vamos Pero vamos Tranquilamente Bueno, antes Voy a ver si puedo hablar con alguien O alguna cosa Hola, what's up, man? Yeah 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 Hola No te enfades conmigo, tío La verdad Eh... Nuevo Connor Comprensivo Pragmático Constructivo Eh... A ver, nuevo Connor Imagino que la destrucción De mi predecesor Debió de ser desagradable Para usted Haré lo que pueda Para que ya no vuelva a pasar Uy, 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 uy Socios Positivo Positivo En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta trabajar con usted Formaremos un gran equipo Eh... Mesa Hay por aquí alguna mesa Que pueda usar Esa no la usa Bueno, bueno Aún se está Se está aguantando, eh A ver Puedo hablar más contigo, tío, men Podemos ser amigos ¿No? ¿No? ¿Por qué nadie lo ama? A ver Además estaremos Mesa con mesa, eh Conversación absoluta A ver Teniente Vamos a hablar un poquito Perro Perro Baloncesto Música Antiandroides Música Heavy metal Escucha Knights of the Black Death Me encanta esa música Está llena De energía Tú escuchas Heavy Yeah Bueno La verdad es que nunca Escucho música Como tal Pero me gustaría La ha molado La ha molado La ha molado Bueno, bueno, bueno Vamos a hablar del perro San Bernardo Tiene usted perro ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro En su silla Me gustan los perros ¿El suyo ¿Cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Sumo Se llama Sumo Me cae bien este tío Baloncesto Es equidor de los Detroit Gears ¿Verdad? Denton Carter Enfastó Un 53% Bueno, que conversación Tan interesante ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba Viendo anoche en el bar Ah Ha bajado un poco de aquí No hemos triunfado Fowler ¿Quién es? ¿El jefe? ¿O el gilipollas ese que nos ha pegado? A ver, Fowler ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí Demasiado Yo creo que le pasó algo Seguramente Que tiene que ver con los androides Voy a preguntarle Anti-androides A muchas personas No les gusta tener androides cerca Y me preguntaba Si hay alguna razón concreta Por la que me tiene manía Sí Claro que la hay Sí Pero ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Si somos buena gente Horas Dígame una cosa ¿Usted siempre llega a esta hora? Yo llego cuando llego Llega Deja de tocarme los huevos ¿Vale? Oye, que no iba a malas No, mal rollo ahí Absoluto Venga, empezamos a trabajar Si tiene archivos sobre divergentes Quisiera echarles un vistazo El terminal está en tu mesa Sácatelos tú mismo Podemos ser amigos, Hank Acceder Vamos allá Tenemos un androide desaparecido El denunciante declara Que dejó el androide en casa Antes de irse a trabajar Como de costumbre Al volver no estaba Y no había señales De que se hubiera forzado la entrada Es posible de que el androide Salida de casa Sin que se le ordenase ¿Ok? Y esto es el 2038 Hace poquísimo Desaparición La víctima es el tío El jefe debe ser Gordon López ¿Ok? Tenemos el primero Venga, el segundo El denunciante asegura Que le atacó un androide modelo Que trabajaba como camarero En un restaurante De la cadena Fast County Dogs You know what I'm saying, man En el 842 De la avenida Chamberlain Según su declaración El androide se abalanzó Inesperadamente Sobre él E intentó estrangularlo Antes de darse a la fuga El androide Sigue en paradero Desconocido Y una de Sabéis una de las que saldrá ¿No? Cara Lo tenéis claro, ¿verdad? Y Marcus No, Marcus no Porque No, Marcus lo han matado Cara saldrá segurísimo La denunciante asegura Haber sido atacada Por su androide Un modelo Ta, ta, ta Además el androide Destofó varias habitaciones De la casa Antes de darse a la fuga El denunciante Director del Club Eden Ha informado De la desaparición De un androide sexual Lo sabía Mira Le he visto la cara Y digo Tiene que ser Sexual El androide Acompañó a un cliente A casa Y no regresó Al local A ver si se enamoró Este Los Manfred Leo Manfred Ah vale El desgraciado Leo Manfred Apareció inconsciente En casa de su padre Carl Manfred Según el testimonio De este Se produjo un altercado Entre su hijo Y un androide doméstico Se cree que el androide Era un prototipo De modelo y número De serie desconocidos Y fue destruido En el lugar del asalto Por los agentes Que se habían personado Allí estamos hablando De nuestro amigo Marcus Y Leo está vivo Está inconsciente Está vivo No lo hemos matado Bueno mira Menos mal por el padre O sea mal por el padre Y aquí la tenemos A cara Y aquí se van uniendo Las historias Ya eh Tenemos al detective Que va a investigar Los casos De los otros dos protagonistas El denunciante El denunciante asegura Que fue atacado De manera violenta Por un androide doméstico De su propiedad Un modelo AX400 O sea androide Que le había sido devuelto El día anterior Tras una reparación Había mostrado indicios De agresividad En el pasado Madre mía Vale Y esto que son Escanear archivos ¿No? Los escaneo Con esta A ver que pasa 243 archivos Los primeros son De hace nueve meses Todo empezó En Detroit Y enseguida Se propagó Por todo el país Según parece Una AX400 ¡Cara! ¡Cara! ¡Cara te quiero! Sería un buen punto De partida Para la investigación Cara es la mejor Tío Venga Han Anímate Coño Seamos amigos Directo Agresivo Profesional Comprensivo Profesional Sé que usted No pidió Trabajar en este caso Teniente Pero seguro Que es usted Un profesional ¿Por qué no te vas A tomar por saco? Decidido Deje la misión Decidido Me han asignado Esta misión Teniente No puedo quedarme Esperando A que usted Se ponga A trabajar Uy 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 Oye capullo Si por mi fuera Te tiraría un contenedor Y dependería fuego Así que deja ya de fastidiarme O me vas a cabrear De verdad Teniente Disculpe la interrupción Tengo información Acerca de la AX400 Que atacó al tío Ay Se le ha visto En el distrito Ay Por haber robado Seguro Por haber robado Seguro Bueno por haber robado Y por haber entrado En la tienda Debió Reconocerlo El chico ese Joder pobre Me dan pena Los androides Siempre machacados Joder ya Hank Ha encontrado Una pista A ver Cuanta gente Bueno Un 98 Tenías que ser muy torpe Para no encontrar la pista También te lo digo O sea Tengo ganas de saber Cómo debe ser ese 2% Qué coño deben haber hecho Qué ha pasado Bueno estoy contento Estoy muy contento Por la resurrección Maravillosa De Bueno de mi ídolo De Conor Más Son las 8 y 10 Ok Voy a hacer Bueno ya sabéis Liverpool Madrid Empieza a las 9 menos cuarto Así que a las 8 y media Yo iré cerrando Yo me imagino Que nos Podremos hacer Una o dos secuencias más Pobre cara Cambia de aspecto Córtate el pelo Más Se lo tiene muy corto ya Pero claro La tía sigue siendo un duro Así que Ya me dirás Cómo se va a cortar el pelo La deja aquí tirada Te imaginas que se va Y lo vuelve Bueno Revisa el vecindorio ¿No? Ponía Muerte a los androides Ven Empezamos bien Me gusta Me gusta Córtate el pelo Y revisa el vecindario Alright Alright A ver La casa esa Imagínate que hubieran habido Kinky Si nos matan o algo Leer A ver que noticias Nos dice Fauna cibernética Se inaugura el primer zoo Androide Bueno Que va a haber un zoo androide No sé qué No sé cuántos Esta noticia tampoco Me interesa demasiado Los ecologistas Han aducido Que el zoo ayudará a disminuir La concienciación Sobre la extinción De los animales reales Es difícil no entusiasmarse Venga vale Que sí Que van a haber Animales de mentira Canadá sigue siendo Zona libre de androides ¿O more? A pesar de que Estados Unidos Aprobó su ley Sobre los androides Ya en 2028 El parlamento Canadiense Ha vuelto a posponer La decisión De permitirlos en el país Así pues Los androides No se comercializan en Canadá Y no tienen un estatus Oficial en su territorio Wow Los androides Siguen impulsando Crecimientos imprecedentes De la economía Estadounidense Pero al mismo tiempo Contribuyen a unos niveles De desempleo récord El debate sobre su legalización Sigue abierto en Canadá Pero por el momento Este país continúa Siendo una zona libre De androides Me gustaría saber Que está pasando en Europa Por ejemplo ¿Hay? ¿No hay? ¿Qué es esto? ¡Eh! Ligeras Genial ¡Hala! Me voy a cortar el pelo Vamos allá Perfecto Guapetona ahí Y ya está Accidiendo a las opciones De AX Un nuevo color Eh... Vamos a poner la rubia ¡Oh! ¡Qué guay esto, tío! Eh... Porque negro ¿Cómo sería? Y blanco A lo Geralt de Rivia Bueno, blanco Lo que parece Es que esté mayor ¿Eh? Pues rubio Rubio Así la cambiamos Cambiamos su apariencia Y ahora sería bueno Quitar esto No te voy a engañar Muy bien, niña No eres tonta ¡Hala! Que Estamos en 2018 Que en 2038 Y haya esta tecnología De que los robots Se pueden reparar Se ha pasado un poco, eh Se ha pasado un poco Alright Alright Yeah Examinar ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Un robot! ¡No lo había visto! La han quemado Por eso lo de Death to Androids Hijos de puta Bueno, ahí te quedas, niña Duerme bien Voy a investigar un poco La zona ¡Qué juegazo! Estoy disfrutando mucho Haciendo este gameplay De verdad Disfrutando muchísimo Claro Están ahí atentos Sí, tenemos un problema Sí, tenemos un problema, amiga Tenemos un problema Porque por aquí no podemos ahora, ¿no? Vale Vamos a tener que despertar a la niña En plan ¿Qué hacemos? Niña 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 Despertar Con cuidado Por favor Alice Alice Cooper ¿Te imaginas que se ha muerto? De frío o algo así Hostia Sería una liada guapa, ¿eh? Así que no era una pesadilla No, no, no This city real No Todo real No, no era una pesadilla Todo real, niña ¿Cómo te encuentras? Hay lo que hay Normal Ay, pobre ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese androide que vimos ayer Me dio una dirección Vale, o sea que realmente Sí que existía Aunque se quedó un poco traspuesta Sí Alice, confío en ti Así estás más guapa Jaj Ahora sí que pareces una humana Jaj Está contenta Y ahora vamos a escaparnos Rrrrrrrrrrrrrrpidamente Como no vea la poli Como no vea la poli Va a estar divertido Sal del aparcamiento Muy bien Bueno ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo Vale, avísame si se enteran de algo ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea Cogió el primer autobús que llegó Y se bajó al final de la línea No fue una decisión planeada Actuó por miedo Sí, que lo sentimos Los divergentes sí Las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales Pero seguimos sin saber a dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio Demasiado listo este cabrón, ¿eh? Puede que no fuera lejos Dale Ascensión, momento crítico Ahora, aquí voy simulando un poco, ¿no? La chica, en plan, bueno, caminando rápido No pasa nada Buen rollo Eludia a los policías Ok Corre, corre, corre Corre Coño, corre Gua, chaval Que el peligro está que arde A ver, corre, corre, corre No, no, tira, tira para allá Tira para allá Espérate, espérate Ah, vale, 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 vale Estaba fijándome lo otro Venga, avanza, 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 avanza Avanza para allá Gua, gua, gua Corre, corre Bien, bien, bien Por ahora bien, ¿eh? Por ahora All right All right Ahí, escondidita Escondidita Guacha Valísimo, nen Sufriendo por mi vida Hostia, hostia Hostia, que hay uno aquí Pero bastante like a vos, ¿eh? Paso, paso, paso Tengo que ir con una niña Por favor, déjame pasar Vale, vale Avancemos, avancemos Oh, shit Joder Hostia 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 Hostia, hostia, hostia Me cago en la puta, tío Me han hecho el sándwich Absoluto Y van hacia la estación de tren Ahora, ¿cómo? Pero yo no quiero que la O sea Bueno Sinceramente No quiero cogerlas Así que voy a hacer La trampa absoluta Bueno O sí que las co... No, porque si las cogen Ya están jodidas Wow Qué gráficos ahora, ¿eh, tío? No, no voy a dejar que se escapen Eh, como, como si... ¡Uy, qué rápidas son! ¡Qué rápidas, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Son muy rápidas Son muy rápidas Son las mejores Joder Estos dracos Bueno, aquí me he portado bien, ¿eh? Me he portado bien Porque... Podría haber ido con malicia Y no No, no Uy, uy, cuántas cosas hacer, tío Cuántas putas... Mira, aquí había más Ah, podía... Me imagino que es que sí Realmente avanzabas, tal Habían más opciones Y tres posibles finales Vale, bueno He elegido esto He elegido no cogerlas No arriesgarme A encontrarme en la situación De que a lo mejor Las atrapa Y luego viene el poli Y dice No, no, estas tienen que morir Bueno Esa es la última escena La que hago ahora, ¿eh? La última Dure lo que dure Si dura 5 minutos Pues 5 minutos Si dura 50 minutos Me jode Porque quiero ver el Liverpool Madrid Así que Espero que dure poco Varias fuentes informan De que Ciberlife Ha proporcionado a la policía Sí, soy yo Cono Ahora ya vamos A Marcus seguro ¿Ves? Mola esto Que tenga un ojo De cada color Le da un toque guay Un poco toque Bowie David Bowie Nos acercamos A la estación De 10 Los androide Los androide Lo androide Lo androide Lo androide Venga, Marcus Esto es Jerico Chris Jerico Está en la doble doble V Busca el graffiti Ok ¿Ese era esto? Si era este, vale, vale Pero antes voy a mirar, eh, ya sabéis que yo antes De hacer algo Miro, ¿qué pasa aquí? Ah, pensaba que era Androide a la jugabueno Que le han puesto en portada, chaval Los vecinos del barrio de Camden En Detroit han sido testigos hoy De una trepidante persecución con cortes de circulación Y ocenas de transidentes interrogados por la policía Se cree que el modelo Está sufriendo un error de funcionamiento Muy poco común Y adoptó medidas extremas Para evitar a la policía Como cruzar corriendo una autovía Y no la punta Eh, las declaraciones testigos No son concluyentes Bueno, que sí Que se ha hecho noticia nacional El tema de cara Astronautas androides Para explorar I.O. La NASA ha anunciado que explorará I.O. 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 Uno de los satélites de Saturno Con una tripulación de 5 androides Bueno, el viaje durará 3 años Y nos permitirá aprender mucho Sobre la formación del sistema solar Fantástico Los androides son un activo extraordinario En la conquista del espacio La NASA ha confirmado Que se trata de una misión sin retorno Los androides trabajarán varios meses en I.O. Antes de que Las condiciones extremas del planeta Los destruyan Y aquí está lo jodido Que van a suicidarse Sé que tengo que ir para allá, eh Sé que tengo que ir para allá Pero bueno Quería mirar si podía avanzar un poquito Y todo eso Hola, señor Soy un robot Hola, vagabundo Soy un robot Hola, graffiti Aquí está, aquí está Aquí está, mamen ¿Vale? ¿Es este? Ah, vale Lo tengo, lo tengo, brother Lo tengo, brother Busca este graffiti Todo esto nos lo pasó El androide ese que nos cogió Nos pasó toda esta información Como era este Este es Una cosa muy rara No sé Una cosa muy rara Pero solo aquí No, podemos avanzar, ¿no? Creo ¿O no? No Sí Hola ¿Qué tal? ¿Tienes novio? ¿Cómo te llamas? Soy robot Deu Me gusta decirle a todo el mundo Que soy robot Marcus está hecho un chulo, eh Aquí tranquilamente Ahora con su, eh Con su ropita Chulangas Estamos buscando un graphite Lo que no sé si los robots estos se tienen que cargar o algo No, esto es un estacionamiento ¿Sabes dónde está Jerico? Ja, ja, ja Gracias Ah, mira, es esto de aquí Es esto Y Y esto Yeah Vale, el próximo es así como republicano parece, ¿no? Ah Ojo Que quieren quitar a un robot, eh Sí, sí Utilizan a robots como Como objetos Puro y duro Ya está Sin más Hola Soy robot Hola Tú eres como yo, robot Hola ¿Qué tal? Hola Hola, hola Soy robot Hola, soy robot Hola, soy robot Voy a mirar Si hay alguna cosa más que hacer por aquí Ya sabéis A mí me gusta mirarlo todo ¿Por aquí se puede ir avanzando? No Ahí ya no Venga, sigue Tú puedes Marcus 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 Eh Busca el modo de llegar al tejado Sí Cogiendo esto seguramente No sé All right Bien, my brother Fantástico Estamos buscando a Jerico Jerico es Un sitio Donde en teoría Los androides Están libres Son libres No sé si es una asociación Una ONG Y aquí está el último Perfecto Ahora uno Que es Sparkle Y aquí sí que aparece ya el último Como si hubiera ya La entrada Bueno, bueno Que se va a matar Preconstruir Usa el joystick derecho Para elegir una ruta Un poco aquí Un poco de parkour Me agarro arriba Y Calculo Puto amo Ejecutar Venga Puto amo Increíble El nuevo raid del parkour Amigos Siguiente graffiti Era como Ya una puerta Me parece Ya había ahí Un poco de salseo Antes de dejarme caer ¿Era esto? Creo que sí Creo que era el sparkle Déjate caer Y aquí lo tenemos Y aquí lo tenemos My friends Miro que no haya nada No hay 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 nada Pues venga Para el sparkle Uno Dos Y Vámonos Vale Ahora dentro Joder Esto es una chincana La chincana Que no termina nunca Tú Aquí Me cago en la puta Tío Era todo esto La madre que los parió Otra Joder Madre mía A ver ahora Ahora hay como Unas maderas Y tal Vale Que puede ser que sea esto Exacto Venga Vámonos Vámonos Ahí Sigamos Pa' dentro Tú puedes También os digo Que esta parte Esta sección Me está Es quizás la que más Aburrida Me está resultando Porque Yo creo que esto Se podría haber simplificado En el sentido de que Con cuatro veces Que hubieras buscado Yo diría que ya hemos llegado Pero bueno Que se podría haber simplificado Un pelín Venga Esto es Jericopo Y vaya mierda Que asco da Has encontrado los símbolos Llega hasta el bote Voy a ello Ahora mismito Marcus Tú puedes Amigo Viva Me susto Tenía que pasar algo Esto es el El síndrome Uncharted Si algo puede ir mal Va a ir mal Se prendió esta verga Bueno Vamos a buscar una forma Alternativa De llegar a A Chris Jericho Dale Que tú puedes Bien 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 Marcus Marcus La gente confía en ti Todos los robotos Del mundo Confían en ti Este puto barco En serio Es donde viven Los androides Libremente Esta basura Voy a mirar Que no haya nada Y no hay nada Venga Para arriba Tú puedes Marcus Todos tus amigos Confiamos en ti Venga Marcus Uh Qué guapo Esto Gráficamente Espectacular Precioso Es una pasada Y ahora que Bueno, bueno, bueno A ver Aquí lo dice muy rápido De saltar Dale Vale Pero que Está loco Pero que Coño Pero que Coño Puto Chalao Pero como está tan Chaleti Madre mía Madre mía Madre mía Buscando lo que es Jerico Que Jerico Es como un No iba a decir País No Como una zona Donde los androides Donde hay el rumor De que los androides Son libres Cosa que puede ser Una mentira Vamos, impresionante Dale Dale caña Ahí está Ojo que estamos En el Resident Evil 79 Se me moja Y se me mueve Y nunca mejor dicho Aquí Buscando la patria De los androides Un sitio Donde los androides Son felices Hacen el amor Y nunca pasa nada malo Nada Por si las moscas Pondré esto Explora el bote Venga Entremos aquí Mis amores Cuidado eh Creo que estéis todos Muy atentos Por si hay un poco De sexo androide Que lo disfrutéis También Ay, ay, ay Hombre, es un poco Ahora mismo Terror, eh Tampoco Perfecto Venga Como siempre En estos juegos Siempre Solo hay un camino Mirad Empujar Dale Vámonos Cuidado Cuidado Esto es como un camarote Camarón de la isla No hay casi nada ¿Qué es esto? Ras 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 Ya está Vale Aquí no hay nada Tampoco No A ver ¿Se puede aquí? No No se puede Continuemos Para bingo A ver Este Este no No se puede No puede Venga No pasa nada A ver A ver Que creo que he vuelto Para atrás Cuidado Que he vuelto Para atrás Como los cangrejos No pasa nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mi amor Ahora sí Mi amor Ahora sí Mi amor Suavecito Venga Pero bueno Pero ¿Qué ha pasado aquí? Pero que estoy en el nuevo Outlast No me he enterado Me acabo de enterar ahora Que estoy en un nuevo juego de terror O sea Esto era un susto A maldad A maldad eh Ay por cierto Si os acabáis de Si acabáis de pichar Por el tweet de Jordi Wild Deciros que en este gameplay de Detroit No voy a estar casi mirando los comentarios Porque para mí Esta es una experiencia importante Es un juego que quiero disfrutar Digamos No a solas Porque estoy comentando para vosotros Pero sí Que no quiero estar Ni contestando preguntas Ni estando muy pendiente De esto Sé que en Twitch Se suele hablar mucho Y yo cuando hago directos en Twitch Suelo hablar mucho con vosotros Y contestar preguntas y tal Pero esto para mí Es un poco una excepción Y también deciros Que voy a A esto rodar Que voy a Unir todos los directos En un vídeo de Youtube Que lo colgaré cuando termine A la que termine El juego Voy a coger Todos esos Directos Y los Y los voy a poner En un vídeo largo De Youtube Que bueno Va a estar interesante Van a ser 7, 8, 9, 10 horas De vídeo Ay Coño Me ha venido con poca alergia Un poco Aquí algún culo o algo Sigamos Por favor Marcus El que por ahora Creo que es el El capítulo Más largo Del juego Y en el que Hay más exploración Venga A ver Que aquí hay androides Es evidente Porque antes Hemos visto Es Yo creo que era una chica Bueno Una androide Cuidado 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 Hostia Este no me lo he cargado yo Ya lo digo Este no me lo he cargado yo Marcus Hijo mío Estás bien Bueno Que están aquí los robotos Amigos Amigos Bienvenido a Jericho All right Uy lo he visto casi todo Pero no todo ¿Qué me he dejado? Me he dejado algo Aquí Después de la azotea Ah Que debería ser Intentar Otra opción de salto O algo así No lo sé Me he dejado alguna cosita Pero bueno Muy poca cosa Sigamos A ver A quién vamos a llamar ahora 6 de noviembre 2038 Ah Al robot Es mi preferido La historia de Connor Que es como policía Es mi preferida Aunque cara Me gusta mucho Pero Mola ser poli Investigar Y todo eso Está guay Reconcíliate con el teniente Anderson A ver Cada vez que lo he intentado Me ha salido mal Así que No tengo Muchas expectativas Sí Solo hay esto Yes Están hablando de apuestas De caballos Creo A ver si puedo hablar Con estos No A ver Este le está intentando Vender alguna Alguna apuesta De caballos De acuerdo Me apunto Que es directo Eh No lo lamentarás Bueno Ya está de mal rollo Ya está de mal rollo Espérate Lo tengo aquí Ahí está Eh Compañeros Ahora que somos compañeros Sería bueno Conocernos mejor Para trabajar bien Quiero ser tu amigo Tío Dale Pero soy como un humano Manura ese programa De compañerismo Que te han instalado ¿Vale? Joder No lo consigue Aquí tiene Eh ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escanear? ¿Qué ha pasado? Vale Es un refresco XL Sin más Y una hamburguesa Eh Tal cual Y Y Y Y Y Y Este es Case Gary G A ver Eh Dueño de un negocio Antecedentes penales Resistencia La autoridad Incumplimiento De la normativa Sanitaria Oh Que es un poco Guarrete Es un poco Guarrete Vale Teniente tal No sé qué Ok O sea que El tío No incumple Lo sanitario Así que Ojete ¿No hay nada más? No Gracias Me muero de hambre No te dejes eso aquí Ah Ni de coña Me sigue a todas partes ¿Por qué me tratáis así? A ver A ver A ver Si marca A ver A ver A ver Bueno Dejo de mirar esto ¿Dónde está? Hola amigo Apostar A ver Vamos a hablar de apostar No del colesterol Que me va a mandar A tomar por fin Ese Pedro Le ha propuesto Hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Si Ah Y usted ha apostado Si Eh Disfruta la comida Disfrute de su comida Gracias Bueno Eh Acerca de Connor Autopista A ver Hank y androides Me dirá que no Ya os he dicho Que aquí había algo A ver Acerca de Connor ¿Hay algo que quieras Saber sobre mí? Claro Bueno Sí ¿Por qué te hicieron Con esa pinta de imbécil Y con esa forma de hablar? En Ciberlife Nos diseñan Para trabajar en armonía Con los humanos Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron Con el fin De facilitar Mi integración Pues la cagamos Autopista Esta mañana Cuando perseguíamos A los divergentes Que he dejado escapar A las cagas ¿Por qué no quiso Recursar a la autopista? Podrían haberte matado Eh Y odio Rellenar partes De equipamiento En el fondo Es buena persona Debería contarle Lo que sabemos Sobre los divergentes Me has leído Adelante Sospechamos Que se produce Una mutación En el software De algunos androides Que los lleva A emular No emular Sonos Es lo mismo No es que lleguen A sentir emociones Sino que se ven Abrumados Por instrucciones Irracionales Que los llevan A comportamientos Impredecibles Las emociones Siente el Jodentor Los androides No son tan distintos A nosotros ¿Ya has tratado Con divergentes? Si Hace unos meses Un divergente Amenazó Con saltar De una azotea Con una niña Fui capaz De salvarla Yo Yo Así que has estado Haciendo Los deberes ¿Sabes todo Lo que hay que saber Sobre mí? Ah Verdad Sé que se graduó Como primera En su promoción Se hizo un nombre Por resolver ciertos casos Y fue el teniente Más joven De Detroit También sé que En los últimos años Ha recibido amonestaciones Disciplinarias Me gusta mucho La música de fondo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Eres tonto Sincero Creo que trabajar Con una gente Que tiene Problemas personales Es un reto Adicional Pero Me diseñaron Para adaptarme A la imprevisibilidad Humana ¿Qué hace? Me informan De que Ahora le está flipando Está muy cerca De aquí De ver Vamos, va Le dejo Que termine Creo que ya Está empezando A caerle bien Empieza a ver Buen rollito Me lo huelo Eso me va a pegar Un tiro por detrás No, no, no Lo creo Me cae bien Algo pasó Con un androide Perdone Estaba haciendo Un informe Para Cyberlife Bueno ¿Y piensas quedarte En el ascensor? No Voy para allá Dale caña, men Interroga al sospechoso ¿Qué sabemos Que es un roboto Que tiene chis Que su pelo es falso Y que no tiene penis Sabemos eso Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían Eran pedos Se supone Se supone que nadie Nadie vive aquí Pero El vecino dijo Que vio a un hombre Con un led Bajo la guarda Si tenemos que investigar Cada vez que alguien Oye un ruido extraño Necesitaremos más personal Eres muy bonito Eres muy bonito ¿De verdad Estabas haciendo Un informe En el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Sí, correcto Joder Ya podría hacerlo yo Si ya te digo Que se van a caer bien Si es que me lo huelo ¿Qué es esto de aquí? Analizar Eh, a ver Esto son plumas Eh, Columbia La paloma Esto es paloma, ¿no? No sé por qué Pero aquí hay una paloma Aquí hay plumas de paloma Déjame acabar de mirar Si hay alguna cosita Por aquí Tú sabes mi amor Nada Pues venga Voy para allá, ¿eh? ¿Me dejas? ¿Que llame? ¿Sí? Venga Y si no lo hago igual Otra vez Uno, 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 uno ¿Hay alguien en casa? Bueno, bueno Mala leche, ¿eh? ¡Yes, sir! Uy, yo ya Cojo los mandos Detrás de mí Porque Atentos Que puede haber acción A ver, a ver, a ver Déjame analizar Uy, 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 uy ¿Hay nada? ¿Por ahora? ¿Por ahora todo bien? Arriba Aquí lo van a pillar Por aquí, ¿eh? Verás tú ¿O no? Vale ¿Qué coño es esto? ¿What the fuck? Dios ¿Cómo apesta este lugar? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué hay tantas palomas? ¿Pero por qué hay tantas palomas? ¿En serio, tío? Qué ascazo, eh, paloma No había visto nunca algo así Ok Hay todo esto Para investigar Vale Vamos a empezar por este póster O lo que sea ¿Qué es esto? Cartel de granja urbana Campos en el corazón de la ciudad En la avenida Tata de Detroit Ok Una tontería Como cualquier otra ¿Dónde está la otra pinta? Pinta Aquí Aquí está Esquina del cartel 100% 100% papel reciclado Recientemente movido Así que aquí puede ser que haya algo Aquí detrás Venga Como sea la Biblia Me cago en todo, eh ¿Qué es esto, men? What? ¿Qué coño? Necesito ayer fresco ¿Qué es esto? Lectura para robots ¿Qué es algo? No lo sé Parece un cu... Cerno de notas Pero es indescifrable Lo, lo, que asco Tío, de palomas Lo bueno El nombre Rupert Travis Es una falsificación El carnet de conducir es falso Genial No hemos venido en balde Venga Chaqueta militar De segunda mano Iniciales RT RT Ramón Pueden ser unas iniciales Eh, Tremosa Puso sus iniciales en la cazadora Eso lo hacen las madres De los niños de primaria Mira, otra paloma Sal, sal Al sospechoso le interesa La fauna salvaje No es evidente No te jode Tiene siete millones De palomas en casa No le va a interesar Hostia puta La ha dicho buena ¿Qué más? Aquí en la nevera Habrá salseo, eh El sospechoso no come Hombre, a ver Tiene todas las pintas Del universo mundial Que es un robotis ¿Para qué engañarnos? Confirma que el sospechoso Es un divergente Busca la causa del estrépito A ver Ven ¿Hay aquí algo o no? Nada Vamos A seguir investigando La casa esta Preciosa Que me encantaría vivir aquí De hecho A ver ¿Qué hay aquí dentro? Muestra Sangre azul Ok Es un divergente Sin ningún tipo de duda No tienes ni idea De lo que estoy hablando ¿Verdad? LED Se ha quitado Se ha quitado el LED El LED está en el lavabo No me sorprende Que fuera un androide Ningún humano viviría Con esas putas palomas Ras No Ra Ra 9 R-A-9 Lo que había En lo de Jerico Era Ras O a lo mejor Era R-A-9 Y yo he pensado Que era Ras Pero me suena Que era más Ras Que R-A-9 Veremos que significa Todo esto Pero puede ser Que esté ligado ¿Sabes lo que significa? Mira R-A-9 Mira que sí Escrito Dos mil cuatrocientas Setenta y una veces Lo mismo que escribió El androide de Ortiz En la pared De la ducha ¿Por qué les obsesiona Tanto eso? Es como una nueva religión ¿No? El tema de De todo esto Porque había como una estatuilla ¿Os acordáis? ¿Qué había una estatuilla? Analizar Vamos a buscar las pistas Banqueta de madera Movida hace poco Trazas de materia Fecal de aves Y que se han cagado Los pájaros Normal Queda otra Aquí No Esta es la Ya que ya Esta es la que habíamos visto Aquí está Aquí está My friend Rotulador abierto Aún húmedo Usado hace poco Color Midnight Mood De construir Bueno está claro Que el divergente este Que es un fenómeno Ah reclusión incompleta Vale Tenemos solo una parte El sospechoso Estuvo aquí hace poco El sospechoso Corrió Hacia el salón Ok O sea estaba aquí Se cayó Sería una hostia Y fue hacia el salón ¿Qué está pasando aquí? ¿Puede ser que sea el despertar De una nueva religión Robótica? Podría ser A ver déjame pasar Déjame pasar Que has bebido Déjame pasar Que has bebido Ya Se vino aquí Esto es Esto es Esto es lo de los pájaros Huellas de dedos Reciente Trazas de material fecal No hay huellas Dactilares Son huellas de robot Rozadura reciente Trazas de acero Galvanizado Eso ya Me pierde un poco más Y aquí tenemos Gancho de metal Roto recientemente 100% acero inoxidable Vamos a reconstruir Esta escena El sospechoso Corrió Hacia la entrada El sospechoso Nos oyó entrar Ah El sospechoso Sigue aquí Vale Está arriba Está arriba My friends Aquí Antes de esto ¿Hay algo? Ah no Esto es el El Las otras habitaciones Que nada Está aquí arriba O sea que es el momento De De la verdad Gracias Gracias Míralo 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 Corre Brodazo Uff Que espectáculo Que espectáculo De juego Por favor Que maravilla Que puta Maravilla Me la juego Por ahí El desvio Más seguro Equilibrado Ahí Derecha El desvio Más seguro Demasiado Pero Dema Dema Vale Pues por allá Si hay demasiada gente Puede ser complicado Venga 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 Buenísima Vamos 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 Hostia Que cabrón Venga No me jodas Fuck Buah Eso es trepirante Nivel máximo Directo Pero lento Voy rápido Voy rápido Para allá A lo loco A lo loco Venga 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 Que buena Que buena Uff Lo tengo casi Guau 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 Dios Mío Brutal No me jodas Brutalísimo Brutalísimo Guau Es espectacular Hacía mucho tiempo Que no disfrutaba Tanto En una persecución En un juego Voy Voy a ir A saco Da igual Venga Venga Oh Shit Vale Vale Que está Oh Dios Sal 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 Guau Oh La puta Aquí si que lo tenemos Jodido Que bueno El Hank No me jodas Quiero salvarlo Tío Me cae bien Es una buena persona Es culpa Mía Debí ser más rápido Lo habría escogido De no ser No 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 Los humanos Somos los mejores Buah Ha sido espectacular Piel de gallina Tío Piel de gallina Brutal Oye Oye Conor Nada Venga Que no te costaba nada Decirle gracias Va Un gracias ahí Suavesito Tú sabes Gracias Conor Brutal Brutal Esta persecución Increíble Increíble Guau Me ha encantado Rupert se ha escapado Me ha dado por culo Por eso Que se ha escapado Pero lo he salvado Es que Hank Es buena Es buena persona Ha sido Ha sido maravilloso Maravilloso ¿Os está gustando o no? Diegoshini Atrápalo Please Ya me gustaría Cruz 138 Es muy Spielberg Es muy Sleeping Dogs Spielberg También estoy fino Andrés Que Dios Me gusta Me gusta que vayáis comentando Ya sabéis que no estoy muy pendiente Porque quiero Cuau Centrarme en el juego Pero me encanta Que creéis al tema Quiero debate Quiero que habléis también en comentarios Quiero que suscribáis También Voy a hacer buenos directos Aquí en Twitch ¿Quiénes sois? Fugitivos Igual que tú Me llamo Josh Y yo Simon North Ah, coño Eh, eh Son los de Los que estaban en la lista esa A ver, Jericho ¿Esto es Jericho? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos Rastro ¿Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, verdad? Solo los que son como nosotros se encuentran, Jericho Descifraste las señales porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave Claro, cuando le dio Hay un lugar en el que somos libres Busca a Jericho Androide ¿Cuántos sois? Aunque damos 19 en funcionamiento Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños Aunque muchos tratan de llegar a Jericho Pocos lo logran Los humanos nos tienen poca estima Entiendo como te sientes Pero aquí hay más libertad De la que hayas Guau, y sexo a tope androídico Ah Directo Esperando en la oscuridad a que pase algo Yo no concibo así la libertad Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos Adaptarnos Este Marcus la va liar, eh La va liar Esta diría que salía en un informe que es una prostituta Es una robota prostituta Estaban en Club Eden o algo así Acomódete Busca a Lucy Explora Jericho Vale, ok Hay bastantes cosas para hacer Vamos allá Encender fuego ¿Por qué? Porque sí No creo que tengan sensación de frío los androides Pero bueno Así está un poco más claro, supongo Uff, te ha hecho polvo este, eh Creo que los humanos también tienen miedo a morir Hecho polvísimo ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No No lo sé Yo estoy a punto de averiguarlo Estaba ya con los circuitos Calenticos ¿Cómo te llamas? Marcus Dame la mano Vayamos a hacer el amor biológicamente prohibido Un placer conocerte, Marcus ¿Ya se ha muerto? Me molaría que lo tocara así Pen, pen Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo guardamos o algo? Se ha quedado hecho polvo Bueno Pues encantado, eh Me da bien Hola ¿Qué tal? ¿Nada? Pues venga Ven por culo ¿Y este qué dice? Este está también jodido, eh A ver, ¿para qué engañarte? No Mi programa de diagnóstico no funciona Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás del coche Creo que querían divertirse No quiero apagarme Viendo el ser humano como el gran hijo de puta de... No, no quiero... No quiero apagarme De este juego, ¿no? Digamos que la historia realmente En este caso El que es malo Es el humano Y los androides son puramente víctimas Yo no sé por qué voy encendiendo fuegos Pero lo hago No me preguntes por qué, ¿eh? Ah, ah, cuando lo enciendo vienen ¿Qué les pasa? ¿Tienen frío? Chavales, ¿tenéis frío? Pero si sois robots Los robots en teoría no tienen frío, ¿no? O estos sí I don't know Es que me encanta como se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado hecho polvísimo Uy Más drama Uy, pero es un niño, tío ¿Pero es un niño humano o roboto? Ahí, ahí Roboto Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan Pero no es suficiente ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán Nos morimos poco a poco Vamos, que los robotos también necesitan Reparaciones y todo esto Mira, aquí hay polis, ¿no? Polis, polis, androidis Hola, niño Bueno, pues mira Que te vaya bien Mira, voy a encender esto también Me estoy convirtiendo en el rey del fuego, ¿eh? The king of the fire I'm the king of the fire Qué bonito, qué bonito, por favor Qué bonito ¿Esto qué es? Ah, mira, lo de RA9 Sea lo que sea que significa, están con la obsesión Y este también se puede encender, seguramente Uy, esta, esta Hola Voy a hablar contigo North ¿Eras prostituta? Tú ¿Cuál era tu función antes de ver? A lo mejor la estoy cagando y no, ¿eh? Sí, 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 seguro, seguro, seguro Pero, oye, ¿por qué se enfada conmigo? Si solo le echo una pregunta inocente ¿Tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días y once horas Poco Cuando escapé no tenía dónde ir Jerico era tan bueno como cualquier otro sitio Eh, Jerico ¿Quién encontró este lugar? Tus muertos Es algo que nadie sabe Quien quiera que fuese, posiblemente su cuerpo estará por aquí Qué sitio más bonito, por cierto, para estar, ¿eh? Si has venido en busca de consuelo, no es el lugar Bueno ¿Y si quiero consuelo o qué? A ver si tengo que ponerme serio Mira qué borde, ¿eh? Me voy a poner en medio para que no pueda jugar más No se puede Me encantaría ¿Y estos dos? ¿Qué les pasa? ¿Que se han quedado automuertos? Deben estar ahí ya cascados El cajón ya está vacío ¿Un cajón de armas? Puede ser O de suministros Muelles y almacén de Cyberlife West Orange Avenue No sé qué, no sé cuánto Que seguramente es donde iremos A robar Objetos para ellos Creo yo, ¿eh? Voy a subir Bueno ¿Puedo hablar con este buen hombre? De aquí Hola amigo de YouTube ¿No? Un Android de YouTuber Aquí es cuando yo me empezaría a enfadar Pero claro Que quiten el trabajo a policías Me da igual Pero que lo quiten a los YouTubers Imaginaos robots YouTubers Bueno, algunos YouTubers ya parecen robots Pero de verdad Sería traumático ¿Puedo ir arriba? Hay algunas escaleras que se puedan Utilizar Estas no Estoy buscando a Lucy Lucy Lucy, Lucy Es deprimente Cien por cien Que a lo mejor es ella La Lucy No Esta tiene una cara de Lucy Esta Pero bueno Que no puede ser más Más Lucy No hay nada más, ¿no? Déjame mirar un momento Uy Ya se ha puesto en marcha solo Sí Hasta está hecha polvísimo Está en la miseria, ¿eh? Se le ve todo Música dramática Y de tensión ¿Qué quieres ver, cariño? Ah, también está herido Pobre Detendré la hemorragia Oye, qué fácil, ¿eh? Con un poquito de fuego Y venga Curao No, drogas no Drogas no Aquí no estamos a favor de las drogas No me des esta cosa azul Que tiene una mala pinta Está rico Está rico Bueno, es la típica poción del Final Fantasy Dame la mano Por favor Se pide por favor Todo ¿Qué hace? Lo tenías todo Y lo has perdido Sí Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Marcus es un personaje Yo creo que casi sería el protagonista Tus decisiones moldearán tu destino En cuanto a personaje Yo diría que es el más interesante De momento O el que tiene más recorrido Porque Cara es evidente Que es una buena androide Que simplemente quiere escapar con la niña El otro es un poli Está ahí adaptándose Y Y queda Y queda este Que es como el que moralmente está en medio A ver, Pink Floyd Simon Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de Cyberlight Del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediré ¡Yeah! Pero no tenemos armas This is the hood Y aunque las tuviésemos No sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí Hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Cuenta con... Cuenta con mi espada Quizá merezca la pena Están todos contentos Y cuenta con mi hacha Vale Me apunto Y con mi arco El señor de los anillos 20 Perfecto Marcus tiene un plan Marcus tiene un plan Marcus tiene un plan Es una canción de... De Aerosmith Jane has got a gun Jane has got a gun Buenísima A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! La más guapa del mundo Cara Y la niña más pesada Alice ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar Ah Que el otro le dijo Exacto Le dijo que había un sitio Donde podía ir Pero Vete a saber que tiene una mala pinta Este sitio Que... Ni te cuento Es este lugar No sé yo Que mala pinta Pero que mala pinta Por favor Madre del amor hermoso Bueno Esto sí que es Resident Evil 77 El retorno De los androides La mejor Versión de la historia Bueno Vamos a llamar aquí a A la cagarruta esta Sí ¿Quién es? ¿Amparo? ¿Nos hay alguien? Es usted Slavko ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Va fuerte Va fuerte A ver Muy buena pinta Tampoco tiene El Slavko este Slavko y Vajmovich Entrar Sin timidez Joder Que casa Tío Si esto parece La casa de Del Príncipe De ¿Cómo se llama Coño? De La Bella y la Bestia ¿Verdad que lo parece? Mira Esto es como La rosa De la Bella y la Bestia Yo voy a tirar Para arriba Que feo El avestruz Este Por favor Hostia ¿Sabéis quién es este? Este es un pintor Un escritor español Este es Luis de Góngora Que tenía una nariz Muy grande Luis de Góngora Acordaros Acordaros De lo que os estoy diciendo Un poeta Un dramaturgo También Y escritor español ¡Hostia! ¡Es un buen amigo! ¡Qué grande es! Luzer es otro androide Al que pude ayudar Me hace compañía En este Viejo y vacío Casero Joder Por favor Poneos cómodas Se parece un poco A Jennifer Lawrence ¿No os parece? Que tiene una retirada Así que Que la he puesto rubia Y tal Un roboto Un androide En la calle Nos dijo Que nos ayudaría ¿Qué veo? Un divergente Sí ¿Y la niña? Ella es humana Vaya show ¿Eh? Canadá Es un sitio libre De robots Pero tampoco hay androides Un gran sitio Para comenzar Aquí hay algo Que no me cuadra Primero te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré El tuyo Y estaréis a salvo De verdad Aquí me huele A chamusquina Algo Seguidme Uy, uy, uy Bueno, mira No, no No estás muy Convencidas Te digo yo Nos vamos Nos vamos Nos vamos No me gusta el sitio Fuera de aquí La niña va siguiendo ahí Uy ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué creéis? ¿Que aquí habrá salseo? ¿O que no? A mí me huele A salseillo No es por ser funesto Pero me huele A Ojo Pantocrator Me flipa El Pantocrator La bola del mundo Más grande Del mundo Antonia Una androide preciosa Muy bien Por ahora bien Pero me huele Todo esto No sé No sé Lo veo muy raro ¿De qué son Los libros estos De Antonis? No sé yo No sé yo Mira el puto Góngora Tío ¿Cómo nos está Mirando el cabrón? Era ser una vez Un hombre A una nariz pegada Creo que Que me do Le dedicó esto No me gusta este sitio Ni este señor Vámonos Va a hacer algo malo Uff Cuidado Cuidado Ya dice Anda que también Anda que le he dicho La frase clave Tengamos cuidado No sé No sé Muy raro todo esto ¿Eh? Hostia Cada vez es peor Tú Disculpa Por el desorden Buscaba un sitio Discreto Para mis máquinas Extraer rastreadores Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad Espero que la pequeña No esté asustada No No, ella estará bien ¿Pasa en ella? ¿Qué han visto? Vamos a Liz No sé Por aquí Por favor Esto es un juegazo Pero es que es un juegazo Tío Pero un juegazo Entra en la máquina De Slardcom Bueno Tiene muy mala pinta Todo esto tiene muy mala pinta Pero sí que es verdad Que de momento A ver De momento Sí que el tío Parece Pro O sea que no Que no es un cutre Pensaba que no Que no quisiera violarme O Hacerme algo malo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Este Pink Floyd Bueno Vamos allá Si hubiera querido Violarme O hacerme daño O algo Ya lo hubiera hecho Por lo tanto Vamos a pensar Que no Que no Lo que esto Del rastreador Te va Pues no tienen dolor Uf A saco, a saco, a saco Vaya escenaza Ay, ay, ay Mierda Va a decir algo malo Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta Encontraros Así que No hay razón Para dente el rastreador Que, pero usted Me dijo que Ya, ya La gente se cree Lo que quiere Los divergentes Sois muy ingenuos Todos vienen a mi Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo Que hijo de puta O me los quedo Para mis experimentos No No, no quiero Que me reinicien Suélteme Cállate Cállate Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Que desgraciado No, no, no No me reinicies ¡No! 1% Mierda ¿Cómo lo hago esto? Pa... 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 Pa quitármelo encima 3% ya Te pasa por tener suerte Pero eres un hijo de puta Hombre Te voy a matar Y me voy a Atear esta casa Pa' mí Pa' hacer fiestas Hasta que arda 6 Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada Pero tú Pero tú eres un desgraciado Ni más ¿Ni más qué? Mira, te voy a pegar un bofetón Cuando me suelte Corrupción de memoria detectada Parece que mami ya no se acuerda de ti, eh Parece que mami te ha olvidado por completo Cara, ¿qué te ha pasado? Está bien, ya basta Vamos Pero... Un 16% ¡Oh! La niña Voy a enseñarte modales ¿Pero qué pasa, Kiko? Con... 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 Con la gente, tío Porque es... Todo el mundo es tan psicópata Tú, escúchame No, no, escúchame Escúchame, brother Te espero Escúchame, brother Brother Brodaso Me cago en todo Que mantimao Que mantimao Busca la forma de escapar A ver Provocar un cortocircuito Una opción Empujar Yo lo voy a empujar Porque sí ¿De qué ha servido esto? No lo sé 62 Venga, no me jodas Empujar Fua, chaval Va muy rápido esto, eh Provocar Provocar Sí, quiero Pero... No, no me da tiempo, tío O sea, es que va muy rápido esto Os lo juro Me cago en la madre Que me parió Que no me ha dado tiempo Lo prometo Que estaba mirando Como loco A ver si se activaba algo Y ni para atrás, tío Su puta madre Ha ido súper rápido Con lo lento Que iba antes No sé qué tendría que haber hecho Bueno, ya está A lo hecho pecho Tú, este juego Es un juego que va así Tienes el tiempo que tienes Algunas cosas las haces bien Y otras no Que a lo mejor Casi no había Posibilidad de De escapar Del reinicio Nada sé ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Que parecía un... Mira, aún mantiene recuerdos Bien, 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 bien Bien Bien, brother Vale, vale Perfecto Perfecto Me gusta I like it Es una mujer desnuda Parece Abrir celda Por supuesto Todos libres Venga Aliarla Chicos Y le ha borrado La memoria Bueno, pero estoy ahí Recuperándola No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Los humanos son tan hijos de puta En este juego Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? No puede haber uno que sea normal Bueno, el policía Mira lo que no se han hecho Olo, olo, olo Olo a este Tienes que recordar ¿Quién eres? Sí, lo intento Con la pequeña morirá Uff Déjame entrar otra vez A ver si puedo hablar con ellos Y hacer un poco de conversación Están hechos Pero vamos Pero hechos polvísimos, eh No se atreve No se atreve No le mola No le mola Venga Claro, las directrices Que yo tengo ahora es Sirve a Slatko Pero que asco, eh Que ascazo de tío Mira este Este está ya con ganas de retirarse, eh Madre del amor hermoso Slatko Cómo me han timado, eh Cómo me timó El roboto ese Qué vergüenza Dándome la mano Ahí te van a ayudar Los huevos Hostia, el gongora Me flipa, tío Ahí, ahí Recordando, recordando Recordando Es bueno Va recordando Es buenísimo esto Es buenísimo Me llamo Ya está casi recordando, eh Me llamo Antonia Los libros Los libros Está Dudo que puedas Salir tal cual Recuerda la ropa Ah, no, mira Recuerda Recuerda el 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 Anthony Uf, lo tiene Lo tiene casi ya, eh ¿Y esto se puede abrir? Bueno, prefiero no abrirlo Que aún no No me haga El El pire Reúnete en el salón Mira A ver Esto lo has visto Tía Por favor Que gongora te ilumine Que esta nariz te ilumine Te lo pido de verdad O que este pajarraco El salón está aquí Pero antes Déjame mirar Si pudiera No Cerrado como un fenómeno No te jode Ok Pues vamos Pal Pal salón Y esto Esto me Me tiene intrigado Esta luz Mola Es muy bonita A ver Cuidado, cuidado Aquí está El El Josué Este Josué Ya está La cena del amo Muy bien, hombre Llévasela Sí, Lúcer Ah, que realmente No sé si quería coger esto Recuerda el Pantocrator Jesucristo Mira, Jesucristo Jesucristo te tiene que iluminar Por favor Que Jesucristo te ilumine Te lo digo en serio Viva Jesucristo Coño Aquí hay libros De Preciosidades Los libros Ahora Va muy sobrada Con la plata En una mano Like a boss Quiero escaparme De aquí Quiero escaparme Por favor Dejadme huir ¿Qué puedes? Dejar la comida aquí Como rebeldía Ah, no Ah, no Buscáis un lugar seguro Donde empezar una nueva vida Uf Está justico, justico, justico Muy justico No quiero dejarme nada Porque ya que no he podido parar el reinicio Al menos quiero Quiero recuperar la memoria Venga Tú eres un tonto Voy a pegarle a este tío Voy a pegarle así con la mano abierta Pantocrator me flipa De verdad Es la clave El pantocrator Tú Escúchame Desgraciado Venga Venga, pasa Por aquí no Por aquí Tú sabes, mi amor Está tenso este momento Porque Quiero recuperar mi ser Quiero volver a ser Aquel que fui Historia de la pintura Uf Qué libros tan Entretenidos A ver Me imagino que cuando veamos a la niña Y al tío También recuperaremos Recuerdos Creo yo O eso espero Al menos ¿Están aquí? No O sí Ahí está aquí Espérate Antes de entrar Ponla ahí Encima de la mesa Que asco me das Tío Slatko Te pegaría una hostia Con la mano abierta Pero grande Me gusta que haya utensilios La comida nutritiva Que te cagas Patatas 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 Y más patatas Bravo Slatko Desante de eso Ven Llévalo al otro cuarto La puta borra Se fue sin decir una palabra Esa puta borra Me dejó Para un puto Contable Me recuerda al otro Normal ¿Me has oído o no? Sí, Slatko Se parecen A ver si antes Mira como mira Hostia Me ha hecho una mirada Una miradita Una miradita Bonita Voy a coger esto Pesado Pesado Hostia puta Hostia puta Joder Este juego Es una locura Este juego Es una locura Me mira como Usted se está arrastrando Dios Que creepy Tengo 10 minutos Para salvar a la niña Sea como sea ¿Quién es? La pequeña ¿Recuerdas? No RA9 Piensa en esto RA9 RA9 Motherfucker Uff Madre mía No Al taller No quiero ir Tengo que contar Algo Que me ayude A recordar Quedan 9 Y algo Tiene que haber Tiene que haber Alguna Puta cosa Tío Que me haga recordar Están destruidos Aquí los robotes Esta figura No estaba No estaba tan bien Venga Venga No me jodas What the fuck Un puto oso robot Pero esto Que es Hay mas cosas Hay mas cosas Que hacer Quedan 8 minutos Joder Que rápido va el tiempo Aquí La droga Me llamo cara Pum Hemos recordado Bien Buenísimo Vale Hemos recordado Importante esto Busca a Alice Estoy mirando Todas las opciones Que tengo Ok Tenemos dos puertas Voy a A ver que dice aquí Al Al pasillo Y lo otro que es Abrir No se voy a abrir esto Esto es ¿Qué traen aquí? Sí Vale, vale, vale Eh, acercarse No deberías estar aquí No, no, no ¿Qué estás haciendo? No me vas a hacer daño No, no No, tú no harías eso Desconecta Alice Estoy buscando a una niña ¿La has visto? Una Ni No, no No, no No hay disinción Que tensión en este juego Por favor Eh, trato Te estarás callado Si, te suelto Sí, sí Proyecto que estaré callado No me lo haces Venga, va No He sido bueno No, claro que no Espero que no me salga rana Hostia, seis minutos solo Joder Hostia, lo que faltaba Anda, el otro El Josué Que está Está en plan Sleeping Hollow Es bueno, es bueno, es bueno esto ¿Está aquí dentro? Vale, esto ¿Qué cojones es? Buah, leer Ahora lo voy a leer Por mis huevos Voy a hacer así Rápido Y fuera Ya lo leeré En otra vida ¿Aquí puede haber algo? Ahí, ahí Hostia, que hay una pistola Vale, esto es buenísimo Me gusta, me gusta Me gusta que haya una pistola Bueno, perdón Una pistola no Una escopeta Vamos, te la cojo Vamos Yeah Oh, shit Fuck Uf, qué puta tensión ¿Cuánto queda? Cinco minutos y pico Joder, joder Y ahora donde estoy Esta casa Es que no se acaba nunca Es gigante, tío Chimenea Vale Y también Os digo que muy rápidos No son, eh Bueno, intenta no hacer No hacer ruido ¿Y con esto qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Aquí hay algo ¿Qué hay algo? ¿A qué es esto? Los vecinos de Detroit Han despertado Con una persecución Por las calles De la... Vale, vale Que sí, que sí, que sí Que no me cuentes tu vida Fua, chaval Esto está complicado Necesito encontrar balas ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está la niña? Te lo digo de verdad O sea, ¿dónde está? Dime que está aquí, por favor O que hay balas o algo Y me puedo cargar a todo el mundo Vale Yeah Sí, ahora como despistamos Al grandote Fua, chaval ¡Luce! Vale Es un buen momento Sí, es loco He terminado Ve a por la niña Hostia puta Enseguida, es loco A ver, no, no Vayamos, vayamos para acá Para acá, para acá ¿Dónde? 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 Esto para pegarlo ¡Hala! La liamos, la liamos Salgamos de aquí ya Al dormitorio Bien Voy a Intentar coger la escopeta Aunque no esté cargada Da miedo Cógela, cógela No se puede Mierda No me jodas ¿Qué hace? Va a coger la escopeta A coger la escopeta A coger la escopeta No puedes escapar de mí ¡Qué buenísima! ¡Cógerla la escopeta! ¡Cógerla! Bueno, no lo ha hecho mucho Hostia, este Este va a ser jodido ¡Qué suerte! He reaccionado Al último momento ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El oso! ¡Qué buena! El oso me ha salvado ¡Qué suerte he tenido De hacerlo antes Eh, la trasera La, la, la La delante estaba Estaba cerrada ¡Joda! Me gusta porque el robot Es tipo Tipo peli de terror, eh El que va caminando Pero siempre llega Al mismo sitio ¡Corre, Alic! ¡No, no! ¡Tú también, tú también! ¡No, no te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡No, por favor! ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate en medio! ¡No! ¡No, esta vez no! ¡Como no te quites De en medio ¡Disparo a través de ti! ¡Como te atreves! ¡Claro! ¡Hemos soltado Todos esos también! Esta escena va a ser guapa Esta escena va a ser guapa Va a ser muy guapa esto ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! Pensaba que habría más goles, eh Yo ya me imaginaba ahí Quitando los miembros Gracias, amigo No quería hacerte Oye, ¿y por qué no nos quedamos aquí en esta casa? ¡Obedecedme! Para obedecerlo Cuando vi a la niña Arriesgar su vida Para salvarte Fue como si se me abrieran los ojos Por primera vez Por fin pude ver Sé que no tienes razones Para confiar en mí Después de lo que he hecho Pero conozco a alguien Que podría ayudaros A cruzar la frontera Yo podría llevaros a ti Podría protegeros A ti y a la pelea El tío es un corpachón De acuerdo Confío en ti Tenemos un nuevo aliado Tenía miedo de perderte Las secuencias son Intensas Muy intensas Esta ha sido Densa, eh Esta ha sido Una secuencia Vamos Complicada A ver cuánta gente Ha logrado escapar Todo el mundo, tío O sea, que era Dificilísimo, ¿no? Cagarla Mira, lo del oso Ah, vale Ponía cero Estaba flipando Eh Un 42 Que ha sido muy bueno Eso del oso Ha sido maravilloso Y podías No reiniciarse A ver, a ver Eh, voy a decir Tu nuevo amo Me imagino que sí Están reiniciando Me imagino que lo de arriba Es que no la han reiniciado Claro, todo esto Ya se escapa Se escapa Y llegamos Otra vez por eso A la persecución O sea, que hubiera Más o menos Acabado igual Y aquí nos hemos perdido Todo de cosas Que no sé Qué coño debe ser Si no me detectaban Me imagino Guau Ha sido muy intenso Muy bonito Fijaos que con Connor De vez en cuando Le van saliendo Las palabras De inestabilidad Bueno, no sé Si inestabilidad De algo Que significa Que algo Tampoco no acaba De funcionar bien En Connor Que es como El más estable De los tres El que sigue Obedeciendo A los humanos Busca Amanda Otra vez Mira, está ahí Pero antes Dejadme que mires Hay alguna cosita más Que ya sabéis Que a mí me gusta Un poco ser Marujo Y observar Las cositas del juego Esto por ejemplo Parece algo Algo chulo Me toqué Uh, se ha asustado Un poquito aquí De De sustico Otra vez Espera Espera Que te quería Coger el móvil Y mirar Una cosa Aquí está A ver un segundo Eh chicos Segundito de nada Tú lo sabes bien Esto mi amor Vale Bueno Se está gustando El juego ¿No? A mí me está flipando Me está pareciendo Una obra maestra Buenísima Venga Sigamos No tengo ni idea De que era eso Pero bueno Aquí hay una barca Tampoco acabo de entender Muy bien Este sitio Si es real Que yo creo que no Que yo creo que no es real O está dentro De la cabeza De De Connor Que Me huelo que es la La opción correcta Sinceramente Yo no creo que esto sea Bueno O quizás sí que es real O quizás sí que Que es realista No, no Es que no tiene lógica No No acabo de ver la lógica Que esto sea real Esto más bien es Como un software Que debe tener Connor Más que Más que una realidad Absoluta Amanda ¿Qué pasa guapetona? ¿Cómo estás? Eres muy simpática Hola Amanda Connor Te he estado esperando ¿Quieres dar un paseo? Venga vamos La acompaño señorita Ese divergente Parecía un caso Intrigante Es una pena Que no consiguieras Capturar Eh Explica Pragmático Explica Los divergentes Son tan irracionales Que cuesta mucho Anticiparse A su comportamiento Pero Yo debí ser Más eficaz ¿Has conseguido Averiguar algo? Que rabia me da Que no Que no esté la primera Diario Encontré su diario Pero estaba Encriptado Puede llevar semanas Descifrarlo ¿Qué más? Los signos Las paredes Del apartamento Estaban llenas De dibujos De laberintos Y otros simbolos Como otros divergentes Parecía estar Obsesionado Con lo de R9 Sí Estuviste a punto De capturar A ese divergente Yo lo sé ¿Cómo marcha Tu relación Con el teniente? Eh Muerte de Connor Salvar a Hank Yo creo que Que bien Parecía agradecido Cuando le salvé La vida En la azotea No dijo nada Pero lo expresó A su modo Vamos mejorando Vamos mejorando No tenemos mucho tiempo La divergencia Sigue propagándose Es solo cuestión Es cuestión de tiempo Que se integren Los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver Esta investigación Vamos Ese niño bueno No la voy a decepcionar Connor Acaba de llegar Un nuevo caso Equipo Connor Busca a Anderson E investiga Venga A lo mejor Si que es un sitio real Que yo creo Que no Yo creo que es más bien Un software Esto de Amanda Mira como está pensando Ahí dando vueltas De fenómeno Mamamamamamamamamamamamימ O tenemos amigable Ya Buen rollo Busca al teniente Anderson Vamos a mirar primero Qué cosas tenemos por hacer Aquí está el coche Ay Dios mío ¿Podemos mirar la basura? Me gustaría mucho Mirar la basura, no, no se puede Pero era una ilusión que tenía yo Mirar la basura Realmente me hacía bastante ilusión Voy a mirar por aquí un poco por la ventana No se ve Voy a mirar por la otra ventana Stalker total, estoy en plan stalker loco Hay movimiento Sexual El perro, el perro, el perro Es el perro El perrico, perrico Joder What the fuck Teniente Anderson Rompe, rompe, rompe esto Venga, rápido Dale Hostia, salado Tranquilo Sumo Soy tu amigo ¿Lo ves? Me sé tu nombre Vengo a salvar a tu dueño Ha pasado Está inconsciente que no ha muerto Esto es una primera buena señal A ver, a ver, a ver, a ver Que también puede ser Que solo sea una borrachera Se ha vomitado encima Si no me equivoco Arritmia leve Sin indicios de trauma Ok Trazas de alcohol Whisky escocés Buen gusto Black lamb Whisky escocés Black lamb es mi favorito Uy, uy, uy Aquí es lo que no me gusta tanto ya Magnum De calibre 357 Una bala en el cargador Hay que se quería matar Posible coma etílico Teniente Despierte, teniente Teniente, es usted un borracho ¿Eh? ¡Oh, oh! Soy yo, Connor ¡Pasla, bitch! Por su bien haré que vuelva a estar Sobby Se lo advierto Será poco agradable ¡Mundo androide! ¡Sal de mi casa, joder! Lo siento, teniente Pero lo necesito Venga Le agradezco de antemano Su colaboración ¡Lárgate de aquí, joder! Vete conmigo Hank ¡Sumo! ¡Ataque! ¡Ja, ja, ja! ¡Wimpler! ¡Ataque! Eh, el baño ¿Dónde está? ¡Mierda! Creo que voy a... ¡Ja, ja! Te ha hecho polvo, pobrecito Venga conmigo ¡Ah! ¡Déjame en paz, capullo! No voy a ninguna parte ¡Me trago en la hostia ya, borracho! Entra Para la bañera ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah, no, no! No quiero bañarme ¡Ducha de agua fría, eh! Lo siento, teniente Es por su propio bien ¡No! Venga, dale caña ahí, por favor ¡Ah! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ah! 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 ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio Como no lo encontré en el bar de Jimmy He venido a su casa ¡Uff! ¡Dios! Seguro que soy el único boli del mundo Es mi compañero Mi amigo Al que le asalta en su propia casa Su puto androide ¡Uff! ¿No puedes dejarme tranquilo? ¡Ehh! Solución, solución Se ve que tiene problemas personales Gran frase Debería consultar con un profesional que le ayude ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Bueno, ¿va a echar la pota o no? Que es lo que interesa a todo el mundo ¿Provoca o vete? Ehm... ¿Vete? Entiendo Espero de verdad Que resuelva sus problemas personales ¡Uff! Es un homicidio Sabía yo que funcionaría ¿Qué sabemos de él? Han encontrado el cadáver de un hombre En un burdel ¡Hombre! Estoy en un burdel Según el informe Un androide Estoy en un burdel Ya era hora Ya era hora ¡Ja, ja, ja! Oye, no me vendrá mal Tomar un poco el aire Ha sido escuchar burdel y... En el armario de la habitación Hay ropa Vale, voy, voy Tranqui Iré a por ella Tranqui A ver, primero Déjame Que mire si hay alguna cosita a hacer Y voy a intentar mirarme en el espejo Rápidamente No Fijaos que en el espejo Hay Today will be fabulous Tiene todo como Como de mensajes positivos En el espejo De loco total Pero absolutamente Crazy Antes de De ir a por la ropa Voy a mirar un poco Voy a hacer un poco de marujeo por aquí Aquí no hay nada No hay nada ¿Y el perro? ¿Dónde está el perrico? El sumo Mira, mira Habiendo partidazo Un partidazo sin público Buah Tela, eh ¿Qué partido tú? Fuuu Bueno Perdona Sí que hay público Seis personas Madre mía Qué espectáculo Maravilloso Qué perrico Ay, qué bonico Hola, bonico Qué bonico Por favor Quiero un perro así ¿Por qué los San Bernardo ¿Por qué los San Bernardo Tienen pinta Siempre de estar dormidos? De estar como cansados Porque tienen mucho peso ¿O qué pasa? ¿Qué se quiere poner? Lo que sea Hippie De rayas O Con Veteado Que Que no sé Lo que es No sé lo que es Con veteado Pero los tres Parecen cutre Que te cagas De hippie No me mola Con veteado Que es como rollo Safari Y de rayas Venga va Con veteado No sé lo que es Pero lo pongo igual Hostia Tiene una ropa fea De cojones, eh Eso que dice Se salva algo Tal Bueno De tres Uno está bien No, no, no De tres Seis están mal Déjame mirar Que no haya nada No Pues venga Vamos Dale caña Amigo De Youtube Dale la ropa Al pobre hombre ¡Fua! Echando la pota Tú Se encuentra bien De puta madre Sí Sí Casi Casi Acierto, eh Solo Dame cinco minutos ¿Vale? Claro Descubre más cosas Sobre Hank Venga, vamos allá Qué pesado Con el Warren y Warren Heavy metal Heavy metal ¿Qué? Out of Blues Michigan Brothers Detroit Soul Records O sea que le gusta un poco de todo A Hank le encanta el jazz Pero no le gustaba el heavy Bueno Te puede gustar todo en la vida La sombra de una tercera guerra ¿Qué dice? A ver si va a haber una tercera guerra mundial Me cago en la puta A Hank le encanta el jazz Acariciar Vamos a llevarnos bien tú y yo Perrico Uy, 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 uy Mira Que bien hecho está Gráficamente increíble De verdad Creo que esto va por tiempo Porque se escucha como un Quería mirar Quería ver si puedo mirar el ordenador Que ahí seguro que hay información guapísima Eh, ¿no? Vale, qué decepción Madre mía Mother of God No hay nada No hay nada Pero esto qué es Pues Vamos a La cosi Bueno Está claro que le gusta el whisky Eso seguro Uy, 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 uy Que tenemos un hijo ya Perdido Fallecido Cole Anderson Fallecido 2035 Hace 3 años Vale Empiezo a entender cosas ya, eh Seguramente Un Androide Tiene algo que ver Con Eh Con la muerte del niño Pregunta o no digas nada Preguntaré ¿Qué estaba haciendo con el arma? La ruleta rusa Uff Quería saber cuánto duraría Uff Debí desmayarme antes de averiguarlo Ha tenido suerte El siguiente lo habría matado Guau Míralo Todo chulo, eh He elegido bien Parece Yakuza Pero no pasa nada Pórtate bien, Sumo Tardaré, Joko A este tío lo he visto en pelis De verdad Lo tengo en la punta de la lengua Alguna peli de ciencia ficción Lo he visto seguro A este actor Pero segurísimo Ruleta rusa Bien Vale Me he dejado Un par de cosas, creo ¿Lo veis? Pero no está mal Tengo ganas de ver el Club Eden Tengo ganas de ver el Club Eden Que no va a ser ahora Ahora nos toca a Marcus Sí Seguro Nos toca a Marcus Que va a robar Material Para curar a sus hermanos Robotis Y está con ella Que era una prostituta Bueno, o como se llame En el mundo robot Si nos pillan Moriremos Y si no, también ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar El almacén de Cyberlife Ahí guardan los repuestos Y la sangre Llega Llega al almacén De Cyberlife Ahora, esto es como La resistencia robótica Follow the leader, leader, leader Follow the leader Sígueme A ver, a ver, a ver Que no quiero morirme Ya, ya Es lo ideal Pero esto ¿Esto va a ser Rollo sigilo O qué pasa? Porque me quedaría sorprendido Si ahora aparece Un Metal Gear Solid 14 Cuidado Y ahora ¿Qué hacemos? Buscaré otro camino Y eso es porque No se quitan ¿Por qué no se quitan eso? Para así parecer humanos Por aquí Por aquí no se puede Ni de coña Vale Vamos a seguir Vamos a seguir A la chiquilla A la North Yo soy más de South Pero bueno, ponlo yo Está muy bien el nuevo Uncharted Se lo han currado Lo que sí que es una compañera Que le gusta La lluvia Uf Wow, man Mira, mira Están ahí debajo Están ahí debajo Los humanos Voy, voy, voy Oh, shit Fua Hay muchas posibilidades Y lo sabemos todos De que nos descubran Están ahí las posibilidades Y lo sabéis Y lo sé Cuidado El almacén está más adelante Casi Bien, my brother Señores Este tío es un genio Del parkour De verdad Y ahí lo tenemos Los almacenes De Ciberlife Tienen todo Lo que necesitamos Lo primero es librarse Del dron Que pesados los drones, eh Incluso en el futuro Están dando por culo ¿Cómo lo va a hacer? Pero, pero ¿Qué te crees tú? Que eres Solid Snake Bueno, ya empezamos Opciones Esta Con esta ¿Dónde vamos a parar? Voy para acá Salto Sigue No, no Espérate Espérate Hay dos Vale No, me cogeré aquí Me cojo aquí Debería ser más alto Vale Pues Por allá Sabe, mi amor Ok No Entonces, ¿qué? Ah, por aquí Vale Vale Me espero aquí Y calculo Fantástico Lo tenemos We got it Dale Dale caña Hostia Hostia, hostia, hostia Vale Que esto no estaba en los planes Coño Bien ¿Estás bien? Yes Sí Sí, sí Estoy bien Buen trabajo Marcos Uh Que aquí Puede haber Puede haber algo ¿Eh? Abrir las otras cajas Y llenar las bolsas Coge lo que puedes Puede haber algo aquí No sé por qué Pero me vuelo Me vuelo Me vuelo amor Tarde o temprano Tiene que llegar La pregunta de ¿Los androides Sienten amor? Eso es evidente Aquí están las cajas Que serán estas Me imagino Sí Pero antes déjame ver Si puedo ir Para acá No Pues vamos a reeditarla acá Bueno Si me dejan Claro Porque por ahora Que yo lo que quiero Es reeditarla acá Aquí Dale Dale calor Bien 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 Brodazos Bien Me cago en la puta Anda que Anda que A la primera Ya le hemos liado A la primera Agarrar y ocultarse Matar al guardia Echar a correr Voy a probar esto Es que no quiero matar a humanos Porque Creas un mal precedente Ayúdame Ayúdame John Sostener Primero el dron Aún no hay bastante Aún no hay bastante Genial Y por qué se queda aquí El feliz moris este Ha pasado Que lo hemos como Inutilizado O algo así Supongo Venga Venga Coged más Coged Topa a mí Topa a mí De puta madre Chicos Comprueba la caja más grande Que es Esta aquí Uy esta caja se ve Intrigante Vamos a ver Que hay aquí dentro Que mucha tecnología Pero se abre todo Facilísimo Son cosas de los juegos Que me flipan Tecnología de puta madre Pero luego con un cuchillo Parece MacIver Hostia Robotos ¿Por qué no eres Como nosotros? ¿No quieres ser libre? Libéralos Cierra otra vez Libéralos Podrías venerte Cuidado con Marcus Que puede acabar siendo Problemático Estos buenos Que luego Se creen dioses O se creen Seres mesiánicos Pueden acabar siendo Conflictivos Ya no podemos llevar más Vámonos Claro Lo que está haciendo Vale Lo que habrá hecho también Con el otro Supongo que habrá sido Liberarlo Está de su lado No podemos confiar en él Se ha arriesgado mucho No podemos dejarlo aquí No pueden venir con nosotros Es muy peligroso Ya pero tampoco Los podemos Dejar aquí Venga va Todos juntos Vienen con nosotros Ya porque si no Lo que están haciendo Es liberar a alguien Para luego joderlo En los camiones Están llenos de biocomponentes Son automáticos Pero se conducen a mano Con una llave ¿Dónde está esa llave? Bien Allí En el puesto de control Al final Si que tenemos que ir No hay problema Es un suicidio Marcus Tenemos lo que vinimos a buscar Vámonos Antes de que nos cojan Es un camión Lleno de repuestos Habrá bastante para todos No podemos despreciarlo Si nos matan Los nuestros No tendrán nada No debemos correr Tanto riesgo Coge la llave O vete Va venga Coño Hemos venido a jugarnos Esperad aquí Si tardo más de 10 minutos Marchar Marcus Yo voy contigo No Iré yo solo No merece la pena Que nos arriesguemos Los dos Yo he venido A competir Y a jugar Vamos allá No, no Antes de abrir Déjame Déjame que observe Se puede abrir ¿No hay perros? ¿Dónde? Ah mira Mirad Mirad Hay dos tíos Que están Todo en paranoiaos Y ahí está la llave Vale No voy a entrar Por la puerta Que me parece De suicidio Voy a entrar Por aquí Hemos entrado Por el baño Los perros Me preocupan No es una mala opción No para matarlos Cógela Cógela No para matarlos Sino para De amenaza Puramente Como el perro Que ladra mucho Hola Hola, hola, hola También Anda que Anda que Es más torpe Chaval Bueno Jackie Chan Eh Eh La carne No, mierda Me he equivocado Oh, que buena Esta Vale No, pero no lo mates No lo mates Eh Que tensión No mates a nadie No mates a nadie Uff Ha hecho bien esto Dejar la Dejar la pistola Y ahora Vámonos de aquí Pero 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 corriendo Vamos Nos vamos Nos vamos Fuera Bien Súbete al camión Qué fiestón Tú La fiesta El camión El camión Trambólico Adentro Rápido Hay un amor Aquí entre ellos Dos Lo tengo tan claro Imagínese Lo conducimos De verdad Oh Estoy conduciendo Yo Flipa Chaval Esto es alucinante Esto es alucinante A ver, a ver Uh, la puta Tío Es increíble Mentira No estoy conduciendo yo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bueno Les hemos dejado Un poco Caos Ah, coño ¿Y ahora qué? Ahora nos abren, ¿no? Ah, vale, no Que lo han visto Y han pensado como Marcus, eres un puto loco Hemos súper triunfado Un camión Hemos robado todo un camión A poco te flipas ahora Marcus Admirado Cuidado He venido a Jericó Porque Aquí los androides Son libres Libres de vivir En la oscuridad Esperando que nadie Los encuentre Libres de morir En silencio Esperando un cambio Que nunca llegará Pero yo no quiero Esa libertad Y no voy a rogar Por el derecho A sonreír A amar O a tener orgullo Hay algo dentro de mí Que sabe Que soy más De lo que ellos dicen Yo estoy vivo Y jamás volverán A quitarme eso Nuestros días de esclavitud Han acabado Les diremos a los humanos Lo que no quieren oír Lo que no quieren darnos Lo tomaremos Somos un pueblo Estamos vivos Y somos Gente libre Revolución Ahora solo falta Que empiece una guerra Aquí dentro Y la que se va a liar Esto se va a complicar Porque claro Este es muy Rebelión Los otros Van en contra De esto Va a haber un lío Aquí de la hostia Marcus ha robado Un camión Like a boss La otra opción Empezó Mira hay una opción Que era Ah lo de Negarse a la llave Pero pasaba Pasaban otras cosas O sea Con lo de la llave Un 67% Un 67% Ha conseguido esto Y había una opción Que empezaba aquí Atrapas al androide Y lo ocultas Que Evitabas todo esto Madre mía Este juego Puede ser muy variado Realmente Pero muy variado Sigamos El club El club Vamos al club Vámonos Venga va No te hagas el remolón Si está con unas ganas De ir Que no se aguanta Por favor Somos amigos Me gusta ¿Veis esto De inestabilidad De software? Aquí falla algo Con Con Connor Los androides Más sexys De la ciudad La coche de mierda Yo sé Por qué insistías Tanto En venir No es posible La payaringa buena No No se puede No se puede Me mola Que ya haya gente Aquí como esperando A A A A A los trambólicos Vamos Ah claro Pero el club No estará en activo Me imagino Que se ha habido Un crimen What the fuck ¿Cuál es el que más os gusta? A mí el número cuatro Yo me quedo con El uno La uno La uno O el tres Mira Puedes mirar Hola guapo Lo he visto mirando a un tío Ya voy Teniendo Hola Ah ya no puedo O sea Mi visión ha sido Este buen hombre Me cago en la puta Ah pero siguen bailando Claro Ya son robots La investigación sigue en marcha señor No puedo decirle nada Por el momento Eh Hank Ahora ve Cómo está la cosa Esa es habitación Ah Por cierto Gavin también está ¿Quién es Gavin? ¿El joven ese? Bueno Cada vez Seguro Debe ser el jovencito Que es un imbécil Como mola el club este Como baila eh Se mueve bien Hola ¿Qué tal? Mira me llamo Connor Soy inmortal Puedo hacerte muy feliz No soy muy rico La verdad eh Espera no Me pongo aquí Y quiero que tú y yo seríamos La mejor pareja del mundo ¿Te gustaría casarte conmigo? Puedes responder cuando quieras eh ¿No? ¿En serio? ¿No? ¿No hay ninguna manera? ¿No te caigo bien? Mira Esta escena es espectacular eh O sea Mira medio sonríe El pringao El nerd Eh Ahí Bueno Pues estamos aquí Hola hola Estamos aquí muy bien Eh Con una chica Que está haciendo unos 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 Bailes Es que me encanta Esta es la mejor escena De todo el juego Mira 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 Maravillosa Maravillosa Bueno pues Muy bien aquí Agutísimo Entonces En el club de trikis Se puede entrar aquí dentro O no E investigar La escena Y aquí tampoco No me dejas ¿Verdad? Uy aquí hay salseo eh Me gustaría entrar Bueno voy voy Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos del youtube Creo que el Gavin ese es el joven Que nos pegó en la comisaría Hola Hola Sí El teniente Anderson Y su mascota de plástico ¿Qué coño hacéis aquí? Nos asignan todos los casos En los que hay androides ¿Ah sí? Pues perdáis el tiempo Es solo un pervertido Que Mordió más de lo que podía Masticar Vamos a echar un vistazo Si no te importa Venga vamos Aquí Está empezando a apestar alcohol Vaya imbécil Oh ¿Pero por qué tiene Que pegarme? Noches teniente Venga vamos a investigar Empezamos Hostia le he pillado En el mejor momento eh Bueno empiezo por la chica No por nada eh Pero bueno Ha sido la que tengo más cerca Ella debe ser la androide Bueno vamos a mirar Si es ella ¿Qué? Ja 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 Conor eres de lo más asqueroso Voy a volver a vomitar Modelo WR400 Ok Bueno hay daño crítico En un par de sitios Este ya lo tenemos Ahora Iremos a por la víctima Aquí eh Que bien eh Joder porque no llega ya Este futuro a Al mundo Eh Aquí un buen vinito Un whisky No hay droga Porque en este juego Todo el mundo se droga Todo el mundo Tú también Ah tú no Tú no Él solo le mete un poco A los whiskies Me dejas pasar Me dejas pasar Por favor Vamos a por El muerto Bueno señor Michael Graham Hora estimada de la muerte Las 6 y 24 Un tío de 1,87 87 kilos El tío era amazado Paro cardíaco No hay indicios de problema cardíaco La causa de la muerte No fue un infarto Ok Contusiones graves Indicios de estrangulamiento Causa de la muerte Asfixia O sea que ella Lo asfixió Me imagino Mientras estaban haciendo el amor La víctima fue estrangulada Pero como acabó ella ahí Eso es lo que no me acabo de No acabo de entender No murió de un ataque al corazón Lo estrangularon Sí He visto la marca en el cuello Pero tampoco prueba nada Igual iba a la marcha También es verdad Nos estamos perdiendo algo Tú podrías leerle la memoria Lo mismo ves que pasó Eso está bien Está bien Lo puedo intentar Pues vamos allá Muy bien Han Ya somos amigos ¿Verdad? Fantástico Requiere reactivación El único modo de acceder A su memoria Es reactivándola ¿Podrás hacerlo? Va a ser complicado Está bastante dañada Si puedo será solo durante un punto O tal vez menos Espero que sea lo bastante Para averiguar algo Mucho robot Y mucha complicación Pero solo es que Tenía un cable desconectado Uy 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 Vale directo Te voy a hacer unas preguntas Eres capaz de hablar Está Está muerto Está muerto Hechos Dime qué ha pasado Empezó A pegarme Ok Una Y otra vez ¿Tú lo mataste? No 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 fui yo ¿Quién? ¿Qué más puedes recordar? Rápido No tenemos mucho tiempo Yo no 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 lo sé No 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 Estaba sola en la habitación ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas Eso dijo así que éramos dos ¿De qué voz se lo era la otra androide? ¿Era como tú? Ya está La hemos perdido Así que había otra androide Pues solo hace más de una hora Ya estará muy lejos No ¿Por qué no? Si hubiera salido vestida Así habría llamado la atención Puede que aún esté aquí Entonces los androides Se quedan en el sitio ¿Eh? ¿Entendrías a una divergente Entre el resto de los androides ¡Qué guay esto tío! No es fácil detectar A los divergentes ¡Mierda! ¡Qué guay! Tiene que haber un modo Tendremos que ir Persona con Tiene que ser una chica Quizá era un testigo Alguien que la viera salir De la habitación Le voy a hacer unas preguntas Al gerente Sobre lo que vio Si se te ocurre algo Dímelo Busca un testigo ocular androide ¿Conocía a la víctima? No Bueno Puede que hubiera venido Dos o tres veces Es que esa gente No suele hablar mucho Ya sabes Entra Que asco da este tío Jaja Ya vio Busca otro Un testigo Bueno pues venga Vamos a preguntar Para nada Bueno Una vez Hace dos o tres meses Perdí un modelo El mismo modelo ¿No? Pero Tenemos que ir a hablar Con estos Seguramente Ojalá fuera ella Voy a volver a ponerme Ojalá fueras tú Mi amor Te quiero Venga Que me emociono Y si entramos aquí No No me puedo quejar Lo bueno de los androides Es que aguantan Lo que les eches No se ponen mal O si Ah mira ahí 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 Esa 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 ¿Pero por qué esa? ¿Por qué solo esa Y no las otras? ¿Por qué no desmelenarse? Voy a conectar contigo Ah claro El tío es Es androide Hank Ven un momento Por favor Necesito una guardería A asesuar Disculpe teniente ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez Al menos ya no Ya no Le habla con asco Eso es bueno ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder Tenemos mejores cosas que hacer Por favor teniente Usted confíe en mí Bueno no está mal No está mal ¿Será ella? Esto no va a quedar bien En mi cuenta de cargos De nada Uy Encantada de verle Sígame Le llevaré a su habitación Uy Vale ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué cree que es ella? Va a saco Va a saco Va a saco ¿La va a pillar? ¿Se va a dejar? ¿O no se va a dejar? Sí Se deja Se deja ¿Pero qué coño haces? Ah claro Porque lo vio todo desde aquí Coño Es verdad Hostia Qué buena idea Vale No caía de verdad Venga Ya la tenemos La tenemos La tenemos Una Tracy de pelo azul Se dirigió a la entrada La tenemos Mi amor Tenemos que ir a la entrada Ya ¿Qué pasa? Ella vio algo ¿De verdad? ¿Y qué vio? A la divergente saliendo del cuarto Era una Tracy de pelo azul La política del club es borrarles la memoria Cada dos horas Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo Fuck Vale Uno Hacia la entrada Entonces Ah Si fue a hacer la entrada Quizás ella Oye ¿Y qué se supone que hago con esto? Dígale que ha cambiado Probemos con esto A ver Vamos allá Que no se llega a ver nada ¿No? No No, no, no No se llega Creo que no Se ve un guarro y ya está Venga Fuera No vio nada He debido cometer una equivocación Esta va a ser la investigación Más cara de toda mi carrera ¿Y esta? A ver Si fue a hacer la entrada Tiene que ser uno de ellos Por huevos Eh Ahí la tenemos Regresó al club Ok Vio una Tracy de pelo azul Sé por dónde fue Pues vea por ella Hay androides por todas partes ¿Cómo sabremos cuál vio a la Tracy de pelo azul? Sé que dirección toro Solo hay que encontrar un androide que la viera pasar Para allá Teniente Si tiene una idea ¿No? Vale, aquí no Pero estaba para allá Nada La Tracy de pelo azul no pasó por aquí Esta quizás Guau Este momento es buenísimo No Le mete el rollazo Y ya está Joder Pero iba Iba para allá No vio nada He debido cometer una equivocación Que no fuera este Hola Pues a ver La del baile La del baile Hola, hola, hola Tú, tú, tú A ti te quiero decir una cosa Ahí la tenemos Va hacia la sala roja Perfecto Venga, vámonos Acompáñame, Hank A ver Eh, tú Pink Floyd Déjame ver si Ella entró aquí O qué pasa con tu cuerpo No No, no, no Mierda No Pero tiene que ser He vuelto a perder la pista Tiene que ser Mira, este Este seguro que lo sabrá El de ahí Corre, 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 corre El 27 Seguro Porque este Lo habrá visto entrar De frente Pero porque Solo hay hombres aquí Comprando Tampoco Joder Este quizás El tío se está Arruinando De una forma Increíble No, nada Joder No Tiene que ser Uno de ellos Coño Ahí la tenemos Entró al azul Venga Rápido Corre, 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 corre My brother Tenemos pocos minutos Eran tres minutos O algo así Tiene que estar aquí A ver si Este lo sabe Pero se habrá Gastado ya 200 euros En 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 Prostitutas Y gigolos No Esta no Por fin hay una Clienta Mujer Vale No hay nada No vio nada He debido cometer Una equivocación Que no Y este Y este Este Yo creo que está Por allá No 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 Joder Joder Nada La Tracy De pelo azul No pasó por aquí Que sí que ha pasado por aquí Que coño Que la he visto entrar La ruina La ruina Chaval Ahí la tenemos Ahí la tenemos Se ocultó En un cuarto En ese Perfecto Venga Vámonos Vámonos Como un fenómeno ¿Qué? ¿Cómo? Vale Pero si ya sabemos Dónde está Pero si sabemos En la habitación Que está No Pero si sé En la puta habitación Que está ¿Pero qué es esto? Venga Hombre Ala Tío Que decepción Mira Mira Se había Toda esta Olo Olo Mira 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 la misión Hasta donde llegaba Que mal Que mal Me cago en Un once Tío Solo fallida Pero si ya la sabía Dónde estaba Si era Se iba a ir Para allá Coño Joder Que desastre Que desastre Tú Que la has liado Dice Ja ja Kane Fox La has liado No 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 voy a repetir Ninguna misión Las cosas son como son Vienen como vienen Y me jodo Vale Con esta Estamos yendo Con Cara Y Luther Estamos yendo A un sitio Que él sabe Que nos permitirá Cruzar a Canadá Donde en Canadá En teoría estaremos bien Estaremos tranquilos Estaremos cómodos Y ahí no hay Antiandroides Más que nada Porque no hay androides Destino Esas personas Que vamos a ver ¿Quién te habló De ellas? Los androides Que capturaba Slatko Decían que había Humanos que ayudaban A los androides Eso es bonito Y si es malo Pues nos jodemos O es otra trampa Solo sé Que esos androides Creían en ello Hasta que Slatko Los mataron Slatko era un fenómeno Alis ¿Cómo estás? Coche Me encanta como pira Como nota que la miro Me da miedo Distancia ¿Aún falta mucho? Nos quedará Una hora O así Ok Fallo detectado Freno de emergencia Antimados Ahora lo que faltaba Alegría Para el cuerpo No tiene buena pinta Alegría Para el body Estamos en medio De la nada Inspecciona el motor Del coche ¿Qué puede ser Que nos ataque? Osos Panteras No hay nada más Que hacer aquí Solo El motor Bueno a ver Soy robots Como no sepáis Arreglar un coche Os mato El coche El coche está destruido No lo sé Habrá que seguir A pie Hola lo que faltaba Estamos a cero grados Alis no aguantará Al que verdad Cuando pasamos la noche No creo que haya Ningún sitio Por aquí Icala Esto puede ser interesante Porque seguro que encontrarán Un sitio chungo Donde ir Bueno Alice 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 ¿Cómo se abre? La puerta de Alice Ah por aquí Por aquí Por aquí Encuentra Ah Encuentra un refugio Nosotros ¿No? A la aventura Muy bien Hombre Encima Voy a por ello Voy a luchar Por mis sueños Como Josebas Qué maravilla La cueva de los piratas Que es un parque De atracciones Que tiene pinta De estar abandonado Además Mira allí Aquí puede haber De todo Pueden haber Androides Pueden haber Humanos Con muy mala hostia Puede haber La prostituta De Connor Que aún Se está escapando Tenemos que encontrar Refugio Hay que evitar El frío Parece que lleva Tiempo abandonado Eres muy espabilado Tú Aquí hay algo La cueva De los piratas Ok Esto es el mapa Estamos aquí Ole Hola Yo quiero ir a la montaña rusa Es todo recto Vale Genial Aunque a mí no me gustan Las montañas rusas Yo las odio No me gustan Nada 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 Soy muy cagado Para estas cosas Soy un puto desastre ¿Aquí hay algo o no? ¿Has visto algo? No No hay Donde pasar la noche Pues nada ¿Y aquí? ¿Qué? Nada Demasiado viento Para Alice Sigamos ¿Esto qué es? ¡Atención! ¡Es un robot, coño! El peligro siempre llega Cuando menos te los pega Que vida más triste Por eso Acabar haciendo algo así Da pena Da penita Aquí hay algo No hay algo Estoy buscando Un refugio Esto no es Ah Esto es Ah Una Como el sitio Donde se ponen los robotes Que está mirando Este Este men Espera Que por aquí había algo Déjame mirar Voy a comprobar Este sitio Se cae a pedazos No me digas ¿Eres tan listo habitualmente? Ahí hay algo Encontrar refugio No será Ya lo sé Sí, aquí Demasiado pequeño Para los tres Pues mira Los dos que se vayan ahí Y la Alice aquí sola Y que se joda Estamos yendo Hacia Canadá Por eso también Cada vez hace peor tiempo Más nieve Más frío Porque Canadá Es un sitio muy bonito Pero Donde hace mucho frío Aunque dicen Que es uno de los países Donde se vive mejor Del mundo Hay una calidad de vida Impresionante El interior parece Seguro Vale Primera buena señal Desde que hemos llegado Al parque este De espanto Primera buena señal De todo Me parece correcto ¿Qué pone? Beware the sharks Cuidado con los tiburones Dale Demuestra que eres Un robot fuerte Ahí viene Ahí viene el maquinón Ahí viene el maquinón Eh, fácil, eh Madre mía Mucha proteína aquí Tachán De fenómeno De fenómeno Ya está Ya está, se quedan aquí Bueno Esto también es una cosa De este juego Que Hay un momento En el que Haces algo Una acción Que crees que tú Vas a poder Bueno, seguir mirando Y no Esa acción definitiva A ver Detroit Today El USS Iowa En paradero desconocido Vamos a ver que dice El submarino de clase destructor USS Iowa Ha desaparecido en aguas polares Se ha iniciado una investigación Pero la presidenta Warren No oculta sus sospechas De que los rusos son responsables La agresión rusa Ha alcanzado un nuevo nivel Estados Unidos Se verá obligado a responder El Kremlin Debe aún emitir Una declaración específica Sobre su implicación Aunque el diplomático ruso Nabokov Señaló que el submarino Estadouninense No pintaba nada En el ártico Sí, bueno Que Que hay una guerra En ciernes a punto Así no nos ahumaremos Galardón para el grupo musical Androide Here for you El nuevo grupo androide Del sello Digital Harmony De Detroit Tiene todas las de ganar En la edición de este año De los Celebrate Music Awards En una carta abierta Algunos de los pocos Sellos geográficos Íntegramente humanos Que aún quedan Instaban a Digital Harmony A retirar el grupo De los premios Y que sí Que no, no lo es mola Pero con menos del 5% Del mercado musical Producido hoy por humanos El llamamiento De los tradicionalistas Parece estar cayendo En saco Roto Que sí Y le ofrecemos una galletita A Alice Quedan algunas galletas ¿Te apetecen? Sí No, no tengo amor Pero ¿Por qué eres así Alice? En serio Eres una mierda Pero el día rayada De la vida ¿Esto qué es? Qué, 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 qué bonito Voy a hablar contigo Un momento ¿No? Ala, que te den Alice, voy a hablar contigo Un momento ¿No? Que te den Míralo El pirata Esto era un restaurante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que no estaremos solos Y no me extrañaría De hecho Le vamos a hacer Una cama pirata A Alice Otra vez Ra 9 Está en todos lados El Ra 9 De los cojones En todos lados Es una obsesión Y cuando hay Ra 9 Significa que hay Androides Extraños ¿Dónde lo voy a hacer La cama aquí? En el fuequesito Que el fuego Mientras Yo estaba leyendo Las noticias Lo ha encendido El ¿Cómo se llama? El lúcer El lúcer Que no penséis Coño Puede ser esto que esté hecho ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Pues eso Ya lo sabéis Antes de hablar con ella Déjame mirar Todo Esto que mi amor La cueva De los piratas Pues muy bien ¿Y ahí qué hay? Ah, no Ahí lo de él Este juego Es una maravilla De verdad No me voy a cansar De decirlo Es que es una maravilla Es algo espectacular Para mí es de lo mejor Que he jugado nunca Lo digo en serio Maravilla Alice ¿Qué te pasa Cariño mío? ¿Crees que seremos como ellas Algún día Eh, optimista Venga Cuando crucemos la frontera Empezaremos desde cero Tú irás al colegio Y yo encontraré trabajo Vámonos Seremos así Seremos así Igual que ellos Mientras estemos juntas Lo demás No importa Qué bonito Venga niña Anímate Arropa a Alice Qué bien Qué bien Alice Qué bien vives tú Tranquiliza Consuela Beso Mañana Tranquiliza No te preocupes Lucer y yo Estamos aquí Ahora te conviene dormir Me cuentas un cuento Buah Se uno buenísimo Va de un androide A la que matan Cuatro veces Cuentos infantiles En la memoria Y alguno es para ti Princesa Unicornio Caballero Unicornio no Venga caballero A ver qué va a contar Que a mí me gustaban mucho Los cuentos de caballeros A nuevo A coño Bueno pues había una vez Una niña muy pesada Que no callaba La puta boca Mira Muy pesada Triste miedo Sola Que tenía miedo Que se había cansado De tener miedo Soñaba con ser Como todas Las demás niñas Pero Había una sombra La sombra Que la acompañaba Le impedía Ser feliz Un día La niña Conoció a una robota Perdida Que se encontraba Igual de perdida Que la niña Así que decidieron Escaparse Juntas Una vida mejor En busca De una vida Mejor Encontraron Peligros Enormes En el camino Que murieron Por Jordi Wilde Valientes Juntas Libertad Valientes Que murieron Por Jordi Wilde Que prometió Que prometió Protegerlas ¿Cómo termina El cuento? Que mueres Por Jordi Wilde Realista Moraleja Final feliz Va Final feliz Que le viene Un infarto Si no a la niña Llegaron al lugar Con el que soñaban Y vivieron Felices Para siempre Las cuentas Siempre tienen Un final feliz Pero la vida Real Si coño Va a terminar Bien Te lo digo yo Va a terminar Otro día Muy largo Vas a venir A darme Las buenas noches Luzer Si Por supuesto Parece una Una gran familia Feliz Se van a enamorar Ellos dos Luzer Y cara También podría ser Podría haber Aquí un poco De De amor Habla con Luzer Hace el amor Con Luzer Imagínate Se pone Así toda formal Costumbre De Robot Luzer Vamos a hablar Tú y yo ¿Qué sentimos El uno por el otro? ¿La tienes igual De grande Que el cuerpo? Es un cielo De niña Si Y es De lo más valiente Es una fenómena Eh Pasado de Luzer Contéstame A una cosa ¿Recuerdas algo De tu vida? ¿Antes De Slatko? No Mi modelo Se diseñó Para cargar Con mucho peso Es posible Que fuera Estimador O peón Pero la verdad Me da lo mismo Que para Empezó desde cero Porque en el fondo No era yo Planes ¿Sabes qué harás Cuando llegues A Canadá? Aún no lo he pensado Nunca había sido libre 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 Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Pero todavía No sé bien Qué significa Pues mira Ser libre Significa que No tienes que trabajar Ni ir al colegio ¿Alguna vez Has hecho el amor? ¿Has notado algo? Sobre Alice ¿Qué? No ¿Qué quieres decir? Hostia Lo he dicho ¿Eh? Hostia Lo he dicho Lo he dicho Que habría sanseo Y no youtuber Precisamente Hostia Puta Que son zombies Esto Protege El arma El arma Vamos a Vamos a ir a saco Mejor que él La proteja Pues más grande Eh Pregunta ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos el bar! No os asustéis No os haremos daño ¡Ah! ¡Qué susto! Somos como vosotros Nuestro nombre es ¡Nuestro nombre! Trabajábamos aquí Antes de que cerrara el parque No queríamos asustaros Pero a veces Vienen los humanos A hacernos daño Queríamos ver quiénes eres No querían asustarnos Y por eso han reventado La ventana ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos buscando Dónde pasar la noche Nos iremos mañana ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo Sin ver niños Les encantaba Venir a vernos Está triste Los últimos días Han sido difíciles Tenemos algo para ella Algo divertido Le va a encantar ¿Quiere verlo? No creo que ella Que nos siga Que nos siga entonces Alice no creo Que sea buena idea ¡Ay, ay, ay! Tampoco tienes otra opción ¡Venga, cara! ¿Pero qué coño Vamos a hacer ahora? Por favor, enao Vamos a ir de parque De atracciones A pasarlo bien Mira qué bonito Van a activar esto Seguramente Es vuestra casa ¿Cómo se reactiva? Pero aún hay electricidad ¿Qué está pasando aquí? Por favor Este es un momento Poético, melancólico Romántico Que a Damienvir Le gustaría mucho Venga, Alice Para arriba Pesa mil Pero lo aguanto Ahora volaría Que se descontrolara El tío vivo En plan revolucionado Por tres mil Y saliera volando La niña Y muriera así Claro, estos son unos robots Los Jerry Que están hechos Para Los niños Me imagino Sobre todo Para ellos Esto es como Haber cumplido Su función Su cometido Es la primera vez Que la veo sonreír Últimamente No ha tenido razones Para hacerlo Ay Uy, pensaba que ya Hacía cara de malo También esto es un poco poético Porque estamos hablando de una serie de robots que son felices porque un humano está contento ¿Verdad? Caray Caray El grupo ha disfrutado de un momento de paz Muy bien, ¿no? Ha sido muy bonito ¿Cuántos? Ah, mira, casi todos han interrogado O sea, muy pocos han Algunos han disparado Hace un disparo de advertencia Estos son los heavys, ¿eh? Estos son los que van a saco La mayoría ha protegido a Alvisa Yo he ido a piñón Yo he ido a guía No me cuentes tu vida, crook Y ahora Seguimos con Mi gran amigo Connor Y Hank Buah, esto es punky total, ¿eh? Bueno, muy Iggy Pop Miren el rollo de Iggy Pop Reúnete con Hank ¿Y por qué estamos aquí? Lo último que hemos hecho ha sido fracasar con las prostitutas Esto ha sido lo último, ¿eh? No venimos de un buen De algo bueno ¿Y si voy para allá qué? Mira, mira A lo A lo Ah, no Vale, iba a decir A lo rebelde Y no, no, no Que va Venga Que tú puedes, amigo ¿Cómo se le va quedando la nieve? Hostia, gráficamente Entre este God of War Es que La Play 4 Tela, ¿eh? Lo que va aguantando Mira, ahí está Lo tengo ya controlado Tú sabes Pero Jordi Wilde Hostia, se parece un poco a mí Este, ¿eh? El señor Misterioso señor Kramski Tiene una retirada No te voy a engañar En 2028 Elijah Kramski Fue elegido El hombre del siglo Sus creaciones han transformado el mundo Ah, es el creador de los androides Los androides No solo han revolucionado la economía Sino que, para bien o para mal Han cambiado el modo en que vivimos Han reestructurado la vida familiar Y han alterado el equilibrio de la sociedad Para siempre Sin embargo Kramski Ha dejado de estar en el candelero Destituido como presidente de CyberLife Y alejado de los focos Abandonó el mundo que él mismo creó La historia de Kramski Comienza En 2018 Cuando las propiedades comerciales Eran baratas en Detroit Y atraían a muchos emprendedores Recién salido de la universidad Invirtió todo lo que tenía En desarrollar Un prototipo De androide Y pasaron años hasta que alcanzó dos logros La sangre azul Y los biocomponentes Tras presentar su primer modelo operativo Que superó públicamente El test de Turing Que es un test En el que Se pone a prueba Una inteligencia artificial Y marca El hecho de que Si la sabemos distinguir De un ser humano O no Es decir Por ahora Todas las inteligencias artificiales De la historia Han fallado en el test Turing Pero la que lo supere Significará Que no se puede distinguir A primera vista De un ser humano Cuidado E impresionó al mundo Se diseñaron planes de coproducción En masa Y CyberLife Se convirtió rápidamente En la empresa más valiosa del mundo Sin embargo En la cúspide Del poder de CyberLife Cuando la empresa Se aproximaba A una valoración De 500 mil millones de dólares Surgieron rumores De que Kamsky Tenía desacuerdos Con sus accionistas Sobre cuestiones de estrategia Posteriormente Desapareció En circunstancias misteriosas Según ciertas fuentes Kamsky vive hoy En una mansión lujosa Junto al agua En algún punto De las afueras De su amado Detroit Se niega a ver a nadie Y solo se relaciona Con androides Y la pregunta más interesante Sigue sin respuesta ¿Qué tiene en mente El misterioso señor Kamsky? Que no sea el tío este El que está liándola Con los robots Predicción de los mercados Guerra La bolsa de Estados Unidos Cerró con una bajada Bueno Todo esto va por la guerra Que se está como Previendo en En el Ártico Entre Estados Unidos Y Rusia Ya está Leo lo que es interesante Lo que yo ya veo Que no va a ser interesante Pues no lo leo Tenemos que ir para allá Sin duda Venga Esto es Detroit Parece Nueva York El tipo de puente O San Francisco A ver amigo mío ¿Qué pasa aquí? Bueno Regulera Antes venía mucho Por aquí Pregunta personal Dejar de beber Antes Vuelva Pregunta personal ¿Puedo hacerle Una pregunta personal Teniente? Todos los androides Tienen tantas Preguntas personales O solo es cosa tuya Foto Vi la foto De un niño En la mesa De su cocina Uy Ya ha bajado el rollo Era su hijo ¿Verdad? Sí Se llamaba Cole Dejar de beber Por favor Debería dejar de beber Hazlo Podría tener Consecuencias graves Para su salud Esa es la idea No estamos avanzando En la investigación Los divergentes No tienen nada En común Son todos Modelos diferentes Producidos A horas diferentes En lugares diferentes Tiene que haber Una conexión RA9 Esa es la conexión Mira Toma ¿Para qué inteligente Soy por favor? Soy súper dotado My men Lo que tienen en común Es esa obsesión Con RA9 Es casi como Una especie De Mito Algo que se han Inventado Que no forma Parte de su Programa Androides Que creen En Dios Joder ¿A dónde Vamos a ir A parar? Parece Preocupado Teniente ¿Qué te pasa Teniente? Tiene Algo que ver Con lo que Ha pasado En el club El fracaso Absoluto Irónico Irónico Frío agresivo A la defensiva Neutral Neutral Soy lo que usted Quiera que sea Teniente Su socio Su compañero De borrachera O solo Una máquina Diseñada Para cumplir Una tarea No te importa Nada más Que tu maldita Investigación ¿No? Sin dudas Sin errores Sin debilidades Un ser humano Igual que yo Pero perfecto Comprensivo Nada me importa Más Que esta Investigación Pero entiendo Que usted Tenga un punto De vista Distinto ¿Qué? ¿Qué? Podría Matarte Y volverías Como si Nada Hubiera Pasado Pero te da Miedo Morir Con Diré Que sí Sin duda Me parecería Desafortunado Ser Interrumpido Antes de Terminar Esta Investigación ¿Qué pasa Si aprieto Este gatillo? Nada El olvido El cielo Androido Rabia de Hank Voy a utilizar La rabia A ver Que pasa ¿De dónde Viene Toda Su rabia Teniente? ¿Hay Algún Trauma Sin resolver En su Pasado? Te crees Un puto Lumbreras Siempre Siempre Un paso Por delante Anda Responde Listillo ¿Cómo Sé Que no Eres Un divergento? ¡Pau! Me analizo A mí mismo Regularmente Sé Lo que Soy Y Lo que No Soy No 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 Trayectura Desbloqueada No sé Lo que Significa Esto Esto es Que le Caemos Muy Bien Esto es Que nos Quiere Ya Como Un Hermano Bueno A ver Tenemos El tema De RA9 Que RA9 Parece Que Hank Ha dejado En paz A Connor Lo otro Que es Que Que lo Mata O Que O Que pasa Aquí Me encanta Opinión Pública Hostil Me imagino Que es Hostil Hacia Los Robots Pues Muy Bien Inestabilidad De software Está Claro Que Los Demás Son Divergentes Es Evidente ¿No? Cara Es Divergente Marcus Es Divergente Pero Connor Está Ahí Ahí Parece Ser Que Todo Funciona Bien Pero Fíjate Que Hay La Inestabilidad Esta Del Software Que Muestra Que Seguramente Algo 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 No Acaba De Funcionar Importante Habla De RA9 RA9 Lo han Marcado Como Una Especie De Dios Es Es decir Como Si Los Robots Estuvieran Empezando De Alguna Forma A Tener Una Conciencia Colectiva De Algo Superior A Ellos Que En Este caso Es el RA9 Que No sé Por qué Pero lo Iremos descubriendo Seguro Vamos A seguir 7 De Noviembre Yo Ya No Sé Que Día Empezó El Juego Porque A lo Mejor Empezó El 14 De Agosto No No Tanto Era Noviembre Noviembre Han Pasado Tres Días Seguramente Desde Inicio Que Asco Da Pena En el Fondo Da Mucha Pena Los Robots Que Pena Hostia Que Ya Sé Lo Quiere Hacer Quiere Ir A Televisión A Liarla Hacer Algún Mensaje Público Uy 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 Quiere Liarla Quiere O Quiere Hacerse Youtuber Que También Podría Ser La Otra Opción Super North No Podemos Continuar En Silencio Los Humanos Deben Oír Lo Que Tenemos Que Decir Sabes Que Nunca Nos Escucharán Descubrirnos Nos Pondrá En Peligro Si Queremos Tener Libertad Hay Que Tener El Valor De Pedirla Eso Está Bien Es El Único Modo ¿Qué Quieres Hacer? Ir A la Tele No Pero Que Se hicieran Youtuber Sería La Polla Imagínate El Canal 16 Transmite Desde La Torre Extractor El Control Está En El Último Piso Ahí Tenemos Que Todo El Guión Del Juego Lo Ha Hecho David Cage Que Es El Director De Quantic Dream El Director Del Juego Este Tío Es Un Genio Tendría Que Estar Haciendo Películas Tranquilamente Además Podría Hacerlas Perfectamente Planificaremos Hasta El Último Detalle No Dejaremos Nada Al Azar Quieren Ir A Liarla Esto Mola Esto Mola Esto Mola Lo Que Pasa Es Que Este Tío Ahora Parece Humano ¿Verdad? Porque Se ha Quitado Eso Pero No Me Creo Que En Una Empresa Así No Tengan Un Un Detector De Androides Simplemente Que Haya Como Un Scanner Biométrico O Algo Así No Me Creo Que Simplemente Por El De Parecer Humano Ya Todo el Mundo Piense Que Es Humano Esto No Se puede No Esto Sería Como El Mediaset De Detroit De esa Época Tiene que Hablar Con Ella Seguro Seguro Voy Voy a Hablar Hola Hola Chiquilla Hola ¿Qué puedo Hacer Por Usted? Nada Muchas Gracias Claro Distrae a la Supervisora Humana Porque a Esta No Podremos Que Va A Pillar Que Somos Robotes Reloj Inteligente Modelo Ok Emily Wilson Hija De la Supervisora All right Ella es Elizabeth Wilson La Supervisora Tarjeta de aparcamiento Tenemos vehículo Vale Podríamos hacer como que la llaman De no se que No se cuantos Y Calle Michigan Calificaciones Y Su Casa Osea Podemos elegir varias opciones Para putearla Aparcamiento Escuela O Bomberos Eh Diré lo de La escuela Bien No Está Bien Voy Voy Enseguida Bien Grande Esta mujer Que ni se despide De sus compañeros Bueno son robots Claro Es cierto Tengo una cita Con el señor Peterson ¿Puedo ver su identificación? Si Por supuesto Tienes que ayudarme Es como si pudiera Simplemente con esto Liberarlos Ya he comprobado su identidad Tras la puerta de seguridad Están los ascensores Gracias ¿Verdad? Flipo Es Tiene como ese poder De 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 Liberar De Liberar los robots Tal cual Mira Aquí estoy yo Tocando el violín Elevator ¿Y aquí qué hay? Ah lo mismo Pero de salida Pues vámonos Vamos con el elevator Loving the elevator Living it up when I'm going down Loving the elevator Para adentro Vámonos 47 Va a liar un pollo Encuentra el paquete En el asero Ah que lo han Ah Es decir Ya lo han preparado todo Para que Para que puedan hacer el plan este Han dejado un paquete preparado En el baño Bueno Igualmente yo Voy a ir mirando un poquito Las cosas Están aquí tranquilamente Con sus historias Trabajando Por el bien del país Ahí hay algo A ver que dice Soldados androides Estas unidades Se unirán a los 200.000 Que según se calcula Existen ya en el ejército Vale Que habrán también Militares Que sean androides Esto reabierto El debate ético Sobre la presencia Androides en el ejército Hay quien sostiene Que las máquinas No poseen raciocinio moral Para tomar decisiones De vida o muerte Y otras que sí Vale Muy bien Siguiente La presidenta Warren Una mujer en apuros Apenas un año Tras su elección La presidenta Había un inicio De legislatura Movido Warren Que alcanzó la notoriedad Como bloguera ¿Cómo? Es como si un youtuber Fuera presidente Pero esto que es El mundo se va a la mierda ¿Quién puede pensar Que esto es una buena idea Siendo bloguero Siendo youtuber Alguien con responsabilidad Pero estamos locos ¿O qué pasa? No tiene experiencia política Y se aupó En las redes sociales Y su popularidad Para ganar las elecciones Con su partido Asumido en el caos Y tras varios meses De graves errores políticos Hasta sus aliados Comienzan a preguntarse ¿Cómo saldrá adelante? Acusada de favorecer A las grandes empresas Se le está investigando Para determinar Si se ha beneficiado De la ayuda de Cyberlife Para obtener información Compre... Es como... Es como Trump En este clima envenenado La ex famosa Debe hacer frente A la mayor tasa De desempleo de la historia Y la peor amenaza Que ha conocido el país En las últimas décadas El conflicto Del Ártico Ese es Donald Trump En el mundo Que asco Madre mía Hay dos Donald Trump En el mundo Me muero Míralo Aquí con su cafecito Que bien que vive ¿Eh? Caray Con el cafelito bueno Pedazo nevada O sea Como se han currado Todos los detalles Es una maravilla Es una puta maravilla Este juego Aquí no podemos entrar Y aquí es la meeting room Era poco Vale Los baños están ahí Que es donde tenemos que ir Evidentemente La habitación de noticias Están aquí trabajando durísimo Muy duro Mentira No están haciendo la mierda Aquí están los dos estudios Que seguramente Tendremos que ir a grabar A uno de ellos Este O Este Tiene todos los números Aquí no hay nada Nada Pues vamos al baño Bedroom Este es el de El de hombres Che Y de paso Bueno Echamos una meadita robótica Que siempre va bien Se va a mirar también Mira Mira Como Como les gusta mirarse A los robots De verdad Como les gusta Todo preparado Así que ya llevan unos días O bueno Al menos un día O dos Preparando todo esto Este juego es maravilloso De verdad Míralo Que chulo se ha puesto Ahora vuelve ese robot Con la gorrita Hola Que tal ha ido Te vas a lavar las manos No guarro Voy a venir aquí A hablar contigo ¿Te has quedado bien? Mira que limpio Pensaba que no sería Un poco mafias De esos guarro Que se van Y se van a secar las manos Y todo Tengo curiosidad Bueno ya vale Ya vale Ey Venga Que ya vale De las manos Antonio Eh Bueno bueno pues mira Si eres un maniático Tú mismo Epa Yes sir Muy bien sir Encuentra al androide de servicio ¿Es donde coño está? Bueno vamos a buscarlo No esto no es Supongo O si Si que es esto Ah mira Esta ahí Esta ahí Esta ahí Que voy a tener que hacer Pegarle una hostia O algo Convertir Ah claro 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 Tienes que ayudar Pero es como un jedi Solo falta que haga así Me quieres Roba el carrito De mantenimiento Alright Es increíble Abre la escalera De incendios ¿Dónde está esto? Ni idea Bueno yo tiro recto Hola amigo ¿Qué tal? La escalera de incendios ¿Dónde coño está? No tengo ni idea Ahí, ahí, ahí Ahí Perfecto Genial Maravilloso Espectacular Mira, mira Mira que roboto Mira que roboto Como va dando vueltas Bien, bien Bien Ey, que tal Está la north La habéis pillado Está infiltrada Todo está calculado Son inteligentes Son robotos Ok ¿Cómo? Atrae a los guardias Lejos de la puerta Bueno, vamos a ver Amigos ¿Juegas al bóker? Claro ¿Por? Montaremos un torneo ¡Yeah! ¿Quieres? Pues claro Lo sabe Mike ¿Tú qué crees? No digas nada Venga Perfecto Vale ¿Y qué hago yo para liarla? A lo mejor el aparato Ah, mira, mira, mira Es que me ha venido Me ha venido a la mente Voy a hacer Algún lío con esto Piratear Grandes guardas Sinceramente Una persona Son personas Con un nivel intelectual Vago Lo que necesitas Está en la bolsa Vigila la puerta Y mira que no entra nadie Corta las ventanas Oh, yeah ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¿Qué narices haces? Mira que me lo ha dicho, ¿eh? Cortada 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 Estamos Haciendo el mantenimiento Voy a llamar No No Pero bueno ¿Qué has hecho? Debías vigilar Que no entrar Ya, pero yo me he emocionado No podemos dejar Que los humanos Lo fastidienta Debemos darnos prisa No tardarán en saber Que estamos aquí Bueno, bueno, bueno Ay, la impaciencia Por querer hacer algo rápido Qué bueno Círculo perfecto Se nota que son robotos Vámonos 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 Oh, yeah Oh, yeah Ah Vámonos Vámonos Aquí voy a ver muerte Utiliza la cuerda Para subir Vale Es el objetivo Oh, yeah Oh, yeah Épico Hostia Hostia Wow Tremendo Espectacular Esto es Esto es Espectacular Tú puedes Tú puedes Marcus Confía en tus huevos Bien Venga 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 Tenemos Lo tenemos Uff Superfino ¿Estás bien? Con ella Con ella hay un rollo Es dura, eh North Es una chica Joder Una androide Carácter fuerte Me trata un poco Me trata un poco mal Me trata un poco mal No se me va a enfadarme con ella Y me voy a pegar un tiro ahí por detrás Pum It's over Bueno, no se Bueno, estamos en una de las últimas O casi la última planta No sé dónde tenemos que ir exactamente La verdad Yo creo que en el ascensor Pero antes voy a entrar aquí Si hay algo No Nada No hay ni paño Y no te el cráter Y no te el código El zoo que no te el código Venga Paciencia Hola, ¿qué gustan, amigos? Míralos Los amigos del YouTube Genial Hagámoslo Destruye el cerrojo De la puerta De mantenimiento Así que todos Ya estaban infiltrados Aquí Preparados Para Para un poco el YouTube Fácil Muy fácil Llega al pasillo De acceso principal Ok Si tú quieres De aquí poco Descubrirán ya Que alguien se ha infiltrado Porque el tío Ese está en el suelo Encárgate de los guardias Nada de matar No podemos quitar vidas humanas Nuestra causa es más importante Que los guardias ¿Qué quieres hacer, Marcos? Yo lo tengo claro Usa Ardito Asalto Usa Ardito Hostia, la North, tío Es que Es un poco pesada No, no quería sacar el arma ¿Qué estás haciendo? O sí, o tenía que sacar el arma No, no Ha sido como verlo Y mi reacción Instintiva Para arriba A lo mejor Era la única opción Uh, Jackie Chan 3 Venga, chicos Pero aquí matar No Mira, la North Esta no me cae muy bien Si puedo Le pegaré un tiro Después por detrás Ha sido disimulado Pero me la cargo No me gusta No me gusta Porque es la típica Follonera La típica Que va a causar Un conflicto Porque se va a cargar A humanos Porque va a hacer Cosas mal Lo tengo Clarísimo Voy a llamar Uy Es que la North La va a liar Gorda no Lo siguiente Ponen las manos Donde pueda verlas Arriba Moveos Ordena a los operadores Que se aparten A ver Todo fuera Coño ya No se puede No se puede Lo siento Porque si empezamos A matar Si empezamos a matar Nos convertiremos En lo mismo Que los humanos Entonces Pierde todo Todo lo pierde Y es lo que se tiene Que evitar Ponte delante De Josh Momento Momento Antes de ponerme delante Voy a mirar Que no haya nada Bueno voy a ver Un poco la tele Que es lo que más me interesa Vamos a mirar Este señor hablando Que es un señor Muy curioso Todo bien chicos Que tal Eh tranquilos Que no va a pasar nada Estoy aquí Controlando el tema Venga Vamos allá El discurso Del rey Ten cuidado Con lo que vas a decir Marcus Tus palabras Marcarán nuestro futuro Ojo Marcus Tu cara Quitar piel Oh Hostia Dime cuando estés listo Dime cuando estés listo Que Es la primera vez Que digamos Que un robot Se va a dirigir A Una audiencia humana Entonces yo creo que ir muy decidido Muy heavy Puede asustarlos En cambio Si estamos calmados Hablando bien Correctamente No somos una amenaza Para vosotros Podemos colaborar Etcétera Va a ir mejor Por lo tanto empezaré calmado Creasteis las máquinas a vuestra imagen Para que os sirvieran Las hicisteis inteligentes y obedientes Y sin libre albedrío Pero Cambió algo Y al fin Abrimos los ojos Oh yeah Ya no somos máquinas Somos una nueva especie Inteligente Y ha llegado la hora De que aceptéis Quienes somos de verdad Por eso os pedimos Que nos concedáis Los derechos Que nos corresponden Reconocimiento Fin de la esclavitud Bueno Para empezar Fin de la esclavitud Exigimos el fin De la esclavitud De todos los androides Solo primero Reconocimiento Como ser vivo Exigimos que los humanos Reconozcan a los androides Como especie viviente Y a cada androide Como un individuo Justicia Segregación Trabajo Derechos civiles Derechos civiles Exigimos el derecho A votar Y a elegir A nuestros representantes Segregación Justicia Y trabajo Segregación Vamos a unir a todo el mundo Exigimos el fin De la segregación En los lugares públicos Y los transportes Derecho a la propiedad privada Medios de reproducción A mi me da miedo esto Derecho a propiedad privada Me parece bien Exigimos el derecho A la propiedad privada Para mantener nuestra dignidad Y la de nuestro hogar Pacífico o decidido Pacífico Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Este mensaje Es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad Se ha acabado el show Alguien va a morir Seguro Oh, este Yo le ayudo Me cae muy bien el Seimon Esto la apoya Va, rápido Oh, yeah Oh, yeah, chaval Vamos Uff No puedo mover las piernas No te preocupes Te llevaremos Bien, bien, bien Ya vienen, Marcus Tenemos que saltar ya Cágate de Seimon ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él no va a poder saltar Oh, shit Si lo encuentran Entrarán en su memoria Y lo sabrán todo No podemos dejarlo Tenemos que dispararlo Sería un asesinato Es uno de nosotros Marcus, tú decías Lo siento Pero es que Lo van a matar igual Lo siento Lo siento, Simon No hay elección Siempre hay elección ¡Ay, Dios! No puedo, no puedo Me ha dado mucha pena Me ha dado mucha pena No mataré a uno De los nuestros En marcha No he podido, tío Me ha dado mucha pena Mucha penica Wow Interrumpimos la programación habitual Para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse En el canal de noticias De la ciudad de Detroit Un grupo de androides Se ha infiltrado En la torre Stratford Y ha pirateado El sistema de retransmisión De la emisora local Canal 16 Lo que parece ser Un androide sin piel Ha enumerado una serie De peticiones Y ha exigido Igualdad de derechos Para los androides Ha sido una operación Encubierta Y no ha habido Que lamentar Bajas Estos sucesos Han ocurrido A unos metros De este estudio Pero nadie fue alertado Del peligro Si se confirma El mensaje Y los autores Son androides El acto tendría Graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra En la demanda De igualdad de derechos Podría interpretarse Como una declaración pacífica Pero de hecho Es una escalofriante Vista de exigencia Y plantea la cuestión De la identidad De este androide Estamos tratando Con un individuo aislado O con un grupo organizado Se trata de un accidente aislado O una señal De que la tecnología Se ha convertido En una amenaza Para nosotros Después de lo sucedido Hoy Aún confiaremos En nuestras máquinas Tera Que épico Que épico Diemida Que épico No he podido matarlo Espero que se haya suicidado El robot ese Porque Lo sabe todo El tío Nos puede putear Vivamente El grupo ha escapado Pero Simon Ha quedado atrás El 48% Ha elegido esto Lo otro será Pegarle un tiro Me imagino Y no sé Que será Lo siguiente Deja a Simon Me ha dado pena El Simon Ay pobre Simon Madre mía Al menos lo ha ayudado Ha durado un minuto más Conmigo Pero lo ha ayudado Buah Que épico Que épico esto Otra vez En la locura esta A ver Busca Amanda Busca Amanda Para variar Que yo Creo que esto No es real Que esto es En su Mente Si se le puede llamar así A ver si ahora Puedo activar eso Antes no he podido Vamos a ver si ahora Me deja Ahora si No sé No sé que ha hecho Porque no lo sé Pero Pero algo Algo he hecho Si No tengo ni idea Que he conseguido Dándole al botón S Pero bueno Hola Amanda Ahora vengo Ahora vengo Tranquilo No te pongas nerviosa Creo que he visto algo Por allá Por allá Amarillo Me parece a mi Que lo he visto No era No era ella No era ella No vean Antes de ir aquí Que me va a activar otra vez La Amanda Y no quiero aún Hablar con ella Déjame mirar Si puedo encontrar algo Que maravillosa secuencia Estoy viendo una película Interactiva Una película Magnífica De verdad Recordad que todo esto Lo voy a unir En un mega video De youtube Que va a durar Lo que tenga que durar Y nada Aunque sean 8 horas Pues va a ser un video De 8 horas O de 10 horas O de lo que sea Con un par de cojones Es que coño Vale Pues a lo mejor No había nada más Que la Amanda 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 Bueno Voy a hablar con Amanda Hola Amanda Pensé que te agradaría Un paseo por el agua Bueno No mucho Pero ya que estamos Me voy a meter bronca Otra vez Por haber No me ha encontrado La androide esa Seguro Super paseo Super paseo Super paseo En este lugar Es todo tan tranquilo Y apacible Lejos del mundanal ruido Dime Digo ¿Qué has descubierto? Hank o Club Eden Voy a hablar de Hank Primero Mi relación Con el Teniente Anderson Es problemática Continúa sufriendo Condicionantes psicológicos Sospecho que nublan Su juicio Respecto a los divergentes No hay nada Más relevante Que tu investigación Lo que está pasando Es demasiado importante Vale No dejes que ni Anderson Ni nadie interfieran En tu camino Oye Amanda Tranquilízate un poco Que te veo nerviosa Pareces Perdido Color Perdido Y perturbado Decidido Solo estoy frustrado Por mis escasos progresos Mira para arriba Amanda Por fin Pero estoy resuelto A cumplir mi misión Si no avanzas Con la investigación Pronto Puede que tenga Que reemplazarte Econor Hostia Dividido No No lo entiendo No lo entiendo Gred por culo Pero de que va Esta 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 tía Pero de que va Si esta haciendo lo que puede Bueno a ver Amanda Amanda No me rayes ya mal la cabeza Con tus historias De Matrix Que me estas poniendo nervioso Como le gusta jugar Con la monedita Hay que se pone nervioso Ya me estas fastidiando Con la monedita Se la queda a el Para investigar Esto Joder Pero que es esto Montáis una fiesta Y no me avisáis Si salen las noticias Todo el mundo mete las narices Hasta el FBI Quiere inmiscuirse Estupendo Tenemos a los federales encima Sabía que iba a ser Un día de mierda A ver Y ahora tendremos que investigar Al robot ese Un grupo de cuatro androides Conocían el edificio Y estaban muy bien organizados Aún trato de averiguar Como llegaron tan lejos Sin que los detectasen El Simon Atacaron a dos guardias En el vestido Pensarían que los androides Eran de mantenimiento Acabaron con ellos Antes de que reaccionaran El Simon Que es el que El que dejaron ahí Que no pude matar Un empleado de la emisora Seguro que Seguro que Lo tendremos que Interrogar Y luego podremos elegir Si saber más o menos Solo dos empleados Y tres androides Los divergentes tomaron rehenes Y transmitieron el mensaje En directo Huyeron por la azotea ¿La azotea? Si, saltaron en paracaídas Tratamos de averiguar Donde aterrizaron Pero el mal tiempo No ayuda Si quiere ver el video De la transmisión De los divergentes Está en esa pantalla Ok Vale Antes de ir ahí Vamos a mirar un poco todo A ver que podemos encontrar Aquí es donde hicimos un poco El amor Donde disfrutamos De un momento agradable Hola que tal Son ustedes del FBI Pues vaya pinta que tenéis Que no parecéis de nada Parecéis los tontos del barrio Chaval Los tontos del barrio Parecéis Esa cara que me traéis A ver Me voy de aquí Que os odio Me piro No quiero veros ya Esta cara de pringados Que tenéis Bueno Pues como no hay nada Vamos a El incidente Lo grabaron las cámaras Esto no lo había visto Posible Cómplice Un cómplice Desde dentro No Alguien que esté Controlando las cámaras No lo sé Teniente Este es el agente especial Perkins del FBI El teniente Anderson Está a cargo De la investigación De la policía ¿Qué es eso? Me llamo Connor Soy el androide Que envía Cyberlife Androides Investigando androides Seguro que queremos Un androide por aquí Después de lo que ha pasado El FBI Acabará haciéndose cargo Pronto estará Fuera de un caso Ya Un placer conocerte Pasa fuerte Y cuidado con lo que hace En mi escena del crimen Uh Eh Un chulangas Pero que puto imbécil Estaré por aquí Un chulangas total Vamos a investigar Vamos a echar un vistazo Dime si encuentras algo De acuerdo Teniente Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Ahora veréis Inestabilidad Para arriba Es la esperanza Es la esperanza de un pueblo Vosotros nos disteis la vida Y ahora os corresponde Darnos la libertad ¿Crees que ese es R-A-9? Los divergentes dicen Que R-A-9 Los hará libres Este androide Parece tener dicho objetivo Ya pero No puede ser No puede ser Que R-A-9 Sea él Porque ya estaban hablando De R-A-9 Antes de que Marcus Se liberara Así que es imposible Reflejo fotomotor El divergente Tenía cómplices Número tal Repuesto Claro No es No es de De él Aquí Serie R-K Prototipo R-K-200 ¡Uy! Ya lo tienen Ya lo tienen Registrado como Marco Regalado por Elijah Kamsky Hostia puta Todo empieza a cuadrar Elijah Kamsky Ja Elijah Kamsky Es el creador De Cyberlife ¿Os acordáis que hemos leído El documento S y tal? Elijah es el puto creador De Cyberlife Es el creador Y le regaló A Carl Manfred Este Que es un prototipo Nunca visto Porque Marcus es algo Nunca visto ¿Qué es lo que yo creo aquí? Que Elijah Kamsky Es realmente R-A-9 ¿Vale? Y lo que ha hecho con Marcus Es crear como una especie De profeta No Dios Sino profeta Que va a ser El que ayude A liberar A los androides Creo yo ¿Ves algo? He identificado El modelo Y el número De serie ¿Y algo más Que debas saber? No Nada Oye Oye Aquí A ver si va a haber mal rollo Se ha quedado chafadísimo Vamos a investigar La escena del crimen Y van disfrazados Ok La sangre Modelo Pim pam pum Ok Que es el divergente Que yo creo que tendremos que acabar Que acabar Investigando Ahí también hay cosa Aquí podremos ver las grabaciones De las cámaras El discurso Se grabó Desde aquí Ahí hay más cosas Vamos a anal Y zar Agujeros del calibre 45 Rifle de asalto Muy bien Por ahora Todo muy bien Ahí hay más También Y con este ¿Puedo hablar? Con el Pink Floyd Este del FBI Yeah FBI What's up men Ay Cámaras de seguridad Me interesa Aquí están Fenómenos absolutos Pow Los divergentes No forzaron La Entrada ¿No forzaron la entrada? No No forzaron la entrada Hay cámaras en el pasillo Los empleados debieron ver ¿Qué pasaba? ¿Por qué los dejaron Entrar? No estarían atentos A las cámaras Ya es verdad Giral Recluimos al personal Androide de la cadena En la cocina No hay pruebas De que participasen Pero No sabíamos Qué hacer con ellos Interroga A los androides En la cocina Vamos allá Rápidamente Porque a mí hay algo Que no me cuadra Claro Realmente no sabemos Qué plan hicieron En la anterior escena Ya estaba todo hecho Simplemente vimos Cómo la ejecutaban Pero no vimos el plan Que utilizaron Quién puso el paquete En el baño Quién dejó entrar A los A los A los androides Hasta arriba No sabemos Nada de eso Absolutamente nada Simplemente vemos Que Marcos Va entrando en todos lados Se cuela en algún sitio Y punto Bueno Amigos Toca hablar con vosotros Ah Esta es la revista Sangrando azul Cómo creó Cyberlife Esto Tras décadas de diseños Androides Primitivos Robóticos Y caros Cyberlife Revolucionó a la industria Con una innovación De su presidente El visionario Elijah Kamsky La denominación Química El Cium 310 Sangre azul Es un compuesto vital Para el funcionamiento De los androides Cyberlife Que hace circular Energía e información Eléctrica Por todo el cuerpo De la máquina Este fluido Aporta energía A los biocomponentes Órganos sintéticos Que imitan de manera aproximada El funcionamiento Del cuerpo humano Algunos de estos órganos Realizan funciones importantes Mantener la temperatura Hacer circular la sangre azul Mientras que otros Se usan para que los androides Parezcan más humanos Pulmones Etcétera Como nos sucede a los humanos La pérdida de sangre azul Afecta el funcionamiento La sangre azul Es esencial para el principal Argumento comercial De los productos Cyberlife Los humanos Que parecen Que esta sustancia Química excepcional Que proporciona Tanto energía Como un modo De regular Los sistemas internos De los androides Fuera desarrollada Por un hombre Que nunca cursó Estudios de química No hace más Que apuntalar El mito De Elijah Kamsky Que sé que Elijah Kamsky Acabará apareciendo En el juego Nueva tendencia Comida limpia Todos los centros urbanos De Estados Unidos Enfrentan a dos problemas Crecientes El desempleo Y el acceso deficiente A alimentos saludables Y bajos en calorías Pero con UHD Huertos urbanos De Detroit El programa piloto De la capital de Michigan Puede que se haya encontrado Soluciona ambos UHD Es una iniciativa Que propone Ocupar los espacios Muertos de la ciudad Como azoteas O patios Que no se utilizan Y convertirlos En huertos De productos No transgénicos La idea es que Los cultiven Personas desempleadas Así obtienen Un salario decente Y empleos De tareas En tareas Supervisión ¿Ok? Los productos Que se cultivan No usan Pesticidas Cuando los hermanos Daniel y Parker Tren Comenzaron la iniciativa Hace 5 años No lograron Financiación Fuimos a todos Los bancos De la ciudad Pero ninguno Nos quiso prestar Ni un duro Hoy UHD Emplea a más de 50 personas Para supervisar Centenares de androides Todos los días Recibimos ofertas De empresas inversoras Pero preferimos Ser independientes La faceta ética Es lo que De lo que hacemos Es realmente Lo importante Para nosotros ¿No? Muy bien Buena gente Estos dos A ver chicos ¿Qué coño pasa con vosotros? Además sois iguales Con esas caras Que me traéis Comprueba las reacciones De los androides Para descubrir Al divergente Indica tu modelo Modelo JB300 Número de serie 336-445-581 ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones Estoy concentrado ¿Estabas presente Cuando entraron Los divergentes? No lo recuerdo Últimamente Han accedido A tu memoria No que yo sepa Ejecuta un diagnóstico Todos los sistemas Este no creo que sea Lo veo todo muy correcto Últimamente Has estado en contacto Con algún otro androide? Solo con los de la emisora En el ejercicio De mis funciones Uno de vosotros Vio el ataque En las cámaras de seguridad Y no dijo nada Por tanto Hay un divergente En esta sala Y yo voy a descubrir Cuál de vosotros es Venga Ahora este Ah vale Vale Que cada uno Hostia Yo diría que es el de la izquierda Porque he visto Como que miraba de reojo Te vamos a desconectar Ahora mismo Te registraremos la memoria Y además Te desmontaremos Pieza a pieza Para analizarlas Vas a quedar destruido ¿Me oyes bien? Destruido O no O quizás es esto Si aceptáis colaborar Tal vez convenza A los humanos De que no os destruyan Es este Va mirando de reojo Por aquí destruiros a todos Si solamente hay un divergente Si no se entrega Dos androides inocentes Serán desconectados Por su culpa Yo creo que es este El de la izquierda Porque ha mirado de reojo ¡Epa! Lo he pillado Pero totalmente Tenemos a los divergentes Te han delatado Da igual que mientas Lo sabemos todo Creo que es este De verdad Mira, mira, mira Es que tiene que ser este Mira como está mirando Es que seguro ¿Ves? Si yo creo que es este Cabrón Dame, dale A la X Necesito ayuda Hostia puta ¿Qué, qué? ¿Le he llamado? ¿Qué puedo hacer más? Es que lo sabía, eh Vale, vale, vale No lo había visto esto Dios Este juego es sufrimiento Absoluto Ahí, ahí Vale Coño Corre, corre Coge esto Me cago en todo Tío Qué puto sufrimiento De juego De verdad Yo no estoy hecho Para estos trotes Ya, a mi edad Hostia que me queda Me queda nada Me queda nada Y menos Me queda nada Y menos Va que ya llegas Coño Va que ya estás ahí Venga 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 My brother Venga My brother Vámonos Vámonos Vamos Ya está Ya está Ya está Cógelo Madre mía Sufriendo Y además ¿Dónde coño ha ido? Cógelo Cógelo Deténganlo He continuado Hostia 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 Em Coger el arma Madre mía Qué puto vidolo Tío Madre mía Qué puto vidolo Tío Vaya máquina Vaya maquinón Lo quería con vida Le tendría que haber hecho Una sonda anal Ha salvado Vidas humanas Incluso ha salvado La mía Uff Guau Ey pero Aún Aún ¿Qué? ¿Cómo? 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 What the What the Fuck? What the What the Fuck? Hostia ¿Pero has visto? ¿Pero qué? Pero qué puta locura Masacre prevenida Imaginaos La locura De lo que se podía hacer aquí Para empezar Había como Dos líneas de investigación Muy claras La La del Posible Personaje Que estaba Bueno Que estaba con ellos O La opción De ir a mirar Entrar en la cocina O no entrar en la cocina Y seguir investigando La escena del crimen Y todo esto Claro ¿Qué pasa? Simon Se ha visto ahora Entonces ¿No lo han pillado? ¿Se escapó Simon? Supongo que sí El caso es que Solo un Un 26% Hizo esto Tela, ¿eh? Vea juego Vea juegazo Por favor Es que tengo la tita Amun Tengo la tita Para arriba Con este juegazo Este es un juegazo Juegazo Hombre Al ir Solo faltaría Que no me tuviera afecto Con lo bien Que me porto Con ella Vamos Busca ayuda Comprueba El patio Trasero O yo que sé A ver ¿Dónde estamos Por eso? ¿Qué ha pasado? Uy, uy Ah, es Lucer este Me imagino Supongo que sí O no No, no, no No lo es ¿Eh? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella No quiero hablar contigo Vete ¿Cómo? Por favor Es preciso Que la vea Soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos Ayudaros Hayan llegado A los de Canadá Vamos Es mejor que hablemos dentro Tranquila, cara ¿Podemos confiar en ellos? No lo sé Yo confío en ellos Me han caído bien No hay otra opción Que también te digo una cosa Lucer Eres tú el que me has traído aquí O sea No sé qué me estás contando Sigue a Rose al interior Que no ha ido por ahí Diría Pero da igual Voy a intentar entrar Ah, no, pues sí Es que ahora no lo sé, tío No me he quedado con la coplis No me he quedado con la coplis Al invernadero seguro que no ha ido No ¿Qué son calabazas? Mira, 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 mira Mira las calabazas Tú Creo que son calabazas Esto o las patatas más mutantes Que he visto en mi vida Tenemos que entrar, ¿verdad, amigo? Bueno, antes déjame por eso Que mire Ya sabéis que yo hago mis No, vale No me deja Entonces me cae yo la boca Vamos para adentro Niña Sígueme Follow the leader A ver qué nos encontramos Entra Tiene pinta de buena persona Sinceramente Alguien tiene que haber bueno En el mundo ¿Cómo te llamas? Alice La niña tiene fiebre Normal Hemos pasado las últimas noches al raso Está agotada Hay una habitación libre arriba Puedes meterla en la cama Y le llevaré algo de comer Adam ¿Las llevas arriba? Adam puede ser un robot No me extrañaría ¿O no? Pero podría ser ¿Que no puedo leer ahora esto? Bueno, me imagino que primero Tengo que llevar a la niña Y luego Mira, mira, mira Navidad, navidad Dulce navidad Qué bonito Qué bonito, por favor Venga Alice Atenta Que te van a matar aquí dentro Entra, entra Va Que quiero cerrar la puerta Una puta vez Hostia, qué bien Joder, qué casa más bonita Mira, mira Ah, no se va a mirar ahora Porque es que les encanta Va A dormir, nena Está como impactada la niña Ay, qué buena La, 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 la La cara, por favor Es que es la madre ideal Estoy bien, cara No podemos parar por mi culpa Tenemos que cruzar la frontera Explicar No te preocupes Estas personas nos van a ayudar Descansa un poco Y mañana estaremos En Canadá Canadá El Nuevo México ¿Por qué no estudian los humanos? No me has hecho nada Oye, tú no eres un robot ¿Qué dices? Ja, ja, ja Los humanos son Complicados A veces es difícil Entenderlos ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Tú eres humana, eh, niña Nosotros no somos humanos Que tú eres humana Entérate Que, que, que Tiene una confusión ahora Importante Tal vez algún día Tal vez No sé qué comida te gusta Pero te he hecho Los mundialmente famosos Espaguetis de Rose Enseguida estarás como nueva También hay algo para la fiebre Gracias Voy a lavar Y a secar esto Mira que bien Da un beso De buenas noches Que duermas bien Alice, te quiero Si quieres algo Estaré abajo Perfecto Echa las cortinas Duerme un poco Y mañana estarás Más fuerte Que yo Es la madre ideal Me quedaré Un ratito No des mucho El coñazo Y ya está Voy a mirarme Al espejo Ahora ya no se mira Porque yo creo que ya tiene La, la, la Seguridad De la identidad Niña come un poco Por favor te lo pido Tanto dormir Y los espaguetis Se van a enfriar Y van a estar malísimos Bueno Antes voy a hacer un poco El chafardero Si me deja El juego Que va a ser que no No me deja No me deja Pero esta familia Si que me da Muy buen rollo No, no, no Me transmite la sensación De uy Me van a violar Uy Me van a robar Uy Me van a pegar No Me transmite sensación De paz Bondad Amor Y esta señora Se ve muy buena persona Vamos a ver La casa es muy bonita Voy a leer el El papel ese No me dijiste tu Me llamo Cara Me llamo Cara Este es Adam Mi hijo Hola Adam Yo me llamo Rose Pero eso ya lo sabes Ven, siéntate Cara ¿Vas a decirme Que hace una divergente En medio de la nieve Con una niña? Sincera Me cae muy bien Su padre le pegaba Cuando vi lo que pasaba Algo despertó Dentro de mí Sentí que su vida Era más importante Que la mía Tenía que protegerla Así que Escapamos Entiendo ¿Por qué ayudar? ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos Nos odian A mi gente La han tratado a menudo Como si sus vidas No hubieran Cara de los negros Algunos sobrevivieron Solo porque encontraron A otros que los ayudaron Rose Háblame de ti Su hijo y usted Viven solos Mi marido falleció Hace dos años Adam y yo Hemos ido tirando Cultivamos frutas y verduras Y las vendemos Nunca seremos ricos Pero no nos faltará de comer La casa está chula No somos los primeros En venir Las últimas semanas Han estado llegando Cada vez más Algo está pasando No sé qué será Pero algo está pasando Madre mía Estoy de adivinanzas hoy Frontera Dicen que ayuda A androides A cruzar la frontera Nos puede ayudar El único modo Es cruzar el río Y en invierno Está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso De ese androide En la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que os quedéis aquí Hasta que todo se calme No hay opción O insiste Bueno Insiste A ver Lo has entendido El río está helado Vas a morir ¿Qué ha pasado? Me levanto Me levanto rápidamente ¿Qué ha pasado aquí? A ver Antes déjame leer esto Que ya sabéis Que yo me gusta Mirarlo todo Ah no Este no se puede leer What the fuck Pues no Por cierto ¿Dónde coño Han ido? ¿Arriba? ¿O fuera? ¿O a la cocina? ¿Qué está pasando? Esperí Aquí Acaba de apagarse ¿Coño? ¿Qué? 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 Nos escapamos juntos Planeábamos lo que haríamos Cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que nada en el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? Un robot llorando Vamos a dejarlo solos ¿Veis que en la pared ponía otra vez lo de RA9? La niña que pesada No se va ni con lejía ¿Qué le pasa niña? La niña pesadilla ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme Lleva a Alice fuera No pasa Vámonos de aquí No quería estar más tiempo en su cuarto ¿Estás bien? No muy sure Sí Estoy bien Uy ¿Qué le pasa? Que tiene flojera ¿Los androides también duermen? ¿O cómo va esto? Voy a ver a Rose El niño está en plan A ver mamá ¿Qué me estás contando? ¿Sabes lo que pasará si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel mamá ¿Lo entiendes? A la cárcel Adam Ya hemos hablado de eso No Esta vez no te apoyaré Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? No son máquinas Son seres vivos Soy un ser vivo Y tú también Ellos Ellos no son nada Yo lo entiendo el niño También te lo digo Y si papá estuviera vivo No permitiría nada de esto No consiento que hables así No voy a ir a la cárcel Porque tú Por miedo Por miedo Ya basta Adam Ya basta Al niño está cagado Y de pensar Estos androides aquí Que son cuatro circuitos Tocando los cojones No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Pero es un buen chico Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche De acuerdo Quedaos aquí No tardaré ¿Dónde vas Rose? Se ha quedado destruida Ahora sí Ahora sí Debería leer esto Hace rato La tercera guerra mundial ¿Qué ganaría? Si está ya el conflicto Estados Unidos tiene menos acceso a la zona Pero está rodeado de aliados Rusia goza de ventaja tecnológica Sus androides soportan Vale, ya sabemos que hay androides también En Rusia La armada estadounidense Joder, esta palabra siempre me cuesta Estadounidense La armada estadounidense Se cuenta con las unidades Trojan Y Mimidon de Cyberlife Adaptadas especialmente al combate naval Los rusos han invertido mucho En las unidades Cortayelo Capaces de abrir nuevas rutas A través de hielo macizo Los dos ejércitos parecen bastante igualados Claro que sería una guerra que destruiría todo Y ya está A ver, ¿qué es lo otro? Dese un capricho ¡Hostia! Es una de ellas Ah, mira, no, no hay No hay No hay texto Solo es eso Es como un anuncio El AX400 Desde 900 dólares Muy barato, ¿eh? Muy baratillo No eres muy cara Pensaba que serías más cara Aquí hay bastantes cosas Voy a hablar con Con Lex Luthor Creo No, sí Espero que Rose vuelva pronto ¿Qué hará? Adiós Algo malo seguro Es sobre Alice Ahora no, Luthor Oye La policía Es la policía Lo que faltaba Abre la puerta Busca indicios de divergentes Quedan Hostia puta, sí Pero indicios de ¿De qué? ¿Indicios de qué? Tenemos que abrir la puerta Corre Luthor Coge a Alice Y escondeos A A la lavandería Vamos, Alice Indicios Quedan 33 segundos Es que ¿Qué indicios De sus muertos? ¿Arriba quizás Estarán los indicios? A ver, a ver, a ver Cálmate Si te ven con miedo Se acaba Cálmate ¿Quieres que tengamos problemas? Eres buen chaval, Adam ¿Quieres que tu madre tenga problemas? Entonces ten calma Y haz lo que te digo Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Porque Uy, uy, uy Voy para arriba Me cago en la hostia Vale, quedan dos Dice Dos Quedan tres Indicios de divergentes ¿Pero dónde? Aquí no se puede acceder Aquí no hay nada Aquí quizás ¿Qué hay? Ni lo sé ¿En la nevera? Aquí Guau Yo qué sé Algo de De cocina Bueno, 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 bueno Los pesados No hay otra Venga Hola No, no, no No hay nada No hay, no hay No hay Tiene cara de mala hostia, eh Tiene cara de Gravaliar Bueno ¿Qué? ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No No, nada en especial Qué tensión Qué tensión ¿Hay alguien más en la casa? Una niña, es una niña Esta Está mi hija No lo había visto esto ¿Tiene algún androide? Eh No No Aquí no hay androides Esto, esto Esto si lo ven Claro, si lo ven Guau, que lo había dejado así Perfecto, perfecto Voy a hacer café Voy a hacer café Ahora le hago un café Señor Tranquilo Rápidamente Super café Guau, qué suerte Lo he conseguido Esconder todo Estoy tranquilo Siéntese usted Oiga, señor Buah Aquí la hubiera liado Aquí la hubiera liado gorda ¿Qué? ¿Le sirvo el café? ¿O me está vacilando usted? ¿Qué le pasa? Gracias Aquí el chulo tonto este Bueno Ha venido a hacer preguntas O a dar el paseo de la mañana No sé Joder Madre mía ¿Cómo te llamas, chaval? Ah, Adam Me Está nerviosísimo ¿Te pasa algo, Adam? Los Los androides Han Necesito descansar Lleva todo el día Trabajando en el huerto ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No No Uff No, no No he visto nada Será mejor que me vaya Gracias por el café Buenas noches Bueno, es un policía modélico Sin duda Hasta luego Hasta luego Es que mira que tienen que ser tontos Eh, la lavadora No es nada Solo es la lavadora Es muy vieja Y hace mucho ruido Guau Salvada Por los pelos Ve a palo Fuera un chutazo Y he ido al palo Fu Se ha ido Ya pasó, Alice Estamos a salvo Complicación Es Rose ¿Qué, Rose? Eres mi ídole Nos vamos esta noche Venga, tú puedes, Rose Confío en ti, Rose Hostia, es que hay 35.000 35.000 opciones por todo El 85% ha conseguido lo mismo, eh No soy excepcional Has hecho café, 96 En el lavadero solo el 21 Cambia la portada, revista el 15 solo Wow Esto es de crack Habla con Lutzer, 40 Adam vuelve, 99 Eh, que pueda Es que hay tantas opciones Que incluso asusta La, la de, la de, la de Cosas que pueden pasar o no Y la de rejugabilidad que tiene este juego O sea, puedes hacer una partida Que sea completamente diferente Esto es, esto es increíble Bueno, se hace tarde Creo que este va a ser el último El último La última escena de hoy Mañana seguiremos Sin duda ¿Quién es esta? La violencia no es la respuesta El diálogo es el único camino Los humanos nos escucharán ¿Es North? ¿Ha cambiado el físico? Simon pagó con su vida ¿O no? Simon dio su vida por nuestra causa ¿Qué más da? Si es ella, es ella Es un héroe Murió por la revolución Y no será el último No quiero una revolución Que derrame sangre Pues vive como esclavo Porque si no estás dispuesto A luchar por la libertad Puede que no la merezca No, no te atrevas Ya está bien Yes, sir ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso Vamos a hacer la guerra Y el amor Uh We build your future Hay cinco tiendas de Cyberlife en Detroit Vale Todas nos venden como mercancía Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás Estarán protegidas Tendrán sistemas de seguridad Nos dividimos en cinco equipos Uno por tienda Hackeamos la seguridad Y entramos A la vez a las dos de la mañana Sin violencia Liberaremos a los nuestros Antes de que aparezca No me cae nada bien North De verdad Nada bien Es una noche que nuestra gente jamás olvidará Busca la tienda de Cyberlife La odio la North ¿Por qué me toca ir con ella? No me cae nada bien ¿Quién es? La pregunta que todo el mundo se está planteando Tras la misión pirata de Detroit Todo el mundo quiere saberlo ¿Quién es este androide? Hay en marcha una investigación Pim pam Esto nos lleva al auténtico misterio De la situación ¿De dónde ha salido el androide? Bueno, ya no lo leo Porque es lo que sabemos ¿Un androide de presidente? Un estudio reciente ha concluido Que los androides serían más efectivos Que los humanos En ciertas responsabilidades de gobierno Incluida la de presidente Hay una cosa que está clara Y yo entiendo en este juego A los humanos también Porque si de repente aparece una especie Que es mejor en todo En todo Y que te empieza a reemplazar En los puestos artísticos En los puestos de trabajo duro En los puestos de defensa En los puestos de representación Al final Los seres humanos Somos animales Y por lo tanto Tenemos un instinto De supervivencia Y de preservación De la especie Por lo tanto Cuando hay una especie Que esto sería otra especie Que de alguna forma Nos está Poniendo en peligro Que sería el caso Hay Este Esta reacción ¿No? Agresiva Hacia Los robots Por eso entiendo también Según que cosas Sí Que son Que son la polla Como presidente sería increíble Obama Obama 3000 El nuevo presidente Obama 3000 Me encantaría North Me caes fatal A ver si te pegan un tiro o algo Te lo pego yo Pase usted Porque no puedo activar Ah vale No podía activar El escáner ¿Cuál es la tienda? ¡Eh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ya está Se han ido Ojete Debe de haber Más policía En la zona Sí Te damos cuidado Ahí hay algo Vale, vale, vale Hostia Que cochazo Que es Swish Molan Me quedo tres Sin problema además Eh Aquí hay bastantes cosas Ya Alright Alright Para conmemorar La invención De los androides Que tal Ok Somos superiores a ellos Y son nuestros amos Que esto es lo malo Esto es lo malo Que aquí va a acabar Pasando al revés Que ellos van a querer Ser los amos Este será un problema Con este ¿Puedo hablar o qué pasa? Convertir Estás despierto Ve a Jerico Es que le pega un pequeño toque Y ya los tiene ya Comiendo de la mano Pero lo raro Lo raro es que no haya Ni uno Que se revolucione Que la entrada diga No men No Que yo estoy seguro Espera Que esto Todo esto Es una idea Un plan Del Kams Kamsky O Kamsis El creador de los androides Que se ha ido Eh Que está como Como ermitaño Que ha creado a Marcus Para propagar como una especie De infección O a lo mejor hay más Marcus Hay varios Pero él es uno de ellos O el único Pero el caso es que él seguro Para propagar la infección La liberación Porque él es el único Que simplemente Tocando a un androide Lo puede liberar El único Porque los demás No pueden hacer eso Siempre tiene que ser Él Por lo tanto Está claro Que este tío Es especial Y que lo haya regalado El propio Kamsky ese A Bueno Fijaos que bien Que bien pintaba Tenía alma de artista Era algo Diferente Eres libre Go to Jericho Go Que yo No sé si estoy muy de acuerdo También con Con lo que se está preparando Aquí La liberación esta Puede ser demasiado High Metal Y puede acabar siendo mala Pero bueno Ya que estamos La liamos Mira aquí hay otro No, no No quiero ir ahí aún Quiero liberar A Willy Estos somos para ellos Mercancía para enseñar En un escaparate Pero pronto Sabrán lo que somos Saquémoslos Hay que seguir el plan Neutralizar las alarmas Y asegurar la zona Quedan 10 minutos Para el ataque ¿A qué esperamos? Segura la zona Bien Voy a liberar a este Dale ¿Y qué quieres hacer Con el escaparate? Luego cada cosa Su tiempo De acuerdo ¿Y ahora qué? Eres libre Vete Segura la zona ¿Queda algo más Que hacer? ¿Por aquí? Yo creo que no Un dron de vigilancia Hay que deshacerse de él No será fácil alcanzarlo Encontraremos la manera Reconstruir ruta Alright Vale Buscar la ubicación correcta Simular desde aquí Ah, desde aquí no Vale, vamos a seguir Esta Desde aquí No Bueno, pues la tercera Vamos a mirar Si es la tercera Pues la última Por huevos Tiene que ser la última Aquí sí Aquí claramente además Alright Se puede llegar al dron Desde aquí Tú Te voy a convertir Ah, este no ¿Qué pasa contigo, men? No quieres que te convierta En mi esclavo Preconstruir Ah, aquí habrá varias rutas Vamos a A destaquear Vale, perfecto No, desde aquí seguro que no Aquí, aquí me gusta más Nos pillamos aquí Desde aquí Desde aquí Aquí Y ahora sí Ahora sí Y lo tenemos Dale Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno que viniste Y A tomar por culo Perfecto Espero que no pudiera Llamar a la policía Lo sabremos muy pronto Alright Hemos neutralizado al dron Aún nos quedan cosas de fuera Bueno, de, de Digamos de la zona Por ahí Todo eso son cosas Sé Aquí hay más androides Que están Absortos en su super trabajo Hola amigo ¿Qué tal? Tiene que ser duro Tiene que ser duro Ser una especie Que está siendo esclavizada Claramente, además Pero aquí se puede hacer algo Con estos O solo mirar Solo mirar De momento Nada más Sí Bueno, va, va Que el tiempo pasa ¿Cuánto tenemos? Nueve minutos Alright Ahí, ahí hay cosas Sí, ahí Vamos, vamos, vamos Hay tráfico en la carretera Hay que bloquear Vale Es de un solo sentido No será difícil ¿Qué, qué? ¿Qué ha dicho? No entiendo Bueno, tú Convertido Venga, amigo Tú también Es que seguro Seguro, seguro, seguro Que todo esto Es el Gamsky ese Que ha quedado a Marcus Para llevar su plan Que es el plan De liberación De androides Perfecto No Por aquí no se puede Genial Vamos a por A por el escaparate Ahora No hay nada más Bueno, aquí hay más cosas Mirar, por aquí ¿Hay algo? Lo que necesitamos Para irrumpir En la tienda Un camión ¿Se puede abrir? A ver No me digas Que no puede romperlo esto Tú eres un robot ¿A qué estamos esperando? Ahí estamos Joder, coño Que son los robotos Dale fuerte Ah, bueno Lo que han hecho es saltar Decepción absoluta Ya está Estamos dentro Ahora vamos Vamos a sacar al camión Si, si, si yo quiero Claro Con esto abrimos Abrimos esto de aquí Creo Diría Sí Perfecto Coño Liberando la vida Liberad a Willy Liberando a Willy Venga, venga Venga, venga Que podemos Que podemos Lo que pasa es que si ahora ya robamos el camión Espérate un momento ¿Cómo vamos de tiempo? Ocho minutos Vamos bien Antes de ir a hacer esto Dejadme mirar un segundo El escaparate en sí Antes de empezar con el show Este show business Voy a ir Voy a ir Voy a ir un momentito A mirar aquí el escaparate Analiza ¿Ves el sistema de alarma? Ahí está Eso es lo que quería mirar era esto Un ta 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 Identificar red Y con esto lo podremos piratear Red de alarma Identificar ¿Dónde coño? No entiendo Ah, vale, vale, vale Tenemos que seguir esto 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 va para acá Va para acá Sigue para allá Y va a esa zona de Como de obras Seguramente Para allá Sí, 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 sí Aquí está All right ¿Qué? ¿Qué hago? Ahí, ahí, ahí Como disimuladamente Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venga Un toquecito Un toquecito Easy Ya somos amigos Estás despierto Ve a Jerico Es que Está clarísimo Que este es un profeta Es un puto profeta Red de alarma Perfecto Dale caña ahí Toda tu fuerza Genial Tenemos Muy bien Eres un crack Tío No me cae bien No seas amigable Conmigo Vamos, vamos Vamos ¿Cuánto nos queda? Siete minutos Vamos de puta madre Pero de puta madre Genial Tú puedes Marcos Que eres un fenómeno Artístico Coño Let's go baby Let's go baby Fua Cómo se conduce De bien además Cuando tienes a conducir Es increíble Se conduce Súper bien Estoy ahí yo A ver Voy a gripar ahora Perfecto Bien Es broma Es broma Esto va automático Ojalá Ojalá se pudiera conducir Sabía que acabaríamos con algo divertido ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Sal 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 rápidamente Despierta a los androides ¿Hay algo más que no sea despertarlos? ¿Se puede hacer algo? ¿O solo despertarlos? Creo que es solo despertarlos Porque si no Haría No, no, no Solo va a ser eso Pues bueno Vamos allá Vamos a hacer El despertar Conjunto Chicos Caña A vivir Que son cuatro días No tengo tan claro Creo que he adivinado Una parte del argumento Lo del creador De los robots Que en el fondo Él lo que quiere es No sé por qué Eso sí que no lo sé Porque él Cree que la humanidad Es una mierda O por lo que sea Pero es evidente Que es él El que ha provocado todo esto El que ha creado a Marcus El que regaló a Marcus Al viejo ese ¿Cómo se llama? A Carl Y quedan estos Eres como nosotros Vamos amigos Voy a hablar con vosotros Me llamo Marcus Y al igual que vosotros Yo era un esclavo Un objeto Diseñado para obedecerlos Hasta que un día Decidí abrir los ojos Para recuperar mi libertad Y decidir quién Quería ser yo Si ahora he venido Es para deciros Que vosotros Podéis ser vuestros dueños He venido a deciros Que ya no deberéis Obedecerlos nunca más A partir de hoy Podréis caminar Con la cabeza bien alta Podréis poner vuestro destino En vuestras manos Jericó Es un lugar Para aquellos Que queremos Vivir en libertad Una cosa Eh Podéis quedaros aquí Puedes cambiar Jericó Porque es feísimo O podéis venir con nosotros Lo más feo Que he visto en mi vida Jericó A pelear a nuestro lado Ahora sois libres Os corresponde Decidir Ese barco Oxidado Pero que feo es Cuenta conmigo Cuenta con nosotros Estoy contigo Me gustaría que uno dijera No Yo estoy de puta madre aquí Déjame en paz Pues seguidme Se está liando un pollo Es que es mesiánico Es como Jesucristo Marcos ¿Qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje A los humanos Envía un mensaje A los humanos Adopta una postura Pacifista o violenta Transforma Capital Park ¿Qué? ¿Y qué? Banco Arrancar Arrancar o hacer grafín Si los guías Te seguirán No quiero Elige Nuestro símbolo Eh Hostia Voy a elegir La V de Vendetta La V de Vendetta No quiero que sea violenta Ni de coña Porque tenemos un problema Sí Apagar o apropiarse Voy a apropiarme Es que si la hacemos Si la hacemos violenta La hemos cagado Cagado Absolutamente ¿Y esto qué es? ¿Esto también se puede? Alojamiento de androide Piratear o destruir Piratear No quiero ser violento Porque lo que más Lo que creo que sería malísimo Sería Una guerra con los humanos De verdad Una guerra sería horrible A ver Alguna cosa me voy a cargar Alguna ya te lo digo yo que sí Ventana No Ventana no Ventana es muy cutre Tenemos un sueño Pienso luego existo Una Una planeta a dos razas Igualdad derecho Para los androides Eh Yo diría un planeta a dos razas Serían dos especies Más bien Porque ratas es el tema de De negros No asiáticos No es tal Este casi son dos especies Símbolo de graffiti Eslogan de graffiti Símbolo Símbolo Yeah V de vendetta Piratman Que más Que más A ver esto Farola Apagón Piratear Si la pirateamos ¿Qué va a hacer? Mola 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 Mira mira Super pacifista Que no se diga Eh Piratear Ok Tengo ganas De volver a pasarme El juego Pero siendo Lo peor en todo Un desastre Absoluto Tengo ganas A ver ¿Qué hay ahí? Hola ¿Se puede hacer algo Aquí también? Ah Graffiti Eh Eslogan Pienso Luego existo Que es muy interesante También Estamos vivos Coño Estamos Puto vivos Bomba de humo ¿Qué ponían? Con esto Con esto Ok Ahora voy Me voy ¿Queda algo por hacer? Yo creo que ya no Chicos Lo hemos hecho bien No porque Lo que no podemos hacer Creo yo Es empezar una puta guerra Humanos robots Porque los humanos Aún siguen siendo Seguramente los que mandan Y se cargarían A todos los robots En un minuto Hemos liberado A cientos De los nuestros Lo logramos En cambio Un tipo de revolución Así limpia Pues mira Volvamos todos A Geico No es tan mala Enviamos un mensaje Sin violencia Justo como tú querías Le extiendes la mano A pesar de que Ellos solo nos miran Con desprecio Espero que se te hagan Pesada de verdad No se compate La violencia Con violencia Es muy pesada En serio Vete, vete Vete para la policía Y te rindes Me dejas en paz Ya No, no Ya te tiene Si se la han cargado Seré feliz Acércate a algún Grupo ¿Dónde está el grupo? Hostia Oñu No, pero ella se ha salvado Más suerte La policía La policía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hostia Los tienen Pero ellos están educados Así No, no Es que le dispararía A ella De verdad Me pone nervioso Somos muy manipuladora Venganza Venganza Perdona No decidas Perdona Con el ojo por ojo Será un mundo de ciegas Efectivamente No vamos a castigar No vamos a castigar un crimen Con otro crimen Y ahora les ofrecemos A ver qué dices Esta noche a las dos Se han producido ataques En varias de las tiendas Que tiene Ciberlife En detrás Al parecer Se trata de una acción Terrorista coordinada Les informaremos En muchos escaparates Se han escrito Eslóganes difíciles De interpretar Exigiendo derechos Para los androides Han aparecido Pintadas Chaval Apoyo La gente los quiere Ya van cerca De una tienda De Ciberlife Han sido hallados En estado de shock Según nuestras fuentes Los agentes afirman Que los atacó Un grupo de androides La situación es muy alarmante Están nuestras máquinas Volviéndose contra nosotros Se han convertido Los androides En una amenaza Es este El comienzo De una campaña Terrorista En suelo estadounidense Está la cosa complicada Hostia Es que es Hay tantas cosas Pero tantas Que se pueden hacer Algunas no entiendo Ni como Ni como se pueden conseguir Muchas Es que no 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 entiendo Solo el 38% He visto Hola Ya llevamos un tiempo jugando ¿Somos amigos del YouTube? Me preguntaba si Somos amigos ¿Cómo? Esta es un androide Que aparece siempre En Como la pantalla de presentación Para Bueno Para Como guiarnos Es como si fuera un androide De Que sirve para Darte la bienvenida Y tal Y ahora me pregunta Así un poco de sopetón Si somos amigos A poner que Que no Que es un robot De mierda No No Yo en este caso Como yo estoy a favor De que para mi La idea de De la inteligencia artificial Como ser vivo Yo estoy a favor Porque al final Que importa Que en nuestro cerebro Los impulsos eléctricos Sean biológicos Sean orgánicos En cambio En una máquina Sean Metálicos O sean De De algún otro tipo De material Son impulsos eléctricos Igual Por lo tanto Si Somos amigos Mira que contenta Claro que si Hombre Por favor Pueden ser amigos Y más Y más Ojo Que me animo Y me vengo para arriba Por favor Todos Con el hashtag Viva los robotes Vale Queda todo el mundo Con este hashtag Me encanta La idea de Viva los robotes Viva por favor Como siempre os digo En estos directos de Twitch Yo normalmente Interactúo mucho Con el público Tal Si hacéis alguna donación Etcétera Etcétera Pero En este juego No quiero Porque quiero estar Centrado En la historia Quiero estar centrado En la pantalla Y no voy a estar Comentando demasiado Así que Espero que me entendáis Porque es un directo Un poco diferente Y ahora estamos Con nuestro amigo Connor Que está investigando Que coño está pasando Con los androides Porque se están Revelando Que esto se llama Divergente Cuando un androide Se descontrola Es un divergente Salimos Por otro lado Tenemos a Marcus Que se ha convertido En el jefe De la rebelión Androide Y a Cara Que está A punto de cruzar La frontera Entre Estados Unidos Y Canadá Para huir De la presión Porque ellos Están investigando A Marcus Y a toda la rebelión Cuando controlamos A Marcus Nosotros iniciamos Una rebelión pacífica Y no violenta Y salvamos la vida De todo el mundo Provocamos que todo Fuera muy hermoso Por lo tanto Yo creo que esto es bueno De cara a la opinión pública Para que vean El tema robot Androide Como algo más positivo También podríamos Haber sido unos cabrones Y habernos cargado A todo el mundo A policías Etcétera Pero fijaos que él ya dice Que no ha muerto el poli Porque lo salvamos Así que me imagino Que su imagen De los androides Que es muy mala Por alguna cosa que pasó Con su hijo No sé qué Pues se hará un poco mejor Venga Kamsky Que es el creador De los androides Kamsky dejó Cyberlife Hace 10 años ¿Por qué quiere verlo? Ese tío creó El primer androide Que superó El test de Turing Y es el fundador De Cyberlife Si alguien puede hablarnos De los divergentes Así que vamos a ver A Kamsky Que yo creo Que Kamsky Creó a Marcus Para propagar Esta especie De infección Rebeliosa En los androides Parece una cara O casi Anda que no se lo monta bien El Kamsky Se rodea De malos androides La madre que lo parió Que casita Le diré Le diré a Ilaia Que están aquí Mientras tanto Pongan Sí Reúnete con Kamsky Muy bien Vamos a ver Qué podemos hacer Tío te lo juro Que Kamsky Me recuerda Un poco a mí Entre Jared Leto Y yo De verdad Con el pelito así Corto Si lo llevara corto Tirado para atrás Así ¿Eh? Me voy a ir a la cara Me voy a poner en la cara Voy a analizar esto Guapa chica Eh Sincero Es guapa Joder Es muy guapa Toma Y ligoteo Sí ¿Qué es? Vas a conocer a tu creador Conor ¿Cómo lo llevas? Eh Ah Indiferente Impaciente Distante Impaciente Estoy nervioso Kamsky es uno de los grandes genios Del siglo XXI Será interesante conocerlo Muy bien Analizado Amanda ¿Comor? Tenemos a Elijah Kamsky Que Es un chico joven aquí Y Amanda Que era su profesora de inteligencia artificial Amanda Muerta en 2027 Así que se confirma mi teoría De que Amanda Era Todo pasaba en un software interno De color Por lo que podría ser que Amanda Que fuera una inspiración muy bestia para Kamsky Sea lo que está haciendo que todos los robots estén Revelando Hay ya una Amanda quizás dentro de cada uno de ellos A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador Hay un par de cosas que le diría Qué bonita la estatua, mentira A ver Atención Ya sabéis que a mí me gusta leer estas cosas Auge del turismo espacial Con las lanzadores espaciales reutilizables El turismo espacial se hace realidad Para quienes puedan permitírselo La agencia Vale, que ahí sí Viajes espaciales muy caros Podemos ir a la luna A medida que aumente la competencia en este mercado En auge Es de esperar que Estos viajes Vayan haciéndose más asequibles Pim, pim, pim Ok Mientras el 1% privilegiado Disfruta de la tierra desde el espacio De esto nos quedamos aquí abajo sufriendo Lo típico, ¿no? Los ricos muy ricos Y los pobres muy pobres Ordenador adivino The Cyberlife Cyberlife ha presentado un nuevo superordenador Capaz de realizar un billón de billones De operaciones por segundo Es decir El equivalente a varias mentes humanas En una sola máquina Se ha diseñado específicamente Para analizar cantidades ingentes De datos de distintas fuentes Y generar predicciones Philip Seymour Director de Futurología De Cyberlife Se muestra rebosante de confianza Llevamos probando un tiempo Y los resultados van a ser impresionantes El ordenador se usará Para calcular la probabilidad De sucesos de extinción masiva Como invasiones alienígenas Impactos de meteoros O epidemias de supervirus El ordenador podrá ayudarnos a anticipar Pese a las advertencias apocalípticas Sobre la excesiva influencia De la inteligencia artificial En nuestra sociedad Muchos expertos dan ya la bienvenida A este salto cuántico De la inteligencia artificial Aplicada Bueno Está claro que al final Va a haber una Una guerra Entre los robots Y los humanos Espero que no De verdad A ver que más hay aquí ¿Hay algo más? Uy, ya abrió la puerta la chica Hola guapa Bueno, si yo quiero A lo mejor no quiero Y me revelo Hola ¿Te gustaría un día Por ejemplo Ir a cenar Y por ejemplo Darnos un beso En la mejilla Y por ejemplo Darte un abrazo ¿No? ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Me cago en la madre Que lo parió El Kamsky ¡Hostia! ¡Dile tonto! ¡Joder! No se lo pasa bien Ni nada El Kamsky ¡Hostia puta tú! A ver, a ver ¿Cómo es eso? No se veía mucho Bueno, pues no tiene Una mala casa El tío, ¿eh? Pero sí que esta piscina Parece sangre, coño No, no me acaba de gustar ¿Es él? ¿Eres tú? Sí, sí, debe ser Y aquí tenemos Al creador de todo Están haciendo a ver Que hablan Pero no hablan Están Bla, 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 bla Bueno Elija Soy el Teniente Anderson Este es Connor ¿Qué puedo hacer por usted, Teniente? Investigamos a los divergentes Sé que dejó a Cyberlife hace unos años Pero esperaba que nos dijera algo Que no sepamos ¿Hola? Divergentes Son fascinantes, ¿verdad? Hombre Seres perfectos De infinita inteligencia Y ahora libre albedrío Cuidado ¡Rebelión! Las máquinas son tan superiores a nosotros Que la confrontación debía llegar El mayor logro que tuvo la humanidad Amenaza con ser su perdición ¿No es irónico? Ayuda divergentes, virus o guerra Voy a decir lo de virus Porque creo que es el que lo ha instalado La divergencia parece propagarse como una especie de virus Tal vez usted sepa algo al respecto Las ideas son virus que se extienden como epidemia ¡Tú tienes la culpa! ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía Las máquinas que ha creado Podrían planear una revolución O nos dice algo útil O nos vamos por donde hemos venido A ver, antes podemos quedarnos unos bañitos ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? ¿A la defensiva, directo o neutral? Eh... Directo Del lado de los humanos ¡Pau! Eso es lo que estás programado para decir Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Agresivo a la defensiva Preocupado Neutral Eh... Neutral Yo no quiero nada Soy una máquina ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing Una formalidad Simple cuestión de Algoritmos y capacidad de computación Aquí se va a liar una Lo que me interesa Es si las máquinas pueden sentir empatía Yo lo llamo el test de Kansky Es muy sencillo, verán Increíble ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Juventud Y belleza para siempre Una flor que no se marchitará ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Para mí un ser vivo Una pistola, seguro Con alma Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé O abstente Si crees que está viva En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra ¿Por qué todos están locos? Aquí ya no pintamos nada Venga, conos, nos vamos Perdón por ser el desmayo ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Si a lo mejor la pistola no está ni cargada Dispara, no dispares No voy a disparar porque No es una buena idea esta Matar no es la solución en este juego El último recurso de Cyberlife para salvar a la humanidad También es un divergente ¡Ah! Yo No soy un divergente Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión Has reconocido a un ser vivo en ese androide Has mostrado empatía Si la pistola es seguro que no estaba ni cargada Se avecina una guerra Y tendrás que elegir bando Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí ¡Mira cómo se va! Terentetén, terentetén Por cierto Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas Nunca se sabe Que me imagino que la salida será la mujer esa negra Miré a esa chica a los ojos Y no pude Eso es todo No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión Era una oportunidad de descubrir algo que has dejado Ya sé que debería haber hecho Pero le he dicho que no pude Lo siento ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto A este le mola que seamos más tirando a un mano que robot En el fondo estamos viendo que todos son divergentes Cada uno es divergente a su manera Teníamos dos Dos opciones Uf, la otra opción se iba bifurcando también Si le pegábamos un tiro O si es que realmente había para pegarle un tiro Lo que pasa es que esto nos aleja de la investigación Eso también es cierto Un 85% ha sido buen roboto El 15% restante va a ir al infierno Al hell 9 de noviembre De 2038 Que tiene una rima maravillosa Este es Marcus El jefe de la revolución Robota Disfruta de un rato a solas Ok Bueno Aquí hay Como no Mis lecturas Favoritas De toda la vida Revuelta Androide Anoche tuvieron lugar En Detroit City Brutales actos vandálicos Durante los cuales Fueron asaltadas Varias tiendas Saber Life Para robar Las existencias De androides Eran androides Estoy haciendo un resumen Ok El peor incidente tuvo lugar En Capital Park You know I'm saying Donde la policía Hubo de enfrentarse A androides Violentos Los agentes No tuvieron más opción Que abrir fuego Sobre las máquinas Defectuosas Un testigo ocular Que no ha querido Revelar su identidad Declaró Su líder me atacó Con un cuchillo Esto es mentira Creí que iba a matarme Por supuesto Se trata de una acusación Sin confirmar Pero no hay razón Para no dar crédito A las palabras Bueno Que ahora encima Nos están diciendo Que somos uno Violenta Y todo esto La carrera espacial En Oriente Solo dos países Tienen industrias De androides Capaces de rivalizar Con los de Estados Unidos Rusia y China Enfrentadas En una feroz competencia Para convertirse En la fuerza motriz De la economía de Oriente Cada día más pujante En comparación Con la del hemisferio occidental Es decir Lo que sería Europa Estados Unidos Canadá Todo eso El modelo del androide Casi humano Cyberlife Es un fiel complemento De la economía De servicios Estadounidense Y tanto Rusia Como China También han desarrollado Androides Que reflejan Sus economías Nacionales O sea El chino será Un chino Un chino Un chino Tras fracasar En la emulación Del modelo de diseño De sangre azul Los fabricantes De androides rusos Se han centrado En métodos de construcción Más tradicionales Las máquinas resultantes Se parecen menos A los humanos Pero pueden operar En condiciones inhóspitas De frío Me gustaría mucho Ver como son los robots En China Y Y Rusia Los androides Chinos Utilizan un fluido De sangre azul Alternativo Con menor generación De energía Pero mayor eficiencia Resultados Son unos androides Capaces de operar Durante meses Sin supervisión Ni recarga En las vastas zonas Rurales chinas ¿Quién está ganando En esta nueva carrera espacial? Dado que todo el mundo Está yendo En distintas direcciones Resulta difícil De decir Muy bien ¿Qué más hay aquí? Esta es mi ciudad My friends Welcome to Detroit Android City Ciudad de androides Voy a tocar el pijano Bueno Esta canción Se la dedico A una persona Muy especial para mí Se llama Jesucristo Y es Cuando te conocí Te amé Vamos allá Te amé 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 mucho Jesucristo Recuerdo verte Y darte La mano Me inundó Un calor Maravilloso Y luego Nos fundimos En un abrazo eterno Y me diste Una pastilla Que estaba muy rica Pero me drogaste Jesucristo No te lo puedo tener nunca Jesucristo Cuando me drogaste Perdí la conciencia Jesucristo Y luego lloré mucho Jesucristo Gracias Jesucristo Guau 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 Que temazo Que acabo de componer Así fácil Madre mía Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace este loco? Que se tiré No, ya está la north La odio Me cae fatal De verdad Voy a decir a solas Déjame en paz Porque es muy Como siempre agresiva Siempre mal rollo Siempre guerra Vengo a menudo Es como estar sola Con el mundo Hemos liberado Acientos Y siguen viniendo De todos los rincones De la ciudad Muy bien Los que sueñan Con la libertad Vienen a Jerico Está cambiando algo Pero estoy Voy a decir seguidores Porque sea como Como liberado A ver Todos ellos me obedecen Me siguen sin condiciones Tener ese poder Te sienta muy bien Y te atento Ay, ay, ay Que se va a convertir En un dictador Todos los medios Hablan de lo que hicimos Anoche Los humanos Están aterrados Temen una guerra Civil Quemaron a muchos De los nuestros En respuesta A lo que pasó Claro Esto va a pasar Los humanos Nos odian Nunca nos van a liberar Pesimista Fatalista Decisión Optimista ¿Qué coño? No todos los humanos Son iguales Algunos saben Que no podrán impedir Siempre que seamos libres Apenas nos has hablado De ti Desde que estás con nosotros ¿Cómo era tu vida Antes de... Era muy feliz Estaba muy contento En... Verdad Estaba al cuidado De un hombre mayor Era como un padre Para mí Me demostró que humanos Si era muy buena persona El Carl Pasado de North A ver, va Cuéntame tu historia Confía ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado De tu pasado ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello Confía Agresivo Curiosidad Comprensivo Comprensivo Todos tenemos algo Que queremos olvidar Pero debes saber De dónde vienes Para saber quién eres Confía North Peleamos juntos Hay que contarse cosas Para tener confianza Ahora, ahora Ahora viene Ahora viene beso ¿Eh? Una muñeca Programada Para satisfacer Era prostituta Robota Un juguete Diseñado Para su placer Un día Estaba con un hombre Que me había alquilado Y me di cuenta De que ya no podía Soportarlo más Claro, pensad Que esto es Así que lo estrangulé Y me escapé Ah, coño Esta es la Ya lo sabes todo La que estábamos Investigando Entonces Supongo Estoy casi seguro Que sí Hay amor Hay amor Bueno, me quedé mejor ahora La verdad Porque siempre estaba Si no como enfadada Tenemos que matarlos No sé qué No sé cuántos Ahora, ahora se ve más Más humana Uh A ver si esto es como El sexo para los robotos Vaya puta mierda También te lo digo He visto tus recuerdos Amante ¿Cómo? La casa de Carl Cuando te dieron por muerto En su estudio También he visto tus recuerdos Uy, lo que habrá visto El clube de La muerte de ese hombre Parecía que yo estaba allí contigo Como una conciencia, ¿no? Parece colectiva North Quizás Todos los divergentes Están Unidos De alguna forma Lo que está claro Es que ella Era el Androide Que asesinó A ese hombre Que nosotros fuimos A investigar Como Connor ¿Qué? ¿Y este cómo Ha llegado aquí? Pues si Habíamos dejado En el En el Estudio de televisión Que la policía Lo había pillado No No me fío Un pelo Ah, pues sí ¿Cómo ¿Cómo llegó? No entiendo No he entendido No he entendido Es un suicidio Nos matarán A todos Por favor Marcus ¿Qué quiere hacer El loco este? Tú no lo entiendes Por fin Les demostraremos Quienes somos Este lugar Pasará a la historia Nos matarán Al instante Lo aceptaré Si significa La libertad Para nosotros ¿Qué coño Quieren hacer? Ahora se ha calmado Ha pasado de ser La que era agresiva Y que era Como Venga Quiero morir Por la causa Reúne a tu Pueblo Convierte a más androides A ver a él ¿Qué coño Quiere hacer? Guitarras Déjame entrar Por favor Ah mira Este Uy 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 La que vamos a liar Un nuevo converso Ok La que vamos a liar Aquí Va a ser gorda Aviso Tenemos que ir convirtiendo A todo lo rabata Esa Esa chica Bueno esa chica Es androides También Y fíjate que ninguna O ninguno Se resiste Todos es como Vale vale Y yo creo que esto es porque Marcus tiene alguna especie De software Seguro Que de alguna manera Eh Provoca esta reacción Casi Mesiánica Como si fuera Una especie No es broma ahora De Jesucristo Estás despierto Ya tengo a cuatro Sigamos Que no pare Que no pare la fiesta Corta la carretera Bueno pero antes Voy a Voy a hacer Hacer un poquito Más de piña Venga men Ven conmigo Ah pensaba Eh Convence Déjalo en paz Bueno que empieza a liarla Pensaba que este tío Que este tío Era Era el que pegaba a la niña Que no ha salido más El pavo ese Necesito que bloquees la calle Ah Yo lo quería liberar A este buen hombre Lo que se está liando aquí Al final seríamos 14.000 Pero la pregunta es Que coño Quieren Hacer Que es lo que está buscando Mi amor Eres libre Ojalá alguno dijera que no En plan No quiero Es que no me apetece Pero así Con todo el cariño del mundo En plan No quiero No No me lo digas más Porque no voy a ser libre Hostia Están aquí plantadísimos Madre mía La que está moleando Mi amor Eres libre La que está moleando Corazón mío Uff Aquí hay otro Aquí hay otro No si voy a Va a ser esto la peña Espectacular Seremos como un grupo Un equipo de fútbol No tienes que obedecerlos Eres libre Venga más Más Ahí Ahí No pitéis Por favor Sed buenas personas Que estamos los robotes Un poco De locura ¿No podemos ir a la otra A la otra acera? ¿O sí? Ah no, no, no Por aquí no podemos pasar Body moving Body moving Y ya no hay nada más No hay otro No hay otro para Para liberar Me parece Ya no Ok Pues vamos a Alcantarilla Que no acabo de saber Que ¿Cuál es el objetivo De todo esto? Ok Ah que vienen más Oh gente Que vienen más Que vamos a hacer al final Siete millones Convierte a más Androides Más aún Ah no Pensaba que era cara Estaba flipando Estos son dos Me interesa más Me estás diciendo Que puede ya Convertir a distancia Y todo Pero esto ¿Qué es? ¿Veis? Es como Jesús Lo digo en serio Para mí Para mí Esto está siendo como Bueno Como Como mesiánico La música Pero absolutamente Bueno Es una marcha Oh Tengo la piel De gallina Lo digo en serio Ya son 51 Uff Hostia Es brutal esto Es totalmente Pero totalmente Jesús Ya está aquí La policía Veo que ya ni se esconde Es en plan Aquí estoy Men Y Paradme Si tenéis cojones Wow Esto es brutal Es muy fuerte A nivel emocional Este juego Y eso es que Está grabando Con el selfies Está ahí en plan Madre mía Lo que estoy viendo Wow Es que ya Ya es Totalmente Laikavos Pero como es que Marcus Cada vez Tiene más poder Se puede convertir En 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 el dios Y todo esto Yo creo que lo ha preparado Kamsky Este es un momento Muy bonito Muy bonito De verdad Dispersaos Ya viene la poli Dispersaos inmediatamente Es una orden Alza las manos Somos pacíficos Santo cielo No 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 Buen hombre Joder 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 Atención Aquí patrulla 457 Hay una concentración De androides Wow Increíble No más esclavitud No Somos personas Wow Wow Por fin He cumplido Mi sueño De ser Jesús Increíble Este momento Es Grutal Y la gente Y hay gente Que nos está apoyando Ahora viene lo complicado Ahora viene lo complicado Amigos Vale Esto tenía que llegar Vamos allá Este es el gran momento Hemos venido aquí Pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único que queremos Es vivir libres Esta concentración Es ilegal Dispersaos inmediatamente O abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención De causarlo Pero no No iremos a ninguna parte Hasta que lo Vasaco Vasaco Repito Esta concentración Es ilegal Si no os dispersáis Inmediatamente Abriremos fuego Marcus Nos van a matar Tenemos que atacar Somos más Podremos con ellos Si atacamos Tendremos guerra Deben ver Que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Morir aquí No resolverá nada Marcus Tenemos que irnos Ya Antes de que sea tarde Es vuestra última oportunidad Ya hemos hecho Ya hemos dado la nota Ya hemos mostrado al mundo Que coño Que aquí estamos Y es la opción Como que no Intermedia Yo creo que voy a Voy a dispersarlos Porque atacar Es una puta locura Atacar lo que empezará Una guerra Y todos los robots Y todos los robots Que estén en fábricas Y todo A tomar por culo Aguantar Va a ser una masacre Van a morir todos estos O gran parte Seguramente Aunque puede ser Que luego la opinión Pública Los vea como mártires Yo creo que lo mejor Ahora mismo es dispersar Es que no sé Estoy entre aguantar Y dispersar Es evidente que atacar Es una mala opción Porque Empiezas una guerra civil Y no es la opción No es la opción más lógica Pero Estoy entre aguantar Y dispersar No sé qué hacer I don't know Men Uff Complicado Este juego Tiene momentos De De Ay de Dios Coño No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es que aguantar Puede ser un puto suicidio Porque empezarán a disparar Ellos ven No mira Me voy a dispersar Y ya está Va No dispare No dispare Nos vamos Afirmativo No me jodas Que hijos de puta Cargad Quédate Dispersaos Dispersaos Uid Corred Que vergüenza Que vergüenza Vale Esta es la Última vez Que Que los 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 disperso A partir de ahora Caña 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 y a tomar por saco No puede ser esto No puede ser esto No puede ser Que vergüenza Pero que puta vergüenza Tío Yo pensaba que los humanos Eran 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 humanos Un 23% Está muy repartido Porque la otra opción De haber sido Un 30 y pico La otra un 30 y pico 40 Atacar era una locura Y aguantar Hubiera sido una masacre Absoluta Se los pudieran haber cargado A casi todos Así que bueno Creo que no he elegido Una mala opción Al menos estoy contento Con la opción Y este tío Cada vez Cada vez Está siendo más divergente Habla con Amanda Venga Vamos otra vez A nuestro mundo Anterior Interior Esta vez Es de noche Y hay algo Esto de ahí ¿Veis? Eso de ahí Que hay como Como una luz Una luz azul Es algo donde tú pones la mano Y no sé para qué sirve Voy a ponerlo otra vez Voy a utilizarlo No sé para qué sirve No entiendo Mira Amanda está ahí Ahora Ah todo coño Todo el lago Se ha helado Antes de hablar con ella No vale Mierda Quería pasar por su lado Y ya veo que no Después de lo que ha pasado Hoy el país Está al borde De una guerra civil Pues sí Las máquinas Están alzando Contra sus dueños La única opción De los humanos Es destruirlas A ver Mierda Me hubiera gustado Poder hacerlo de arriba Kamsky Creía que Kamsky Sabía algo Me equivoqué Quizás Sí sabía Joder Pero elegiste No pregunté Bueno No quería matar a esa Emocional Elegí no jugar A su retorcido juego No había por qué matar A ese androide Uf Amanda no me traga Em Imagen de Amanda Imagen de Amanda Vi una foto de Amanda En la casa de Kamsky Era su profesora Cuando Kamsky me diseñó Quería una interfaz Que tuviera un aspecto familiar Por eso eligió A su antigua tutora ¿A dónde quieres llegar? Es Cyberlife Bueno Este lugar Secreto Cállate ya Pesada Siempre igual Encuentra los divergentes O reinará el caos Es tu última oportunidad Connor Uff Está claro que nos estamos acercando Ya peligrosamente Al final del juego Estás fuera ¿Qué? El FBI se hace cargo ¿Qué? Era que nada igual Tenemos una pista Si tenemos más tiempo Seguro que Hank No lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil Joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga joder No puedes cerrar el grifo Ahora que estamos tan cerca Siempre dices que no soportas A los androides Por Dios Hank Ahora somos amigos Estamos a nada de cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios Jeffrey ¿No puedes apoyarme Por una sola vez? No hay nada Venga Jeffrey Como te llames Vuelves a homicidios Y el androide Vuelve a Cyberlife Oh Lo siento Hank Pero se acabó Qué pena Habla con él Habla ¿No? Habla con Hank Bueno Ya sabéis lo que va a pasar Lo típico De 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 las películas De policías Que ellos dos van a investigar Por su cuenta En plan Me suda la polla todo Me suda el rabo Van a hacer eso Bueno Antes de hablar con Hank Dejadme que vaya a investigar Un momento Si hay alguna cosita nueva En la oficina Que no creo Pero por si las moscas Voy a hacer un poquito De investigación Ese tío estaba antes ¿No? Tú eres un desgraciado Ah mira El que estaba aquí Ya lo han sacado O sea muerto O lo que sea No me suena Había que se haya muerto Y aquí puedo No Seguramente no hay nada Seguramente no Estoy mirando por mirar Pero bueno A mí siempre me gusta Ya sabéis Mirarlo todo Asegurarme de que no me deje nada De que no me dejo ninguna pista Ni me dejo ninguna conversación Que luego me dejo muchas cosas Porque cuando además estás comentando Coño No es lo mismo Que estar tranquilamente tú Concentrado Tomándote tu tiempo No es lo mismo Para nada Pero bueno Lo que también estaría bien Que yo quizás Es uno de los puntos Que cambiaría Es que hubiera una opción Para ir rápido En cualquier momento Porque La velocidad de caminar La marca El juego Cuando le sale de lo hueva Y eso a veces sí que me molaría Que Que se pudiera Cambiar Voy a hacerme una payarina En el baño No Tampoco Bueno Pues vamos a hablar con Hank No me dejas en nada No me dejas en nada Que vergüenza Por favor Soy muy fan de Connor Es quizás mi De los tres Es mi favorito Marcus mola Porque lo he hecho que mole Porque me gusta el carácter Que le he dado Pero es que Connor Es el más interesante Y yo creo Que en el fondo Seguramente Es el Es el gran protagonista Eh Me va a tener que sentarse Mira, mira A lo colega ya Frustrado Más tiempo Explica No hay opción Eh Frustrado No debemos Retirnos así Podríamos haber resuelto Este caso Entonces Vas a volver No hay otra opción Allí Me desactivarán Y me analizarán Para saber Por qué No Y si estamos En el bando Equivocando Uy Ojo Ojo Y si luchamos Contra personas Que solo Hostia El amigo De los robots Chaval Eh Sin dudas Sé que estamos En el bando Correcto Los humanos Nos crearon Son nuestros Amos Ninguna máquina Debe rebelarse Contra su creador Cuando te negaste A matar a ese androide En casa de Kansky Te pusiste en su lugar Mostraste empatía Conor Y la empatía Es una emoción humana Eh Preocupado No sé Por qué lo hice Amigos Voy a decir Amigos No estoy programado No estoy programado Para decir cosas así Pero Me ha encantado Trabajar con usted Con más tiempo Quién sabe Podríamos haber sido Amigos No pero no No quiero que lo desactiven Hostia El del FBI No pierden el tiempo No pierden el tiempo En el FBI No hay que rendirse La respuesta está en las pruebas Que tenemos Si él toma el mando Si él toma el mando Bien Connor Bien No hay nada que hacer Has oído a Fowler Estamos fuera Tiene que ayudarme Teniente Necesito tiempo Para encontrar una pista En las pruebas Que tenemos Sé que la solución Está ahí Es connor Si no resuelvo Este caso Cyberlife Me destruirá Cinco minutos Solo pido eso La llave del sótano Está en mi mesa Mueve el culo No puedo distraerlo siempre Bien, bien, bien Guau Qué emoción Me encanta este puto juego Tío Es que me encanta Corre a la sala de archivos Hostia A la que va a liar Venga, venga, venga Mientras hacen el show Este juego es Impresionante Nivel Nivel máximo Pero nivel máximo Mierda puta Te estoy hablando a ti Idiota ¿A dónde vas? A ver No queremos imbéciles de plástico No te lo han dicho Irónico Sin llamar la atención Calmado Sin llamar la atención Uf Estamos en un momento crítico Que asco me da este tío Pégale un puñetazo Lo bueno es que no nos ha dado mucho el coñazo Esto es buenísimo A ver, a ver Corre, corre Uy Ve a dos giros He pegado O sea, un poco Un giro Soy una rumbera Corre, 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 corre Ve a la sala de archivos Que debe estar Ahí ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cuatro treinta y uno Uf No vamos nada bien Vamos culo total Solo hay esto No hay nada más Eh, no Venga Vamos allá La contraseña de hack Hostia puta ¿Cuál elegiría un teniente irritable y estético? Su perro Eh Puta contraseña Sí, en serio Dios Vale, son todas las pruebas A ver, a ver, a ver Vamos a analizar El primero Tenemos que reactivarlo Biocomponentes funcionales Tan, tan, tan Se requiere no sé qué Eh Vamos allá Vamos aquí Aquí hay todas las pequeñas pruebas La estatuilla Lo de la religión R.A. No sé qué El diario Que eran los códigos rarísimos esos Pero claro Él Que más, que más, que más, que más Se necesita una clave de descifrado Sí, efectivamente Este es el cuchillo La ropa Y, ¿qué es esto? Ah, el vídeo de Marcus Aquí hay algo o no hay nada Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad Esperanzas y derechos Juntos Podemos vivir en paz Y construir un futuro mejor Para humanos y androides Venga Este mensaje Es la esperanza de un pueblo Pero aquí hay alguna pista o no Piensa, 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 piensa Dejad Este juego es una maravilla En serio Es una puta maravilla Vale, aquí creo que no hay Nada más Aquí Vale Sigamos Vamos allá Esto Este, ¿cuál es? El androide que mató a su dueño El Que le disparamos Nosotros Esto Ah, no, no Tendría Vale, 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 vale A ver Antes tengo que mirar Cuál concuerda con el otro Esto lo miramos Lo miramos un segundo Y este Vamos, un segundo Corre, corre, corre El loco Este es el loco Y va a analizar los requisitos de reactivación Vale, ahora lo que tenemos que hacer es ir Como combinando Ok Eh, 2104 Ok Y aquí habrá alguno que sirva Eh Antes dejadme mirar que no haya nada más Solo hay Solo hay esto Ok A ver desde donde Aquí los puedo ver todos Ah Tenemos Lo que tenemos que hacer es sustitución Necesitamos encontrar el 3983 Que seguramente lo tiene este Ya verás tú 3983 Venga Vamos a cogerlo Cógelo Dale, 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 dale Dale, brodazo Dale, brodazo Y ahora se lo metes ahí Y este que era un cabrón Por cierto Que me intentó matar Y casi lo consigue Está oscuro Sí, porque no ves nada ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Directo Necesito encontrar Jerico Dime cómo puedo llegar Yo no Reconozco tu voz No eres de Joder No te diré dónde está Jerico Déjame en paz E intenta engañarlo ¿Cómo? Bueno, da igual Espérate Antes Déjame ver Qué le falta a este El 4717 Vamos a cogerlo Dale, 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 dale Lo reactivamos rápido A este sí que voy a intentar engañarlo Uf, estos momentos son súper dramáticos Me flipa Claro No es una buena señal empezar así Explica mentira directo Explica Ibas a matar a esa niña No tuve otra opción Necesito encontrar Jerico Uf Sabes dónde está No me dirá nada Pierdes el tiempo No sé nada sobre Jerico Pero espero que un día Pagues por lo que Este nos odia porque Lo apago Venga, fuera Para engañar a este pavo A ver, antes voy a recolocar Esto Eh, coger Ah, no se puede Vale, pues espérate Voy a coger algo de aquí para engañarlo Algo tiene que haber para poder engañarlo Seguro Ah, ya sé lo que haré Coger esto Y ponérselo para que Crea que soy yo Muestre a voz Vale, no es así Sino que lo que va a hacer Es copiar la voz Y hacerse pasar por Marcos Os pedimos que reconozcáis Nuestra dignidad Esperanza Sí Yeah, yeah, yeah Uf Estás haciendo súper guapo Pero súper guapo ¿Cuánto nos queda? Tres minutos seis segundos De acuerdo Rápido Hola, ¿cómo estás amigo? ¿Quién anda ahí? Hace pasar por Marcos ¿Quién eres? Os invita la voz de Marcos Todo va a ir bien Calma Sí, sí, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo ¿Eres tú? Intenté alcanzarte Pero el cazador Decibete Eje, soy yo Has impedido que él me encuentre Me has salvado Has salvado Jerico Ahora está Bien He venido para llevarte a casa Dame la ubicación de Jerico Y nos iremos ¿La ubicación de Jerico? Ahí Sí Sí, por supuesto Corre Corre Buenísimo Sí, sí, soy yo Soy yo, soy yo Adiós Te va bien todo Ya llegan Tenemos la ubicación Ah, ya nos hemos ido Ya nos hemos ido Vale, puta madre Conseguido Conseguido Bien, Connor Bien El otro El Hank debe estar en la cárcel O la han arrestado Segurísimo Hostia, hostia Pero, ¿habéis visto Cuántas opciones Había probables Aquí? Ah, claro Porque Por supuesto Todo esto dependía un poco De tus acciones Antiguas, ¿no? Por ejemplo Si te habías portado bien Con un robot Si te habías portado bien Con otro Supongo que habrían robots Que a lo mejor están aquí muertos Que no los hemos matado Al revés Habrían robots Que no tenían que haber muerto Y estaban muertos Etcétera, etcétera Es un juego Muy complejo Pero muy complejo Y solo un 27% Ha conseguido Esto Que es que Escaparse ahí Laika Boss Bien Bien, 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 bien Pero se está acercando todo ya La única historia Que no le acabo de ver Demasiado El, el, el Digamos Que esté atada Con las otras dos Es la de cara Que está a su rollo Que está en un, en un En un sitio lejos Entonces es la Quizás la historia Que menos Entiendo Voy a mirar Hola, chicos ¿Todo bien? Y tú Tú no me mires a mí Conduce Ah, que es automático No hay problema Hostia Ojo Oh Claro Están en plan Like a boss Esto que es música Ya casi hemos llegado Mientras la población Entrega los androides A las autoridades El país está Completamente paralizado Se están cerrando Escuelas y hospitales Ha empezado una guerra civil Entre androides Y humanos Wow La puta guerra Nos va a llevar Creo que se llamaba Esta mujer No, Susan No ¿Cómo se llamaba? ¿Sussi? Bueno, Susan Susi, lo mismo Creo que sí Ahora no me acuerdo Si era Susi O algo así Nos está llevando A la frontera Para ir a Canadá Pero es la única historia Que no acabo de ver Relacionada Porque la de Marcus Y Y Y Connor Bueno, es que La relación es Perfecta Esta Ha quedado como A su bola Y Like a boss Habla con Ah, no Rose Rose se llamaba Rose Vale 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 Ok Antes lo digo Antes todo Casa Casa Que guay Gracias O sea que vamos A Jericho Y todos ahí Juntos Unidos Si Lo seremos Viva papá Giorgio Rose Un trozo De pan Ahora es cuando La matan Te imaginas Adiós Rose Que al final Hemos dado Una pedazo Vuelta Porque Jericho Está en Detroit Entonces Cara No estaba En Detroit Porque si no Todo este Pedazo Viaje Que se han pegado Yo pensaba Que estaban Yendo Muy para el norte Y no para Y no para Jericho Que es Detroit Quizás Que ahora No me di cuenta Y no era De Detroit Podría ser Perfectamente Ahora si Ahora si Que todo ya Cuadra Como Llegamos a Conor Y no para el norte Esto ya Tiene toda la pinta De final Estamos haciendo lo mismo No otra vez Lo de los símbolos No Que susto Porque era un coñazo Es la parte La parte que menos Me ha gustado Del juego Es la de Buscar los símbolos En ese momento En que llevábamos A Marcus Se me hizo Lo vi Alargado No sé por qué Porque no tenía Ninguna lógica Para estar tan alargado Mira Ya estamos aquí Ya estamos en Chris Jericho Ahí estamos ahí Luchando En el Double Double Y En Row Con Chris Jericho Que va a ser Su ataque El rodillazo Infernal El salto Del león Gran Chris Jericho Y Foxy Es un muy buen grupo La verdad Y ahora Vamos a pasar A no A Connor Iba a decir Uff Si está Preocupado Por su seguridad Llame al número Que hay en pantalla Y las autoridades Procederán Esto es guerra Absoluta Esto es guerra Absoluta Nada malo Que los policías Dispadaron Sin más Fue una carnicería Había androides En la plaza Y llegó la policía La gente Está a favor A favor No es Señor Venga Vámonos Tras la crisis Androide Y la neutralización De todos Los militares Las fuerzas Estadounidenses Delántico Han tenido Que retirarse Y dejar Vía libre Al ejército Ruso Pero hay Fuentes Que afirman Que las fuerzas Rusas También Se han retirado Coño A ver si en Rusia También Porque no sé Si los androides Rusos También vienen De Kamsky Eso no lo sabemos Yo creo que sí Yo creo que sí Mira se ve España De fondo Maravillosa Guau Tenemos que dejar a Alice En algún sitio tranquilo Alice Un poco coñazo Todos los androides Ya son enemigos públicos Bien Ah esto es lo mismo Ok Esto de Ra 9 Aún no se ha No se ha Descubierto Exactamente Que es Siéntate aquí Niña Ponte cómoda Por favor Tiene fiebre Está un poco enferma Es un crack este tío Me encanta Lúcer El último autobús Sale en dos horas Y la estación Está al otro lado De la ciudad No tenemos mucho tiempo Nos iremos En cuanto tengamos pasaportes Ay madre mía No No Sabéis que creo que pasa con Alice Sabéis que creo que Alice es un robot Lo digo en serio Hostia Mi ídolo Connor Es el puto amo Connor es el puto amo Te lo digo así de claro Para mí es el putísimo amo Que decía no llames la atención de nadie Vale Pues vamos Eh Disimuletis Así como que no quiere la cosa Eh Connor Tranquilamente Tú Buen rollo ¿Dónde tengo que ir? Ah mira aquí ¿Esto qué es? Hostia Esos son bombas Wow El carguero tiene explosivos Sí Efectivamente tiene Esto se va a descontrolar Voy a ver a cara Al 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 Voy a verlo Mira 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 A ver A ver si puedo No me deja pasar Fuck the shit Fuck the shit Wow No llames la atención de nadie No 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 Perdón 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 ¿Y esto qué es? Ah están haciendo como Como nuevas Oh oh Piernas Esta es una de las jefas Era la jefa Pero supongo que Marcus manda Sí amiga Estoy perdido Estoy perdido No sé ni que género soy ya Vale aquí tenemos Dos historias clarísimas Por un lado Está buscando pasaporte Para poder pirarse Y por el otro lado El supercrack Connor Intentando salvar el mundo Eso fue muy feo No me gustó nada Lo que hicieron los humanos Disparando a los pobres robotes Que estaban con las manos para arriba La mano para arriba La mano para abajo Ya os digo Gráficamente es maravilloso este juego Maravilloso Tiene toda la pinta De que está aquí dentro Sí Aquí está Esto que es una maqueta Se lo están Trabajando bien Uy que está rayado No está de muy buen humor Hola amigo de Youtube Va directa A saco No hay toque de queda en Detroit Hay soldados por todas partes Que detienen a los androides Y los llevan a campos Parece la La Europa nazi Durante un tiempo Tienes razón Aquí estaremos a salvo Hasta que todo se calme Uno de los nuestros Trabajó en el departamento de estado Tiene pasaportes electrónicos Que sabe modificar Le diré que os los dé Bien Marcos Gracias Tengo ganas de volver a hacerlo todo Pero mal Agresivo Todo mal Sabes que los humanos nos odian ¿Por qué la proteges? No hay diferencia No hay diferencia para mí Es lo de menos que sea humana Esta es la clave Por ejemplo Él no mataría a Carl De hecho estoy aún esperando Que Carl El viejo rico Ese que estaba enfermo Aparezca en algún momento Me gustaría muchísimo No No se puede hablar con él más Me imagino Que tendremos que ir a ver Ah no Vuelve con Alice Yo pensaba que era A ver el tío de los pasaportes Venga vamos Voy a buscar a mi niña A mi Alice No Ah no no Coño Era para allá Para allá Para allá Tú sabes Y no te lo pierdas Que estoy seguro Que ya no estará Lo tengo clarísimo Ah pues sí Alice Lo sabía Lo sabía Lo he dicho Antes lo he dicho Momento Bestia Lo sabías desde el principio Solo que no querías verlo Ella quería una madre Y tú alguien a quien cuidar Os necesitabais Entonces el yonki No tuvo hijos Ni nada ¿Sabes que es uno de nosotros? Cara Alice te quiere Te quiere más Que a nada En el mundo Se convirtió en la niña Que tú querías Y tú en la madre Que ella necesitaba Olvidaste quién eras Para convertirte En lo que ella necesitaba Que fueras Quizás sea eso Lo que signifique Estar vivo O sea Ella no es Alice La que están mirando Es una que es igual Porque los modelos Que son idénticos Se parecen O son físicamente Idénticos Entonces Al ver otra que es igual Pues se ha dado cuenta De que Alice Es un robotín Hola robot Pero tú eres más fea Que la mía Que te den por culo Y ahora estoy riendo Al pensar El vídeo este Que va a quedar en YouTube De 10 horas Va a ser maravilloso Hola como está Amiga del YouTube Momento bonito Soy un robot Abrazo distante Abrazo Que da igual Que sea un robot Si todo el juego Va de esto De que los humanos Y robots son lo mismo Pues sí Porque no van a envejecer Ni una ni la otra Alice familia Aunque también Me da un poco de pena Porque me gustaba El hecho de que Cara y Alice Fueran Humana Y androide Porque de alguna forma Era como un nexo De unión De Hostia Son Los humanos Y androides Pueden convivir Por eso la historia De Hank Y Connor Me parece muy interesante Porque ellos dos Sí que Han sido amigos Se han hecho amigos De forma natural Y esa Para mí Es la relación Más importante De todo el juego La de Hank Y Connor Se nos acaban Los biocomponentes Y la sangre azul Los heridos Se apagan Y no podemos Hacer nada Según la presidenta Warren Somos una amenaza Para la seguridad Y hay que exterminarlos Los humanos Hacen redadas En las grandes ciudades Y destruyen A los androides En campos Es un desastre Están masacrando A nuestro pueblo Tenemos la culpa Esto no habría pasado Si nos hubiéramos callado Las típicas dudas De la guerra Yo que he pasado Muchas guerras Agresivo Decidido Moral Sombrío Sombrío Lo único que hemos pedido No, no estamos Para muchas historias Ahora Así que nos castigan Por quienes somos ¿Qué sentido tiene ser libres Si no seguimos vivos? Enfadado, amargo Con remordimientos Sin remordimientos Amargo Ya visteis lo que ellos Nos hicieron No importa Que hagamos nosotros O luchamos por la libertad O morimos en silencio No olvidemos Quien es el enemigo No luchemos Entre nosotros Tienes razón Lo que importa Es que hacemos Uff Marcus Es difícil Porque En este juego Nosotros Como los jugadores Somos humanos Espero Y estás En dos bandos Por un lado Estás en el bando De Hay tres bandos Pero uno Bueno, bandos no Perdón, hay tres personajes Que ahora no se mete Ningún bando Sí, es androide Pero realmente El tema este de la liberación No se ha metido demasiado Tienes a Marcus Y tienes a A Connor Que es un robot Que va a favor de los humanos Pero ahora mismo Yo creo que no va a favor de nadie Va a favor de detener esto Que él puede detenerlo Puede Él El único Tenemos a Connor Que es un prototipo Y a Marcus Que es otro prototipo Son como los dos prototipos Que tienen que encontrarse Para solucionar esto En este caso Voy a poner Es que Confrontación Confrontación No hay No hay posibilidad A nada Bueno Va a ser un puto desastre Porque Los androides Muchos androides Aún no están liberados Va a ser una masacre Absoluta De humanos y de androides Por lo tanto Diálogo El diálogo Es la única vía Iré yo solo Intentaré a ver Si Si no sale bien ya Pow Te matarán Tal vez Pero tengo que intentarlo Si no vuelvo Escondeos Cuanto podáis Le salve la vida A ese rubio Si escoges las palabras Te escucharán Que se besen Que se besen Que se besen Triste Enfadado Pensativo Pensativo Llevan siglos Masacrándose Por el color De su piel O por el dios Al que quieren adorar No van a cambiar La violencia Está en sus genes No pueden parar Lo que hemos empezado Desde que estás aquí Nos das esperanza Me has dado Oh Que bonito Hoy Un divergente Que llegó a Jericó Contó que había robado Un camión Con cobalto Radiactivo Dijo que lo había Abandonado En algún lugar De Detroit Y que lo podía Hacer Una bomba Sucia No podemos perder No podemos perder esta guerra Marcus Si los humanos Nos vencen Desapareceremos Para ser Esta puede ser Nuestra única oportunidad Si las cosas van mal A negar Que es una locura Una bomba atómica Lograremos la libertad En medio de Detroit De Detroit Bueno perdón No sería una bomba atómica Porque es una bomba Biológica Por lo tanto Solo morirían Los humanos Solo Quiero que sepas Que de que serviría Igualmente Matar a todos Los humanos En Detroit Aparecen mañana Todo el ejército Americano Y se cargan A todo el mundo Mi pregunta es ¿Los androides Tienen relaciones sexuales? Y lo digo de verdad Bésala 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 Me cae mal Pero mira Da igual Que sean felices Coño Que se lo merecen Oh Que bonito Que bonito Por favor Que los androides Pueden tener sexo Se sabe porque se utilizan Como gigolos Y prostitutas Pero ellos Tienen placer Con el sexo Esa es la pregunta Lo haré No lo vas a hacer Yo lo mantendré con vida Jordi Motherfucking Wild Lo va a mantener con vida Porque Lo quiere Porque Marcus Es el puto amo Bueno El puto amo Es con otro Míralo Metal Gear Solid 4 No me traga Manda Lograste encontrar Jericho Y localizar a su líder Ahora encárgate de Marcus Lo necesitamos Vivo Me han ordenado Que te lleve con vida Pero no dudaré en dispararte Si me obligas a ello Que no se quien llevo A el o al otro Razona Llevo a Marcus Que no sabía Quien hablaba Instrucciones Te vienes conmigo Llevamos a los dos Te conozco Es muy raro Llevar a los dos Porque es como Que quieres salirte Con la tuya Pero con los dos Pues Enorable Ya has encontrado Lo que buscabas Eh Nuestra causa Nuestra causa Es justa Y somos más De lo que ellos cuentan Solo queremos Vivir en libertad Atrás No te acerques O disparo Pregunta Nunca te has preguntado Quien eres de verdad Eres una máquina Que ejecuta un programa O Un ser vivo Capaz de razonar Creo que ha llegado El momento De que te hagas Esa pregunta Reúne a la gente Únete Ven conmigo No quería decir esto Pero bueno Eres uno de nosotros Escucha a tu conciencia Es hora de decidir Vuelvete divergente O sigues siendo una máquina A ver Es que Volverte divergente No tiene por qué significar No querer detener esto Es que sigues siendo una máquina Es feo Sigue siendo una máquina Suena mal Suena feo No sé qué hacer Dios Es un momento Es un momento Creo que hay debate ¿Eh? Detergente Dice ¿Quién lo dice? Tristi Tristi Detergente No sé No sé No sé qué hacer Si Es que sigue siendo una máquina Suena feo Suena como algo No sé Sigue siendo un mandao Y en cambio Vuelvete divergente Tienes libre albedrío Con lo que Es que lo que no quiero es Es que lo que no quiero es Es que yo no quiero que Connor Se una a Jericho Creo que no es la solución correcta Porque Mola que Connor Este en medio de los dos Si lo convertimos en Jericho Ya no Ya no Bueno si lo convertimos Si lo unimos a Jericho Ya no es uno de los dos Perdón Ya no está en medio Es uno de los dos Pero también me da miedo Que la decisión de Sigue siendo una máquina Convierta a A este En un La calle de los humanos Bueno voy a volverlo divergente Pero voy a intentar con Espero poder hacerlo Que mantenga una Una relación un poco Equidistante Con todo Venga va Vamos allá Vamos a darle caña No sé que está haciendo Bueno está intentando Luchar contra su Programación Uf Amanda traición Van a atacar Jericho ¿Qué? A esto no lo sabía Ni yo Tenemos que irnos Mierda A lo mejor Si seguía siendo una máquina Morían todos Tampoco Me gustaba la idea Vamos 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 Atención Venga avanzando Abre un poquito FMI Uff Guau Venga 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 Adentro Rápido Y ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde My brother? ¿Para dónde? Uy 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 No para allá no Pues para acá Para acá Para acá Para acá Oh lo sabía Lo sabía Lo sabía Vienen por todos lados Los nuestros están en la bodega Los van a masacrar Simon y Josh ¿Dónde están? ¿Dónde están Simon y Josh? No lo sé Nos separamos Mensaje Mola Helicópteros Vienen por la cubierta superior Tendremos fuego cruzado Debemos huir No podemos hacer nada ¿Vuela Jerico? Tenemos que volar Jerico Si el barco se hunde Evacuará Y la gente podrá escapar No lo vas a conseguir Los explosivos están abajo En la bodega Y hay muchos soldados Tiene razón Saben quién eres Querrán atraparte Ayuda a los demás Luego nos vemos Marcos No voy a tardar Aún estoy Que no estoy seguro De si he hecho Una buena decisión Con Conor Estoy con la duda Por favor Yo creo que sí Porque los humanos Son muy hijos de puta Uy la pobre Está ya en la miseria Es el fin de Jerico Salva a nuestro pueblo Guau Madre mía Bueno 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 Que como nos Guau Momento difícil No 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 Ayúdalo Me da igual No voy a dejarte Me da igual todo Venga 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 Vamo 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 No se muevas No has debido hacerlo No puedes poner a Alice Me da igual Alice Vete antes de que No ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único Que importa No quiero dejarte aquí Lucer No te preocupes Ya os veré En la vida Seguro que está muerto Y dos Cuidad la una de la otra Van a morir seguro Uuuu Shit 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 ¿Qué hubiera pasado Si llego a A dejar que Connor Abro va Venga Entra Oh 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 Wow Cara 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 Destroyer Coge Coge el arma Coge el arma Pero ¿Por qué no coges el arma? Por favor El otro El otro El que faltaba Oye Connor ¿Qué pasa con Connor? ¿Qué? 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 ¿Me puedo marchar ya? Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía el follón que hay! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡No me muerto en suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuck! ¡Bien! ¡Uf! Me la estoy jugando Me la estoy jugando Constantemente, tío Y lo bueno Y lo que me gusta de Marcus Es que fijaos ¡Ustia! 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 ¡No! 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 Que no ha pillado Que no ha pillado El arma Es decir Él quiere ser pacífico Quiere seguir siendo pacífico Y eso está muy bien ¡Oh! 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 ¿Aquí hay una? Por ahí Por ahí Por ahí ¡Oh! ¡Fuck! Vale, vale, vale Lo he conseguido Lo he hecho bien Lo he hecho bien ¡Uf! ¡Oh! 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 ¿Se puede ir por aquí A ayudarlos o algo? ¡Oh! 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 ¡Venga, androides! ¡Va! ¡Tira, tira! ¡Uf! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! Por aquí No, por aquí No, por aquí no se puede Por aquí, ¿no? Venga, va, va Dale, dale, dale ¡Hostia, Interven! Este es su colega ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Cuánta tensión! ¡Dios mío! Estoy con sufrimiento anal Sufrimiento anal ¡Venga, venga, 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 venga! Sí Finge que has muerto ¡Huye! ¡Ríndete! ¡Ah! Finge que has muerto ¡Mago muerto, mago muerto! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Defiende a Alice! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No! Es que no No me puedo No me puedo mover Porque si No tiene lógica que ahora me mueva ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué decisión he hecho a último momento, chaval! Ha sido, vamos, de crack ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Mi primera opción era Defiéndela Pero es que, claro Si estamos quietos Y de repente nos empezamos a mover ¡Deprisa! ¡Madre amor hermoso! Estoy sufriendo, ¿eh? Este puto juego ¡Joder! ¡Uf! Y Connor Durante todo este rato ¿Qué pasa con él? Va de sobrao, va de sobrao ya Por la vida Dale, 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 dale ¡Bien! ¡Uuuh! Ya empieza a matar Cuidado Vaya final Vaya final más épico Porque esto tiene que ser el final O muy cerca del final Vale, vamos con Connor No, no Con Marcus Con todos Madre de amor hermoso O sea Va, va, corre, corre, corre Por tu vida ¡Oh, shit! Lo sabía Es tarde, Marcus No podemos hacer nada por ella ¡Vámonos! Por ahora Todo lo podemos salvar ¡Coño! ¡Buah! Esto ha sido de crack, ¿eh? Esto ha sido muy de crack Muy de Jean-Claude Van Damme 3 ¡Por allí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Buah! ¡No, mierda! ¡Está matando a Polis, tío! ¡El Connor! ¡Uf! Ya no me mola tanto esto ¡Deprisa, rápido, vamos! ¡Buah! ¡Buah! Han detonado un explosivo en la bodega El barco se hunde, señor ¡Evacúe en la zona! ¡A todas las unidades! ¡Evacúe en el barco inmediatamente! ¡O quizás no! No es el final Esto no ha terminado No, porque también es verdad Que dan muchas cosas abiertas Pero sí que ahora Viendo a Connor Luchando contra la policía Bueno, el policía no El FBI Pues... Se me ha dejado un poco de mal cuerpo No te voy a engañar No te voy a engañar El culo El culo me la ha roto En tres partes Tenemos que cara Han conseguido escapar Tres en... Claro, todos ahí metidos Hemos salvado a todos Sin duda A ver Conor ¿Cuánta gente...? Esto es Conor, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Conor ha escapado Con el pueblo de Jericho 176 Casi todo el mundo Lo ha convertido en divergente Casi todo el mundo Y a esta... ¿Cuánta gente la ha conseguido Liberar bien? Un... Uff... 30.000 cosas aquí Un 75% Hostia, lo de... Lo de Conor... Uff... Tengo mis dudas ahora, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si... Si... Sigue siendo una máquina? Hubiera estado a favor de los humanos Pero... Hubiera cambiado todo Mucho, me imagino O... Mucho o bastante Tengo ahora mismo Sentimientos encontrados Por una parte Yo estoy a favor de los divergentes Es evidente que son Como humanos Que quieren libertad Pero por otra También me sabe mal A ver que Conor Haya traicionado Lo que es Y me sabe mal por Hank Porque Hank confió en él Para resolver este caso Y... Y mira la caliao Mmm... No sé yo 10 de noviembre Creo que es el día siguiente Esta es la casa ¿Puede ser la casa de... De Carl? Sí Qué bien Tenía ganas de ver si se reencontraban o no Aún tenía a Marcus Dentro de... La alarma Han pasado pocos días Si no me equivoco No hay muchos días de diferencia Entre el principio del juego Y ahora Creo Tenemos los bastones Paraguas Etcétera Carl debe estar arriba Seguramente ¿Esto qué es? Hola papá Salgo del hospital mañana Me han dicho que estuviste conmigo Mientras estaba dormido Mira Siento muchísimo Todo lo que... Tú eres un desgraciado Voy a dejar de consumir esa mierda Me convierte en un ser odioso Me tarturba Me gustaría pasar... Ay, ay, ay Mañana Si a ti te parece bien Solo quería decértelo Estoy orgulloso de ser tu hijo Sí, ahora, ¿no? Qué más complicado la vida Desgraciado Ve los pájaros Están ahí móviles Seguramente Seguramente Está Está abajo Este es el cuadro que pintó No, no es el cuadro que pintó Que pintó Conor ¿Se puede subir? Sí Vale No sé Es que realmente no sé si está arriba o abajo Como no lo sé Voy a ir Voy a ir abajo primero Porque a lo mejor está en la habitación O a lo mejor no Por lo tanto Vayamos a ver Aquí hay algo Ah, la partida de ajedrez Observar Supongo que le trae recuerdos De cuando uno estaba metido en una puta guerra civil Guerra civil que, bueno Los humanos van fuertes Están jugando a sus cartas De forma bestia ¿Está aquí? No Vale Perfecto Porque no quería No quería Primero quería ver si Quería verlo todo Ah, mira El cuadro No ha tocado nada Que también, repito Han pasado a lo mejor una semana Desde que Desde que ha habido todo este lío Una semana Una semana Diez días No creo que haya O tres días quizás No creo que haya pasado más Así que es normal Que tampoco no No haya mucho lío Venga Vamos para arriba entonces Ay, espérate A ver aquí que hay Dibujos de culo total Y el piano ¿Y el piano lo puedo tocar? Oh, qué pena Me hubiera gustado mucho Tocar otra vez Jesucristo Que es uno de mis temas Estrella del repertorio Después de Estado crítico y Hasta que arda Qué pena A ver Ah, por aquí no se puede Pero que me está diciendo Ándame a mal Pues ¿Por dónde? Por Por ahí Vamos a ver Cómo reacciona Carl Yo creo que reaccionará bien Que Coño A Marcus Le quería un poco Como un hijo Así que Lo más probable Es que haya una buena reacción Además de que Carl Es el que un poco Le abrió los ojos A Marcus En plan Oye, va Vive Y deja vivir Pásatelo bien ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Lo has sustituido Ah, no, bueno No lo has sustituido Sino que necesita Una ayuda Lo va a tocar Estás libre Por favor Necesito verlo Está muy débil Uy No creo que pueda hablar contigo Escena dramática Incoming Preparad pañuelos Porque viene el drama Todos tranquilos Que Vamos a llorar un poquito Y ya está Perdido Estoy totalmente perdido Carl El mundo se desmorona A mi alrededor Yo quiero hacer lo correcto Busco respuestas Y Solo encuentro más dudas Y más incertidumbre El miedo rige el mundo Marcus Miedo a los otros Miedo al futuro Es como yo Muy viejo Y es hora de que se acabe Consejo ¿Qué debería hacer? Este tío es un sabio Carl Están matando a los míos Y no quiero Responder a la violencia Con violencia Pero Dígame ¿Qué opción ¿Qué opción nos dejan? Vivir Ves elegir Entre El amor y el odio Entre Tender la mano O cerrar el puño No tengo respuestas Fáciles Marcus Hay que aceptar El mundo Como es O Luchar Para cambiarlo No eres mi hijo Marcus Nuestra sangre es diferente Pero sé que en ti Hay una parte mía Cuando el mundo Se hunde en la oscuridad Algunos tienen el valor De tomar las riendas Tú eres uno de ellos Enfréntate al abismo Pero no dejes Que te consuma Guau Me da mucha pena Este hombre No te mueras Por favor No te mueras No te mueras Por favor Y Connor Es posible que vaya a ver a Hank Me gustaría tío Es que Connor Es la puta clave No era la clave Para solucionar esto ¿Por qué la estoy liando más Cada vez? Coño Joder Vale Y pensaba que eso era casi el final Y no eh Aún estamos aquí metidos En el lío ¿Qué hora es? Las dos Vale Tampoco pasa mucho rato Hombre Y yo diría que Marcus Es El más protagonista De los tres Si tuviera que poner orden De lo que yo veo Como protagonismo Tengo claro que Marcus Connor Cara Cara Si que la historia de Cara Es mucho menos trascendental Aunque es muy humana Y nunca mejor dicho Pero no No se puede comparar Esto que es el conclave de El conclave de los chalaos Robots Unidos Jamás serán vencidos Robots Unidos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué decía? Pide disculpas a Cara Decide el destino de Connor Uy, 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 uy Uy, uy, uy Simon, ¿qué pasa, men? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Los nuestros cuentan contigo Marcos Solo tú puedes liderarnos A donde quiera que vayas Te seguiremos Gracias Amigo De YouTube Es que si hubiéramos convertido a Connor En, en, bueno Que siguiera siendo máquina Sería totalmente diferente El, el, el juego ahora Claro Porque tendríamos la historia de Connor Separada De, la de Marcus No sé Me arrepiento un poco No mucho Pero un poquito Sí que me arrepiento Voy a hablar con Uy, Connor Uf, madre mía Peligro Bueno, esto lo dejo por lo último Va Antes Antes voy a hablar con Con el Johnny's in the street Si no es por ti Estaría muerto Ya van 300 veces Gracias a ti Tal vez vea libre A mi gente No hemos estado Siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos Por lo mismo Decidas lo que decidas Estaré contigo Marcus Ah, no Yo, yo no Josh Josh Venga Vamos con ¿Quién está ahí? ¿Es North? Sí Situación Dicen que no quieren correr riesgos Con los divergentes Así que juntan a los nuestros Y los llevan a los campos Para exterminarlos En pocas horas Solo quedaremos nosotros Campos El ejército El ejército ha construido Cinco campos En la zona de Detroit Y construyen más Por toda la región Preparan un genocidio Supervivientes ¿Cuántos sobrevivieron Al ataque? Algunos cientos O más Si cuentas A los que se esconden Por la ciudad Estaríamos muertos Si no hubieras detonado La bomba En pocas horas Todo habrá acabado Habremos cambiado El mundo O el mundo Nos habrá destruido Tienes que tomar Una decisión Marcos Pero decidas Lo que decidas Te seguiremos Te quiero Que se besen Que se besen Besito Ahí rápido Ya está Ya estamos con la tontería Esta Pero esto para ellas Es como echar un polvo Se acaban de pegar aquí Un viaje Que se han quedado Loquísimos Mira, mira como lo está Mira, mira como lo está gozando La ha hecho la gozadera Pero de arriba abajo Gozadera absoluta Acabo de hacer Has comprobado Como está el equipo Eso me da igual Yo lo que quiero es Mira, cara A ver Pide disculpas A cara Y decide Lo último será Lo de Connor Porque esto A ver, pedir disculpas Tampoco tiene mucho misterio Si, claro Tan fácil Te jode Ella lo tiene claro No quiere líos Salva a nuestro pueblo Es que será complicado Porque A ver Una guerra es imposible luchar Una guerra ya se ha visto Que no se puede luchar Una guerra Bueno, Connor Ha llegado Ha llegado tu momento Connor De mi vida ¿Qué me puedes contar De bueno Es culpa mía Los humanos pudieron localizar Jerico Fui estúpido Debí sospechar que me utilizaban Lo siento, Marcus Entenderé que dejes de confiar en mí Indulgente Que es perdonar Ya eres uno de nosotros Tu sitio está con los tuyos Hay miles de androides En la planta de montaje De Cyberlife Si los despertamos Tal vez se nos unan Y equilibren la balanza ¿Quieres infiltrarte En la torre Cyberlife? Connor Es un suicidio Confían en mí Me dejarán entrar Si alguien es capaz De infiltrarse en Cyberlife Soy yo Si entras ahí Seguro que te matan Es lo más probable Pero según la estadística Resulta posible Que ocurran sucesos No deseados Ten cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que locura tío ¡Qué puta locura! ¡De nuestro pueblo! Teniendo en cuenta de que la opinión pública está a favor nuestro, yo creo que se tendría que hacer una manifestación, sinceramente. Si la opinión pública no hubiera conseguido ponerla buena, de verdad, iría a hacer una revolución. O sea, armas, guerra. Y a tomar por culo. Pero creo sinceramente que la opción correcta, tal y como están las cosas, es la manifestación pacífica. Lo digo de verdad. Y yo quiero que sobrevivan los androides porque yo estoy a favor suyo, pero creo que una revolución, primero, tiene las que perder, va a morir gente inocente y, al tener la opinión pública de apoyo, puede ser que nos ayude con la manifestación. Por lo tanto, venga. Ya lo sé. Sé que todos estáis... ¡Ya lo sé! Y sé que os queréis vengar, pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no, otros ocuparán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Estáis listos para seguirme? Marcuse, 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 Marcuse. Vale, ahora queda, creo yo, la infiltración de Connor a CyberLife, una, y dos. La Esta es una Y luego lo de Conor infiltrándose Y lo de la manifestación esta Y la historia de cara que se va a ir a tomar por saco a su rollo Tenemos los tres desenlaces Que se van ya Poniendo bastante a tiro He decidido, un 52 Ha decidido ser buena gente Eso está muy bien, de verdad Está muy bien Es que con la opinión pública a favor Creo que es absurdo ir a hacer una guerra Lo veo Totalmente absurdo Podríamos haber tenido una noche de Conor Claro, si hubiéramos Si hubiéramos elegido que Conor siguiera siendo una máquina Conor seguramente estaría con La poli, con Hank, etc Y ya está Y nos hemos perdido una parte Pero es la elección que he decidido Y ya está Esta es Donald Trump, mi mujer De asco Sí, hi Las comunicaciones electrónicas serán restringidas Y he otorgado más poderes a las fuerzas Hombre Que hemos vuelto A 1939 Todos los androides Deberán entregarse a las autoridades inmediatamente Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades Donde serán destruidos Quiero pedir a toda la ciudadanía Que colabore con las autoridades Y que tenga claro Que haremos todo lo que sea humanamente posible Para garantizar la seguridad De la nación Por favor ¿Qué? 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 Por favor Pero, ¿a quién llevo yo ahora? Señora presidenta Señora presidenta ¿Qué? Vida inteligente Muchos creen que los androides Son un nuevo tipo de vida inteligente ¿Qué opina usted? En absoluto Uf, le es heavy, ¿eh? ¡Guau! Por favor Por favor Aquí, por favor Opinión Opinión pública Señora presidenta Parece que la opinión pública Se vuelve favorable A los divergentes Sobre todo porque están adoptando Una vía pacífica ¿Qué piensa usted sobre ello? La opinión pública Es una cosa Y la seguridad De este país otra Los divergentes Son peligrosos Y mi máxima prioridad Es proteger Al pueblo americano Por favor Aquí, por favor Señora presidenta Y lo de pirateo ¿Qué es? Señora presidenta Es cierto que los androides Podrían piratear Los sistemas De plantas nucleares O bases militares Los androides Que trabajan en sitios clave Han sido neutralizados Y los sistemas informáticos Suspendidos Para evitar La piratería informática La situación Está bajo control Por favor Divergentes ¿Es cierto Que muchos divergentes Siguen sueltos? No tenemos más Información de momento Pero le aseguro Que si es cierto Pronto serán Capturados Y destruidos Señora presidenta Cree que los campos Reviven recuerdos Donor Uuuuh Es absurdo Entre ambas cosas No hay conexión Los androides No son seres vivos Lo único que hacemos Es destruir Máquinas defectuosas Gracias No más preguntas Que asco Ahora estoy contento De que Connor Se haya unido Me sabe muy mal por Hank Que ojalá vuelva a salir De verdad Me gustaría mucho Que volviera a salir Venga Vamos allá Yo creo Que el juego Se va a terminar Con o la manifestación O la rebelión Es decir Con esa última escena De a ver que pasa Que hacen los humanos Conor modelo 313248317 Me esperan Identificación realizada Vale Adelante Yo entiendo Que Que los policías Que trabajaban con Que trabajaban con Connor Tampoco no saben exactamente Que ha pasado con él Porque ha desaparecido A lo mejor lo dan por muerto Etcétera Recordate Usted que guapa la torre Parece la torre Agbar de Barcelona Pero más grande Y con más forma de tita Wow La torre Saber live You know what I'm saying Esto va a ser muy épico Preparad vuestras tazas De epicidad Porque esto va a serlo No hay seguridad Casi Sígueme Te escoltaremos Gracias Sé a donde tengo que ir Puede Pero tengo órdenes No la quiero liar Que aún Va a acabar mal el tema Sí 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 El diseño artístico de este juego es maravilloso Es que es un juego maravilloso en muchos aspectos Y tengo ganas de volverlo a jugar Tengo muchas ganas de hacer una nueva partida Para ver que coño Que coño está pasando Que puede ser diferente Muchas ganas, de verdad Tengo mucha curiosidad Por ver, por ejemplo, si Connor Aún fuera Machin Agente 54 Piso 31 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado El tiene que ir al menos 49 Vale, deten ¿Qué? Preconstruir Usar panel A ver, primero Ok Alright, my man Le doy una hostia Luego voy A Aquí Patadita buena Genial Ya está Solucionado Uy, pero tengo que darle Venga, venga, venga Cuidado, cuidado, cuidado Oh Oh, oh, oh Pero bueno Pero bueno, 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 bueno Hostia, tú Por favor, indica tu identidad y destino Hostia, tú Voz del agente Eh... Agente Agente 54 Piso Menos 49 Reconocimiento de voz validado Pum Acceso autorizado Uff Volveremos a ver, ¿no? Ya, otra vez Varias escenas Que se Intercambian Llega a la estación de autobuses No tenemos tiempo Hay que moverse deprisa Mola porque Estas dos han ido siempre tan a su rollo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, niña? Bueno, niña, no Que eres un robot Pero si es un robot No, no, no enferman, ¿no? Ajustes de IK500 Eh... Voy a desactivar Hola Porque tiene que sufrir Que sí, que la deshumaniza Sí, pero bueno No es humana, por lo tanto A ver, aquí podemos ir Videojuegos ¡Oh! ¿Pero qué son? ¿Robots o...? ¿Humanos? Quiero verlo, quiero verlo Ah, son... Hostia, son androides ¡Buf! ¡Qué mal rollito! ¡Qué mal rollito! ¿Y aquí qué hay? Que Detroit Hay más rollo ¡Ja! Más rollito en Detroit You know, insane ¿Cuánto tenemos? ¿19 minutos eran? Bueno, no lo pone Coge la pistola Coge la pistola Coge la pistola Hazme caso Hazme caso Hazme caso Coge la pistola Claro, ahora el niña Aún no sabe exactamente Que es androide Sí, sí, cógela Cogerá Aquí mola Porque ya no me dejan Elegir si sí o si no La coges y punto Y te callas Estamos en guerra Cara Si tienes que matar Tienes que matar La peli que se estaba viendo En el cine Era Heavy Rain Me he fijado Un momento No, por favor No me hagas ¡Cállate de rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir Si queremos coger ese autobús Quédate cerca de mí Tendremos que colarnos Sin llamar la atención Lo conseguiremos Te lo prometo ¡Sí! ¡Qué asco! Cuanto más días Más encuentras Espero que no tengamos Que pasar la noche aquí Hace un frío Que tela Vamos a pasar semanas En un día En esta munición Hay soldados Por todas partes Hay que tener cuidado Pues sí Venga, venga Rápido Ahora Rápido Adentro Con mucho cuidado ¿Ahora se puede? Sí Dale Pero no es él ¿Es él? Bueno, mira Por si las moscas Me la voy a jugar Pero no creo que sea él Será un robot Del mismo modelo Uy Esto es un error Soy humano Que quiero irme a casa Mi mujer me está esperando Y vamos a... Hay que comprobar a todos los civiles Oh, oh No No, por favor Oh, fuck Malditos, atroides Todo al final Bueno, esto Totalmente Busca un arma Si lo tengo ya El arma ¿Por qué me estás contando? Busca un arma Pero sí Ah Un arma que no sea la pistola Acércate despacio Vale Pao Ah, pues sí que es él No has debido arriesgarte Para salvarme Ah Pudo salir de... Pudo salir del barco Qué bien Mola Joder, es genial Que bien Aunque yo creo que la va a palmar Pero... Uy, uy, uy Pero lo que estaba diciendo Que todo esto me recuerda muchísimo A... A... A los nazis Uff No mires para acá No mires para acá, wey Venga, pasa, corre Pero muchísimo me recuerda A todo lo que es el nazismo Y de hecho que creo que es lo... Hostia Y de hecho creo que es lo que están buscando Corre, corre ahora Están buscando, pues, la comparación Con los campos de exterminio Con la aniquilación sistemática Ahora, 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 ahora Dale Momentos de tensión En el Twitch y YouTube De Jordi Wilde Porque esto se va a resubir a YouTube Todo junto Todos los directos En un solo vídeo De 14.000 horas Con un par de huevos Coño Elige un camino Punto de control O desvío A ver, esto es el punto de control Y el desvío Para... Hostia, 11 minutos Y solo quedan 9 Pues... Me la tengo que jugar Es lo que hay Es lo que hay Venga Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Y a quién? ¿Y a quién le gustan? Hola, muy buena A todo Aquí tienes Hermoso ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa Salvo por una emergencia? ¿A dónde van? Excusa de Alice Mi hija se quedó a dormir En casa de una amiga La hemos recogido Y volvemos a casa Creo que sospecha algo Presta atención ¿Qué tienen? ¿Telepatía también? Esto es la polla ¿Estás bien, pequeña? ¿Está temblando? ¿Le pasa algo? Eh... Está enferma Está enferma Con una gripe fuerte Tenemos que llevarla a casa Lo siento Pero hay que tener cuidado La gente está nerviosa Por lo de los divergentes Vamos No me lo creo Que haya sido tan fácil Aquí pasará algo Seguro Lo sabía No, un momento No 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 van a hacer nada Se te ha caído esto Gracias De nada Uff Ha sido un milagro De Jesucristo Que hay una cosa Que por eso sí que aquí Yo veo un pequeño fallo Argumental Un momento Dejadme deciroslo Y es que Si los modelos de robots Son muchos Pero tampoco hay tanta diferenciación de caras Se repiten varias caras Me extraña que A los A los policías No les den como Como unas fotos Para identificar Diferentes caras de robots Por ejemplo Hay varios lucers Hay varias caras Y lo veo ilógico Que en una situación así Tan Con tanto descontrol No haya Un Una guía Para los policías En plan Bueno, esto, esto También es verdad que La perfección no existe La perfección se da En películas Y en una situación así Tan descontrolada Tan rápida Habría muchos fallos Pero bueno Me ha pasado esto Por la chota Donde miles de androides Están marchando Ah, ya están marchando Hasta el mismo momento El líder de los divergentes Llamado Marcus En cabeza La marcha Está pasando algo En Detroit Señora presidenta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Avanza hacia el campamento Dale Es increíble como mola El Narifestación Simulator 2018 Se lo han currado Bastante Por ahora No nos han disparado Reconozco que pensaba Que primero El pavo ese Entraría En Cyberlife Cogería a los androides Y todos juntos Irían a Aquí a Hacer algo Pero ahora mismo Me da Muy mal rollo Muy mal rollo Pero muy mal rollo Aquí estamos En la hora de la verdad Tendido De inmediato O abriremos fuego Preparado Eso es buenísimo Opinión pública Esto es buenísimo Pero buenísimo Firme Nuestro pueblo Se ha alzado Para reclamar Su libertad Solo podréis Detenernos Si nos matáis Repito Rendíos inmediatamente O abriremos fuego Ya no hay vuelta Atrás Estáis bien jodidos Firme Estamos aquí Para exigir La liberación Inmediata De todos Los androides Detenidos En los campos Que hay Por el país No nos iremos Hasta que Nuestro pueblo Sea libre Ay 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 Alza las manos Arrodíllate Siéntate Hostia La sentada Fuero de Gandhi Y funcionó Y funcionó Voy a Alzar las manos También es muy Es muy bestia Yo creo que Entre sentarme Y alzar Uno de los dos Sentarse O alzar las manos Sentarse lo hizo Gandhi En India Para liberarse India era una Colonia inglesa Y Gandhi Consiguió la liberación Sentándose Esto puede ser Como un reflejo Muy humano Voy a hacer que se siente Tipo India Va Dispararéis Contra manifestantes Desarmados Estoy callado Porque estoy Centrado en esto Es que es buenísimo Que haya prensa Bien 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 Buenísimo esto Josh Douglas Canal 16 Devolvemos La conexión Marcos ¿Qué hacemos ahora? Aguantar Todo lo que podamos Uff Este se ha cargado A los dos Pero pim pam Atentos Mierda Claro Esto lo ha visto Ah Por supuesto Lo tienen aquí Esperando Like a Bose Buuuh Esto es una broma ¿No? Eh Este Ah vale 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 Que va por tiempo Coño Pero bueno Pero esto Que Jackie Chan Joder Jean-Claude Van Conor Wow Convierte a los androides Hola amigos Que tal Como estáis Os voy a convertir en Guapísimos Y guapísimas Vais a ser todos Como yo Vale Alright Uy Tranquilo Un montón De mierda Oh Eh Aparta Connor Y no lo matare Lo siento Connor Este cabrón Es clavadito A ti Hostia Esto si que no me lo esperaba Esto si que no me lo esperaba Hank es un personaje Que me encanta La estación de autobuses Hemos llegado Alice Por fin El último autobús Para la frontera Está lleno Solo pasajeros Con billetes La huella puta Las salidas Quedan suspendidas Hasta nuevo aviso Sin billetes No nos dejarán subir Nos quedaremos aquí ¿Qué vamos a hacer? Busca unos billetes ¿Y cómo los conseguimos? Nada de Necesito unos billetes Mi niña Tú Me quitaste a mi niña No puede ser Seguridad Aquí Amenaza Suélteme O se va a arrepentir Confronta Entregarnos No le resolverá nada Y lo sabe bien Usted tiene problemas Y son ajenos a nosotras Su historia Cuando su esposa se marchó Se llevó a su hija ¿Y cómo le dolió? Así que se compra Un androide Una niña sustituta Creyó que podría quererla ¿Qué le haría olvidar? Pero nada Sustituiría a su hija Solo Quería demostrar Que era un buen padre Que ella estaba equivocada Pero no Eres un asqueroso Al final Ella tenía razón No me las merecía Hecho de menos A mi hija No sabes cuánto Hecho de menos A mi hija ¿Hay algún problema Caballero? No Me he equivocado Lo siento Bueno Redención absoluta Buena suerte Que le haga el fuck you Sería increíble No hagas nada Va Me ha dado Bueno Me ha dado Medio pena Me ha dado No pena Pero medio pena De este gilipollas Tiene cara de vieja La niña Parece que tenga 70 años Y tiene 6 Vale Esto sí que no me lo esperaba Este reencuentro De verdad os lo digo Inesperado Absolutamente Eh ¿He visto algo por ahí? Eh No sé que está mirando Pero bueno Necesitamos billetico Androides Eh Se concentran Fuera del campo De De concentración Este Este hombre Este hombre Tiene pinta De billetudo Hola señor Usted es de YouTube Se parece Pablo Escobar Parece el puto Pablo Escobar Busca unos billetes Vale Sí Muy bien Uy Creo que a Oliver le gustas Ja Es tuya la niña Sí Es un encanto Ya está Ya está Tengo los bocadillos He llamado a tu madre Vamos o perderemos el autobús Tienes los billetes Sí cariño En la mochila Pues vamos Uy 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 Oh shit Oh shit Oh shit Aquí el disimule Bueno tenemos uno Para los adultos Lo siento Ay dios mio Lo siento mucho ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar ¿Qué los has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila Se habrá caído el sobre Joder Mira Eh Nuestros billetes Iban dentro Y Me sabe Me sabe muy mal Me sabe muy mal Pero Nosotros somos robotos Y como nos pillen Nos matan Y estos Son humanos Ya está Busquemos un lugar seguro Para Oliver Que no Que no Que no me da pena Me da pena Me da pena Coño ya Me pongo aquí la cola Supongo Que me tengo que poner cola O que voy Like a boss Ah bueno Esto es like a boss Total Bien Ahí está El otro bus El otro bus Me ha dado pena Sí Quiero explicar Me ha dado pena Sí Esa familia Se veía muy buena gente Además Pero Ellos son humanos Por lo tanto Si les pillan No les va a pasar nada Pero Es como Como nos pillen a nosotros Nos pegan Pao 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 Tres tiros Y adiós Por lo tanto Lo siento mucho Pero que vaya bien la vida Vámonos Vámonos Venga Para Canadá Pues ya van a comprar otro No ¿Qué dice? Por favor Dramática La niña La casa Saca Ya Da penita Da penita Pero Oye El mejor Tenemos a cara colocada A estos Que me imagino Que son los Robotos Sentados aún No Ah Se han puesto En plan Ahí Aguantando Que bueno Como no tienen frío Les suda el rabo Es muy importante Marcus Muy importante Que domines la prensa Si dominas la opinión pública Nadie se atreverá A hacer nada Refuerza la barricada Hay que terminar la barricada Venga Ayúdate Muy bien Que no sé por qué Quiere hacer una barricada Porque realmente Si la poli Quisiera entrar Entraría a saco Empujar Ayúdate Vamos a darle Chicos Venga Podemos Que sois unos fenómenos Artísticos Que buena Que buena Que cracks Wow Los mejores del mundo Moviendo coches Como si nada Eso no va a detenerlos Aunque nos dará tiempo Sé que no era una decisión Nada fácil de tomar Pero estamos haciéndolo Si Yo también lo creo Ah pero ya he entrado Ah coño Pero antes de entrar Quería Quería Hacer mirar un par de cosas Ya me ha jodido Con la puta Que pasa aquí Oh y mira mis textos Mis textos bíblicos Para leer Me encantan No os desafían Que dice de nosotros A ver Los androides han tomado Las calles de Detroit Dando lugar a escenas Apocalípticas Las autoridades han iniciado Ya la retirada de androides De todos los hogares Y empresas Para destruirlos Como medida preventiva Pero ahora Un grupo de androides A los que se cree Vinculados con la reciente Actividad terrorista De Detroit Se han concentrado En una terrorífica Demostración de fuerza Las autoridades Policiales y militares Están colaborando En la protección De la población Y la gestión De la crisis Pero los androides Se han enrocado En una posición fuerte Y parece que están Buscando el enfrentamiento Al parecer La presidenta Worden Es consciente De la situación El capitán Fowler Principal responsable De la investigación De la policía De Detroit Ha declarado La seguridad De la población Es nuestra primera prioridad Esperamos que la situación Se solucione en breve Para poder seguir Centrándonos En la retirada De androides Lo antes posible Vale Muy bien Información perdida What the fuck Esto no lo había visto Nunca aún ¿Qué más hay aquí? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No Dispararon a la multitud Murieron muchos Lo sé Sí Tengo miedo No quiero apagarme Tranquil Tranquiliza Es lógico Tener miedo Yo también Lo tengo Pero no me quedaré Quieto Mientras matan A los míos Bueno Sí que se quedará quieto Porque es lo que Hemos hecho Quizá no debimos Exigir la libertad Esto no habría pasado Si hubiéramos callado Dudas siempre hay En todos los bandos Cuando hay cualquier Conflicto Hay dudas Ya sabéis Que ante la duda La ma... Ay perdón Esto es otro tipo De chiste ¿Qué más tenemos aquí? ¿Es Norcella? Eh... No Pero bueno Se parece ¿Qué hay aquí? Vamos a ver He toqué Ah Mirad Uf 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 Que se están acercando No se quedará Ahí ¿Qué vamos a hacer Si atacan? Resistir Solo podemos hacer eso ¿Crees que Connor Tiene alguna posibilidad? Lo conseguirá Solo podemos contar Con nosotros ¿Qué más hay aquí Para... Para mejorar? Hola Norce No los contendrá mucho Pero Supongo que es mejor Que nada Si Humanos Se colocan en posición Si atacan No sobreviviremos Lúgubre Arrepentimiento Desesperado Dudas Dudas ¿Cuántos más Debemos morir? Ay Qué complicada es la guerra ¿Hay alguna causa Que merezca Que entregues tu vida? Eres la esperanza Del pueblo Yo confío en ti Todos confiamos en ti No importa lo que pase Ahora Vamos a hacer... La haremos Todos juntos Georgios Otra vez Mira, mira, mira Polvazo Polvazo No estáis viendo aquí Pero están destrozando la cama Madre mía Madre mía El del siglo Este ha sido El del siglo Incomparable El mejor Que he visto en mi vida Adiós Oye, oye, oye Bueno, bueno La violencia esta Estaba un poco Un poco agresivo ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? Marcus, encontramos lo que querías No sé No sé qué es lo que quería No sé qué me estás contando ¿Qué es esto de aquí? Ah, para hacer grafitis, creo Hay algunos periodistas Debemos asegurarnos De que saben lo que... Importantísimo esto Eh... Vivos We are alive Bien, bien, Marcus Bien Sigamos apoyando al pueblo Aquí hay más cositas Aquí hay ¿Qué pasa, amigos? Los de los nuestros han caído No tienen compasión Con los que son diferentes Un gran apoyo, Marcus Ja, ja, ja Oh, oh, shit Hostia, el cabrón este del FBI No me fío No me fío No hay nada más que decir Liberad a mi pueblo Y hablaremos He venido aquí a negociar No es eso lo que querías Joder, este puto juego Sí que quiere hablar Sí que quiere hablar Que quiere negociar Si no salimos Lo que estamos diciendo Es no queremos hablar Pero... Si salimos Nos puede pegar un tío Fácil Easy Voy a aceptar Porque creo realmente Que sería muy cutre Que salgas y te disparen Uff, no sé qué hacer Es, es, es Este juego es difícil Voy a poner tabla de flujo A ver qué sale Ah, mira Ah, mira, mira Ya está, ya está Está avanzando No lo quiero mirar más No lo quiero mirar más ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Uff, estoy dudando muchísimo De verdad Lo estoy No pasando mal Pero es que esta La veo muy decisiva Es que, claro Salir Es, es Es un infierno Si salimos Tenemos toda la posibilidad Del mundo De que Pa, 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 pa Los maten Y si no salimos Oh, ¿qué hago, tío? Mira, mi instinto Me dice que sí Vamos a salir Vamos a hablar Bueno, al revés Mi instinto me dice que no, no Queremos que me pegue un tiro Pero mi racionalidad Me dice, coño Si este tío ha venido a hablar ¿Qué sirve que me pegue un tiro? También me lo puedo pegar ahora aquí Empiezan a disparar Y venga Guerra Venga, va Vamos a, vamos a aceptar Quiero oír lo que tiene que decir Venga ¿Y si te matan? También me pueden matar aquí Tiran una granada Y ya está Debo asumir ese riesgo Uff Qué tensión de juego Por favor Es que, es que, es que Este juego es de, de, de tensions La prensa, la prensa es clave Dentro de pocos minutos Las tropas recibirán la orden de atacar No sobreviviréis ninguno No empieza muy bien la conversación Pero puedes evitarlo ¿Qué quieres decir? Ríndete Ríndete y te doy mi palabra De que salvaréis la vida Os detendremos Pero no destruiremos Eso es mentira Pero vamos No te lo crees No te lo crees ni tú Y los otros androides Que se manifestaron En los campos Por desgracia No había periodistas cerca Para ayudar A salvarnos Sois los únicos divergentes Que quedáis Si acepto tu oferta Como sé que mantendrás tu palabra No estás en posición De exigir garantías Marcus Lo único que puedes hacer Es decidir Si confíes en mí Pues que ni de puta coña Ehm Traicionar a la gente Rechaza Es que no me fío un pelo De este tío No me fío un pelo Ay, ay, ay Uf Estaba sufriendo Digo A ver si lo van a disparar Ahí mientras vuelve A Mientras vuelve ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir Libres ¿Ya? Uf, uf La vida de tu amigo Está en tus manos Es hora de que decidas Qué te importa más Él O la revolución No lo escuches Este nos suelta más Que mentiras Hank Lo siento, Hank No tendría que haberse metido En esto Pasa de mí Haz lo que tengas que hacer Gala Convence Yo antes era como tú Creía que solo importaba mi misión Pero un día lo entendí Muy conmovedor, Connor Pero no soy un divergente Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea Y eso es exactamente lo que voy a hacer Y eso es exactamente lo que voy a hacer Basta de charla Es hora de que decidas quién eres de verdad ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Salva, Hank Es que me cae demasiado bien No puedo, no puedo, tío No puedo Tú ganas Eh... Disparar Disparar, corre Como, guau, que difícil esta, coño Joder Ufff... Mierda Mierda Uy, esta escena es súper típica Esta... Esta escena es súper típica Deshágase de él, no pierda el tiempo Soy yo, Hank El auténtico Connor Uno es mi compañero Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Soy el verdadero Connor Deme el arma y yo me encargo a vivir ¡No te muevas! Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico Connor Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Es el de... Vale, vale, vale Ya sabemos quiénes somos Somos el de la... El de la izquierda O sea, a su izquierda Es que el de... Izquierda de Hank Mi hijo, ¿cómo se llama? Hoy la puta Uf, suerte que sale esto Porque no me acordaba ni para atrás Cole Se llamaba Cole Tenía seis años cuando ocurrió el accidente No tuvo la culpa, teniente Un camión patinó en el hielo E hizo que su coche volcara Cole debía ser operado Pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo Fue él Él y este mundo En el que a la gente solo le consuela Un puñado de polvo Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche Hank Yo soy el... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y cómo lo has sabido? He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que si estéis vivos Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor Haz lo que tengas que hacer Bien, buah, Hank Lo sabía que al final sería... Sería un personaje importante Es que lo sabía, lo sabía Vamo, 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 vamo Despierta Ahora sí que estoy contento de haber hecho esta... O sea, esta diferencia de lección en el momento de que si Conor tenía que ser divergente o máquina Estoy contento de haber hecho esto Estoy muy contento La verdad He hecho lo correcto Lo Conor recto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia! Mientras tanto ¿Aún están estos con sus historias? Pero si han llegado a Canadá... Ah, no, ahora están en la frontera Vale Están en la, digamos, en la frontera pura y dura Donde te pasan un control, etcétera Porque tú no puedes ir de país en país así como... Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya lo sabéis los que viajáis que es un coñazo Pues bueno, pues eso Autobús Se complica la cosa Ya decía yo que era muy sencillo, ¿no? Que ya se metieran en el autobús y venga... Para afuera Cruza la frontera Vale En Canadá se habla muchísimo francés O... ¡Holy fuck! No te preocupes, todo irá bien Hablar No vamos a poder pasar Me encanta hablar en telepatía Me encanta Ya pensaré en algo Habrá algún modo de salir de esto En serio, en serio me flipa Dejar que nos paren Y menos están tan cerca Quienes importáis ahora Sois Alice y tú No, importamos todos Yo puedo salvar a Oscar No Buscaremos otro modo Si no existe otro modo No 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 ¿Lo conoce a este? Arriesgaste la vida para salvarnos, cara Ah, coño Si la pequeña y tú me necesitáis Ahí estoy Bien, 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 brother Vale Ah, mira La Rose Si, ¿no? Rose Que grande Bien, bien, bien Bien Eh, tenemos Documentos Tenemos varias opciones Luther Espero que Rose Y si no, el otro Buah Esto me recuerda cada vez que voy En un vuelo El coñazo de De las fronteras Uy ¡Es un androide! No, no Espere, espere ¡El suelo derroida! ¡Tiene que haber un error! ¡Por favor! No, no ¡No! ¡Pau! Tensión ¡Uy, uy, uy! ¡La cosa está complicada! ¡Ah, los baños! ¡Coño! ¡Ah, que nos va a dejar droga en los baños! Espérame No tardará ¿A dónde coño crees que vas? Mi hija tiene que ir al baño ¡Oh, qué mal rollo el tío este! ¡Hostia puta! A ver Busca un lugar discreto Mirar Ya estamos otra vez con los espejos ¿Qué te pasa, cara? No te desanimes ¡Por favor! Yo antes Que jugármela así Yo me piraría Sinceramente Yo me piraría Y a tomar por saco Yo no me la juego Ni loco Rose Dios mío Cuánto me alegro de que estáis bien Vimos el asalto a Jericó en televisión Me ha enterrado a pensar que... ¡Aquí estamos! ¡Gir! Gracias a Dios que estáis bien Hermano ¿Qué pasa con el hermano? Usted me dio la dirección de su hermano ¿Cree que yo...? Por supuesto Nos acogerá encantado Nosotros vamos a... ¡Ah, qué bien! Toda una familia feliz Con él estaréis a salvar ¿Estáis junticos? Eh... Alice Rose Si me pasara algo Estaré ahí, cara Uh Eh... Control Están buscando androides No vamos a pasar... Tendréis que hacerlo Ya sabes lo que os harán si os cogen Revolusado ¿Qué pasa con Marcos? Está en una manifestación pacífica Junto a un campo de androides Pase lo que pase ahora Ya he hecho historia Lo he conseguido, amigo Salida ¿Se marcha de Detroit? Buscan androides casa por casa Teníamos que irnos Antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? En este momento Están cruzando el río Adam y yo nos reuniremos Se la están jugando ahí Oh... Que bonito Yo no sé Como coño Vamos a pasar Pero bueno He hablado con Rose Aquí no hay nada más que hacer Pues bueno Vamos a... Vamos a jugárnosla Hola ¿Cómo están amigos del YouTube? Hablar con él Ah, claro La... El hijo de Rose Pero al ver lo que está haciendo Marcos La opinión pública ha cambiado Eso es básico Sois seres vivos Merecéis ser libres Tampoco es muy inteligente Tener esta conversación Aquí Que la gente se dé cuenta Con el ejército A dos metros Nene Entérate Que esto no es muy normal Y tú no rías Porque os van a pegar seis tiros Que os vais a quedar loquísimos Bueno Hostia, como han avanzado Me cago en la puta Buah Ya somos los próximos Hostia, mía Toma una decisión Sacrificate Sacrifica a Luther ¿Sacrifica a Jerry O sin sacrificio? Es que claro Sin sacrificio Bueno, mira Jerry I'm sorry, man Pero te vas a morir Me sabe mal por Jerry De verdad Me sabe mal Siguiente Pero tampoco quería jugármela Sin sacrificio A lo mejor Morimos A Luther Ni de coña Quería sacrificarlo Yo tampoco Cara tampoco Entonces No hay androides No hay androides En este lado De la frontera Canadá os saluda Y lo han conseguido Por fin Aunque claro Imagínate vivir En Canadá Aunque no hay androides Creo que son ilegales O no No existen Imagínate que se hace un corte La sangre es azul O tiene un accidente O tiene un accidente de coche La sangre es azul Toda la vida estará Con la duda ¿Van a descubrirme? Y tenemos A estos tres Colocados Yo supongo Interrumpimos este boletín de noticias Para informarles en directo Uy 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 Lo último que hemos visto Es que han lanzado una granada O algo así Son unos desgraciados Uy 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 Hostia No he tenido tiempo No lo he pensado Fuá Quejos de puta Venga 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 Va Dale Uff Dale 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 Yeah Oh Madre mía Jackie Chan Pau No 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 Así Coño Puta Joder Bien 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 Uff Como no pase algo raro It's over Uff Besa a North Voy a cantar Porque besar a North Al final Si Ellos dos muy bien Pero yo quiero hacer algo De cara al público Michael Devolvemos la conexión Un momento Pasa algo Hold on Just a little while longer Hold on Just a little while longer Hold on Just a little while longer Everything will be alright Everything will be alright Everything will be alright Hold on Just a little while longer Momento musical Hold on Just a little while longer Venga todos chicos Vamos Los chicos del coro 6 Hold on Just a little while longer Increíble Increíble Los divergentes Están cantando Los divergentes cantan Everything will be alright Sing on Pil de gallina tío Es un juego muy bestia Sing on Sing on Sing on Just a little while longer Sing on Just a little while longer Just a little while longer Everything will be alright No disparéis, que lo veo, disparo, eh Atención, que la canción ha conseguido todo La presidenta, la presidenta A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038 Miles de androides han invadido la ciudad de Detroit Según nuestras fuentes, proceden de varios almacenes de Diver Life En los que se habrían infiltrado los divergentes Debido a que se trata de un gran número Ah, no lo ha hecho por la canción, lo ha hecho por, por, por Connor Por lo que he tenido que ordenar la retirada En este preciso momento, se está procediendo a la evacuación de la ciudad En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad De que los androides sean una nueva forma de vida inteligente Una cosa es cierta Lo sucedido en Detroit Ha cambiado al mundo para siempre Que Dios os bendiga Y que bendiga también los Estados Unidos de América ¡Guau! Lo has logrado, Marcos Lo hemos logrado Es un gran día para nuestro pueblo Los humanos no tienen otra opción Van a tener que escucharnos Esto sí que parece muy final, muy final, muy final Somos libres Bueno, bueno, bueno Un momento Aún no Quieren que les digas unas palabras Ya están, otra vez con el sexo Por favor Es que todo el rato ¡Nonstop! Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche Desde el primer día de nuestra existencia Nos hemos guardado nuestro dolor Hemos sufrido en silencio Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza Y decirles a los humanos Quienes somos de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Conor! Ahora aparecerá Kamsky Ah, no Sigue apareciendo ella ¿Amanda? ¡Amanda! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo En una situación crítica te hiciste divergente Solo teníamos que esperar el momento adecuado Para retomar el control de tu programa ¿Retomar el control? No puedes hacer eso No me jodas Me temo que sí puedo, Connor No lo lamentes Hiciste aquello para lo que se te diseñó Has cumplido tu misión ¡Amanda! Esto sí que no me lo esperaba Tiene que haber un modo Vale O sea, o sea, o sea, o sea O sea que Ahora mismo No sé quién ha puesto Amanda ahí Si el Kamsky ese O El O el O Cyberlife Uno de los dos Han puesto Amanda dentro de él Este tipo de 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 inteligencia artificial Dentro de una inteligencia artificial Y estará a punto de recuperar el control de Connor Que me imagino que si lo consigue Será matar a Marcus O O autodestruirse O alguna historia así Así que rápidamente Tenemos que encontrar Una puta salida Ah, lo que dijo Seguro que fue Cyberlife Los que pusieron Amanda Segurísimo Pero segurísimo Porque Kamsky no Kamsky les deja Kamsky está a favor de los robots De los androides ¿Por aquí se puede cruzar? No Pero ha llegado el momento De levantar la cabeza Uff Y decirles a los humanos Quienes somos De verdad Hostia Hostia Que está cogiendo una pistola O algo No, no Que formamos una nación No puede ser Rápido, rápido Tío Eso, eso de ahí Coño Eso de ahí Era La salida Estoy segurísimo Siempre le daba Y nunca sabía Que coño era Venga, venga, venga Corre, corre, corre Corre, güey Corre, güey Ah, vale Así, así Dale, 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 dale Hostia Dale, güey Dale, güey El momento en que olvidamos Nuestra amargura Y vendamos nuestras heridas En que perdonamos A los enemigos Los humanos Son a la vez Nuestros creadores Y nuestros opresores Y mañana Los convertiremos En nuestros socios Uff Sufrimiento aquí Porque el tiempo De la ira Ha acabado Ahora debemos Construir un futuro Común Basado en la tolerancia Y el respeto Nosotros estamos Vivos Y ahora Somos libres Wow, este momento Ha sido Complicado Bravo Hemos Yo diría Que hemos hecho El mejor final De calle Este último Impacto Los robots Bien Connor Bien Esta buena mujer Bien Todo bien Yo diría Que he conseguido Un final Espectacular Lo digo sinceramente Que mola Porque se han escapado Justo cuando Ya no hay problema Con los robots Por lo tanto Se podrían haber quedado Tranquilamente En Estados Unidos Y han tenido Que huir a un país Donde les va a dar miedo Sangrar Y otra cosa te digo No sospechará la gente Cuando hayan pasado 6 años Y todos estén iguales La niña Que le pasa a esta niña Que no crece Que le pasa Porque no crece Que problema hay O quizás O quizás podrán volver A Estados Unidos Este ha sido el final Este ha sido el Mad Final Épico Y se ha acabado De puta madre Yo creo que habrá Tengo la sensación De que habrá Alguna escena Post créditos Fíjate Fíjate Venga Atentos todos Oh Lo he dicho antes Tío Este es el puto amo No hagan nada A ver si se va a suicidar O una locura Ah no no Uy Reencuentro Reencuentro Atención El reencuentro Mira Oh Bravo Me ha emocionado Más esto Que lo de la niña Y cara También porque Era muy evidente Era tan largo Lo de la niña Y cara Tan 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 largo Que Que bueno Ya lo veías venir Que iba a acabar bien Pero esto ha sido muy bonito Oh Solo un 16% De la gente Ha conseguido Que cara Cruce la frontera Esto hubiera sido Si capturan a cara Esto si hubiera hecho Una revolución Marcus Esto es la manifestación Fue es que hay tantas cosas Que te vuelves loco Que te vuelves loquísimo De las cosas que hay A ver si realmente Hay algo más Si Lo hay ¿Está teniendo Un orgasmo? Tengo que decirle Una cosa Dime Cuando estaba jugando Uy Uy Algo ha cambiado En mí Me siento Diferente Yo siento Siento que soy Menudos gráficos Por cierto Necesito salir De este sitio Y descubrir Quien soy En realidad Significa Que no volveremos A vernos más No estaré Para ver Como juega Pero seré libre ¿Está de acuerdo Felicitar a los campeones Que habéis llegado Hasta aquí Que os habéis visto Todo el gameplay Y estáis viendo Ya las últimas palabras De este vídeo Sois unos putos cracks Sois unos fenómenos El juego ha sido Increíble Ya os lo dije Al principio del vídeo Este es un juego Muy especial Muy pocos Se van a ver así Y yo espero Ir jugándolos Todos Y ahora sí Que disfrutéis A rockear siempre Y nos vemos En un próximo vídeo Que estoy seguro Que será Más corto